Que bien silbo, mira, ponela arriba Si lo hagas bien, eh, verdaderamente si Esa es la parte difícil No, porque lo importante es silbar para adentro y para afuera Entonces vos podés silbar todo el tiempo, mirá Pero es re difícil Mirá, escuchá Hacé la base El acorde que quieras, yo me adapto No te hagas el Mach 7, es reggae 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 ¿Por qué ese tema? ¿Por qué es alegre? ¿Qué crees que tiene que...? Lo hace alegre. La cadencia, el ritmo, es como un... Eso. ¿Vos por qué pensás... Buenos días. Hola, perrita navajera. Qué lindo verlo temprano. Es hermoso tenerte acá desde tan temprano. Oledora de Navarra. A mí no es tan temprano igual, pero yo llevo hijas al jardín. No empecé, ¿eh? Sí. No, no voy a hacer chistes. No, pero lo que quiero decir es que... Soy uno más. Mi único miedo en este lío... Masacre. La canción es muy linda. Eso te iba a preguntar a continuación. Mi único miedo, y yo te lo quiero blanquear, como para que sepas cómo me siento internamente. Dale. Mi único miedo es que sea mucho tiempo de voz. No, eh... Entiendo que... Como quiero ver... Quiero ver... Mirá. Quiero ver si sobre... Como ese es mi miedo en el programa de hoy. No. ¿Qué pasa a las once y media antes? Quemarte como artista. Vengo a sorprenderlos a que hoy tipo una, o sea, una y diez, cuando hagan una especie de balance final, allá, ¿no? No acá. Sí. Digan... Qué bien, Tincho. Bien. Y vos... Como lo que sumó. Ayer aprendimos muchas cosas en el programa, eh... Traje por ahí videos de más, ¿no? Ayer. No, no, estuvo bien, sí. Vino Kenny Duprat, que es la dupla creadora de, entre otras cosas, el encargado. Y nos contaron que ellos dos son directores de las cosas, pero ellos dos, cuando están dirigiendo, cuando están en set, digamos, están en el lugar, con Franchela ahí, con el Puma ahí, y todos los asistentes, los directores, iluminadores, fotografistas, foquistas. Ellos nunca discuten entre ellos, porque yo digo, hubo, estos dos se deben trenzar, es muy difícil de dos decisiones de dos personas que saben. Es como, uy, no, por favor, para mí eso debe ser hartante. Pero públicamente dice que ellos no, es un bloque que se cagan a trompar en una oficinita y salen de la mano. A mí me gustan las duplas de sociedades, porque siento que es un complemento. Seguramente el otro tenga una parte que vos no, o la haga mejor. Los egos son bravos. Es cierto. Pero creo que ellos no la pegan de alguna manera, entre comillas, de grandes. Bueno. Grande, digo, no, o sea. Sí, no sé pegarla. Más que a los 18 eran dos roquetes, o sea, hoy tienen el reconocimiento. ¿Y vos qué decís con eso? Que es mejor. Que es mejor. Tengo casos armados. A ver. Roberto Moldaski. ¿Qué? Sí. La pega de grande, y es un tipo para mí muy centrado para quién es. Sí. Eduardo Sacheri. Sí. Perdón, la teoría detrás de esto, para aclarar, es que para vos, si la pegan más de grande, llegan más armados al momento de... Exactamente. Y entonces... Tenés los pies más sobre la tierra. Me gusta tu teoría. Hay una cosa, hay algo de madurez, de vida, ya de experiencia de vida, que me parece que te la crees menos, o no te la crees, o entendés. Para mí, cuando tenés un emprendimiento, lo que sea, y laburás con amigos, en el mismo escalón, es peligroso. Más si te va bien que si te va mal. Porque si te va mal, estás espalda con espalda, pero si te va bien, empieza a aparecer el venenito del ego, que es lo que hablamos siempre, que todo lo arruina. Que es natural, nace en el estómago para mí esa sensación, ¿viste? Y no se maneja, no es de malo. O sea, el que tiene un ego por ahí que le afecta algo, para mí no sé si se puede manejar, para mí cambia solo. ¿Sabés qué? Para mí es una... Creo que tenemos de nuevo un cosito en el micro. ¡Toro! No, para mí depende mucho de cómo uno, digamos, de qué es lo que le importe a uno. Por ejemplo, si a vos lo que te interesa es la fama, o si a vos lo que te interesa es el éxito, pero solo en un sentido como personal. ¿El hermano? No, ni siquiera. Te digo, como que lo que te importa es el ego, vos, que hablen de vos, qué sé yo, va a ser muy difícil que construyas una dupla. Totalmente. ¿Entendés? ¿Cómo es? Para mí, si tu construcción del... Que no está mal, son solo estilos. Si tu construcción del ego... Estoy flayendo en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Si tu construcción del ego es muy tuya, o sea, de que vos querés... Pero el ego es tuyo. Por eso se llama ego. Pero hay distintos tipos de ego para mí. Hay uno que es el de, yo quiero que me miren a mí, yo quiero estar solo en la cima de la montaña y que todos los reflectores apunten a mí y que la gente se arrodille y me adore. Sí. Llevado como muy al extremo. Obvio, obvio. Ese ego para mí es sí o sí solitario. O sea, es solitario. Va a ser muy difícil que vos construyas una dupla porque vos lo que querés es justamente la sensación de estar solo ahí y llevarte todo el crédito. Primero en el cartel. Claro, que sea todo para vos. 18 grados nublado en Washington, D.C. Ah, importante y lucro. Sí, sí. Está bien. No, y después creo que hay otro tipo de ego por ahí que tiene que ver más con romperla, no sé, o en un sentido grupal o en sentir placer igual de pertenecer a algo más grande, no sé. Pegarla como banda de rock. Por ejemplo. Pero fíjate, mirá, acá hay... Y las bandas de rock, ¿cuándo empiezan los problemas? ¿Cuándo les va bien o cuándo les va mal? Hay algunas que terminan su carrera sin haber tenido problemas. O porque se da muchas veces que el líder vocalista, frontman, como le quiere hacer cada uno, se va y se va mal. Y bueno. Tenemos casos, ¿cuántos? ¿10.000? El baiano. Sí. Mirá. Pasa mucho, digo. Escuché esto, Rage. Dale. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Escuchame la concha bien de tu madre. Ahora que tengo más ejemplos. Vos dijiste que ayer Messi iba a hacer dos goles. Bueno. ¿Y cuántos hizo? Por algo el fútbol. ¿Cuántos hizo? No jugó bien. ¿Cuántos hizo? No hizo ningún resultado. Y ayer le dije, no le va a ganar enojar al lío. Estaba enojado, jugó enojado. Mirá, Martín, vamos a hacer un repaso de lo que pasó ayer. Ahora que lo de Lego me gustaba. ¿Eh? Tenía una más de Lego. Sí. A ver. No, no, no. Yo me voy a anotar acá. Anotate algo de Lego. Sí. Y vamos a charlar de Lego. Vamos a charlar también de las bandas. Sí. De Lego también, porque hay un montón de Lego. Sí. También quiero saber qué es lo que a vos, cómo describirías que esa canción que tocamos es alegre. Me encanta. O sea, una persona que no hace música, cómo describiría eso como alegre. Hermoso. Para no decir un boludo, ¿no? No, para nada. No, 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 no iba por ahí. Mirá, Martín, vos ayer dijiste cosas. ¿Verdades? Algunas. Dijiste cosas contundentes. Sí. Hasta diría que te agrandaste. Jamás. Vos, escuchalo a él. Porque ¿sabés qué? ¿Sabés por qué? Porque el gerente artístico del canal más escuchado hace lo que se le canta el orto. Así que respetá los rangos. Ahí tenés razón. Luqui. ¿Sos vos, Luqui? Escúchame. No, no, no. ¿Ves que hacés una de más? Estaba perfecto construido el drama. Después se me acordó luego. Escúchame. Si vos estás en una jaula. Vos estás en una jaula de mmm, o de ufk. Lo que sea que sea. Sí. Y el tipo, vos lo noqueaste. Y le pegás una trompada más en el piso. Lo podés matar. Bueno. ¿La metáfora la entendimos? Sí, la entendí. Bueno. Dale. Decirle, Luqui. Mirá. Ayer vos te confiaste. Él es así. Declaraste con total liviendad cosas muy fuertes. Muy fuertes. Y te lo advertimos en el momento, además. Te dijimos, Martín, ojo con lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué arriesgar esto? Inclusive hubo una apuesta al respecto. Vamos a repasar, porque hay gente que no vio el programa de ayer. Por ahí nos sintoniza hoy. Que quizás nos está descubriendo hoy. Sí. Ayer pasó esto al aire. Buen Zócalo. Adelante. Control, por favor. Bueno, es noticia otra vez. Hoy juega Inter Miami. Hoy, acuérdense, hoy Leo Messi hace dos goles a C. Uf. Oh, pero ¿qué es esto? Si hoy se quiebra. Hoy se quiebra. No laburás más. No laburás más. No hagas más. A favor y en contra mío pueden poner este video mañana. Bueno. Fijate cómo me atajo, ¿no? ¿Cómo? A favor y en contra mío. Después nosotros de advertírtelo al aire y decirte, Martín, ojo con todo esto que estás diciendo. Sí. Vos lo repetiste. Más confiado aún y dijiste lo siguiente. A ver, no hagas enojar a Messi. Ya te lo digo, Fernando Ortiz, ya es tarde. Porque está enojado Leo y hoy va a jugar enojado. Y encima no jugó el partido de ida. Hoy Messi hace dos goles. Y los titulares en los diarios, hoy me despierto porque no pude ver el partido ayer. Con el diario del jueves. Para mí te estás despertando. ¿Eh? No, no. Debajito hoy me despierto, todavía te estás despertando. Sí, hay algo de eso. Igual. Con los titulares del jueves. Sí. De los diarios de la mañana. Sí. Cuando Lucas le llega el perrito con el diario en la boca. Sí. Abre el Página 12, el ámbito financiero, La Nación, Clarín, Crónica, La Capital de Rosario. Sí. Me parece que deberías opinar de alguien no tan relevante. Porque quedaste ante todo el planeta como un pelotudo de mierda. No con dos personas o con un club. Porque si vos decís, mañana Gimnasia de Grima de, no sé, Jeva le gana un club de Rosario. Queda ahí. ¿Entendés? Pero si vos opinás el número uno, después tenés que cerrar el orto. Y tenés que cumplir con lo que apostamos. Y nosotros apostamos que si eso no sucedía, yo te acostaba acá boca abajo y con un bisturí te hacía branquias en la espalda y te tiraba vinagre de alcohol. Y lo vamos a hacer. Si querés te pongo benzocaína primero, para que no te duela tanto. Te pongo un poquito de benzocaína, esperamos 10 minutos y lo hacemos. Pero yo no le puedo mentir a mi público. Yo como último. Él se debe a su público. Sí. Es un líder. Exactamente. No, eso lo sé. Bueno, Martín, yo hoy me despierto y los titulares que me encuentro son estos. ¿Titulares? Los titulares. El Inter de Miami de Lionel Messi quedó eliminado de la Concha Champions y estallaron los memes. Me encuentro con otro título. Esto es de TN. Paso a Ole y dice, se terminó la Concha Champions para Messi. Dura derrota para el Inter de Miami ante Rayados de Monterrey. Hay que cambiarle el término a Concha Champions para otro día. Paso y dice, Inter de Miami jugó muy mal. Muy mal. Y fue eliminado con una derrota contundente frente a Monterrey. Todo cierto. En la nación. Sí. Sigo. Y dice, Monterrey desnudó todas las debilidades y a Lionel Messi se le cayó un objetivo. Bueno. Hay rage. Otro enfoque ese. Le agradezco a Peter Alfonso. Hoy Messi hace dos horas. Sí. Que nos mira. Sí. Porque ayer yo, cuando veo, el partido era 23.30. Sí. Me relajo en casa y me hice un Whiskola. ¿Vos que tenés Apple TV? No. ¿Y cómo viste? Ahí me cae la ficha. A las 23 y 26 con un Whiskola. Querías verlo. Disfrutando de mi living y de lo que coseché. Me doy cuenta que no tengo para ver a Messi. Claro. Porque tenés que tener una plataforma que para mí es la menos popular de todas. Sí, sí, sí. Starplast también lo daba con ESPN, pero tenés que tenerlo pago. ¿Y no tenés Starplast? No. Ah, está en la austeridad absoluta. Me doy cuenta que es un abril como en la lona. Starplast ya hoy es... Bueno, tendría que tener... Ahí me colgué, yo qué sé. ¿Te colgaste de dónde? No, no. Hasta ahí nada. Tiro un tuit. Sí. Y me empiezan a responder Daniel Arcucci. Y Peter Alfonso, que nos mira y mandó un abrazo, me manda el link que tenía que mandarme. Para verlo gratis. Fue Fox Sports México. Está bueno el mensaje. Entonces... Te faltó poner ese tuit. ¿Alguna web para ver truchita el partido? No, no llegué. Claro, yo no quería trucha. Quería una solución. Dije que iba a poner en el chat de vecinos de edificio. Si alguno tenía, me sumaba desde el edificio e iba. Y ahí Peter Alfonso... ¿Me mostrás tu chat del edificio? No, lo tiene Meli. No lo tengo yo. Ah, ok. Lo pusiste de... Mirá, mirá. Qué buen zócalo. Lucas, ¿sabés qué me gustaría silbar? ¿Qué? Karel's Whisper. ¿La podés sacar? Uy, a ver. ¿Podés ponerla primero? Mira, Luqui, pero hay que verla la intro, Lucas. Que es como... Tiene una armonía linda. Mirá, ahí está. Bien, Luqui, sácala. La menor, ¿no es? A ver, a ver, parado. Gracias, Ramírez. ¿Puedo empezar? Dale, vamos. Vamos, vamos a ver. A ver. Verá, Cafino. Ay, chí, chí. Are you ready, are you ready, love? Do it, 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 do it. Chicos, Silvando Day. No, 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 no. Muy lindo, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Aparte, mirá, ya empieza acá la popu. Silvá, silvá, el sensei de las pastillas. Armá tú, Hernán. Sí, barato, era todo. Sí. Qué fácil era hacer un programa, ¿no? ¿Qué pasa? Podés silbar la de Guns N' Roses, si no. ¿Cuál? Patience, que Axl Rose hace toda una parte silbada. Oh, no la tengo, boluda. Dale, boluda. No te vas a la rara, boluda. No me vas a la rara. Es un temor. Solo Guns N' Roses. Dale, dale, snop. No, no sabemos lo que es. Martín, vos... Tengo algo del ego, ¿eh? ¿De él? El ego, sí. Ya recuperamos lo del ego. Mira, Martín, yo tengo un blog de notas que se llama Aire Hoy. Hoy el programa es esto, silbar canciones y al que no le guste, que se vaya. Gracias, Luciano, perdón. Marianito Rubio, mi enviado en el viejo continente. 25 grados en Madrid, cielo despejado. 28 grados para este fin de gracias, Marianito. Disfruten ahí de Madrid, una ciudad de verdad, ¿no? Como Estados Unidos, que es de Durlock. Eso, bien. No, eso está claro. Y me gustan los que escriben Madrid, con tilde de I. Sí, la D. Madrid. Madrid. Sí, se dice así. Silbona del Bahiano. Qué bueno el Silbando Day. Estamos yendo a la puerta. ¿Dónde está Juli Lucero? No se van con el mainstream. No es que no se... Ya son dos. No. Está Silbando el Duki. Silba Patience, de los Gans. Es esa. Es esa. Patience. Patience. Ah, encima la decís en inglés. Si pállate, hacé la argentina. En vez de decir paciencia, decís painture. Patience. Tengo una pregunta, Lula. ¿Qué estás más cerca de decir, por ejemplo, qué suena mejor para vos? Sí. Si tuvieras que decirlo. Pensalo lingüísticamente. Aguante Boca o Aguante River. A ver. ¿Qué suena mejor para vos? Para mí... Para mí River, porque esa guía es más filosa. No. ¿Qué suena mejor? Para mí la O es mejor. Entonces, ¿qué es lo que suena mejor? No lo voy a decir. Automáticamente subís arrobando a Casla. Arrobando a la barra. Casla, barra, guión bajo, picante, barra. No, porque me sigue la botella. El domingo va. No quiero. ¿Cuándo va, Wos? Ya vas a caer, ya vas a caer. No, no voy a caer. ¿Cuándo va, Wos? Muchas vueltas, Dios, Wos. ¿En serio? Sí, demasiada. Lo estamos esperando hace dos años, Wos. Escucha. Pará. Yo lo de Lego lo tengo anotado, Martín. Vos quedate tranquilo. Vamos a charlar de Lego. A mí me gustaba esa charla. Te lo juro. Es que a mí también. Y la vamos a charlar. Pero te quiero hacer una pregunta antes. Cuando vos escuchabas el... ¿Es que ya estás más despierto? Cuando escuchabas eso, a vos te daba alegría. Sí. O te transmite alegría. Sí. ¿Y qué sentís que es lo que hace que te transmite alegría esa música? Calculo que hay una explicación neurológica de esas de cierta encima o cierta, ¿no? Sí, eso no sé. Tiene algo de buena onda del ritmo. Hay algo que hace que el cuerpo y la mente estén bien. Sí. Hay temas positivos y linda onda. Sí. Yo tengo uno de Van Morrison que me pone de buen humor. A ver, ¿cuál? Days Like This. Days Like This. Lo vi una vez en una escena de La Casa de Papel. Sí, qué gran serie. Ah, y te quedó ahí impregnado esa sensación. Sabía que tenía Van Morrison, pero ahí como que recordé el tema y la escena y me pareció como... Esta es. Uy, re lindo esto, Martín. Es re lindo. A ver si me acuerdo qué escena es. Es medio de un amanecer. Es una escena romántica. ¿Esto sabés para qué lo usa mucho en las series? Para un nuevo amanecer. Eso, tío. Es lo que acabo de decir recién. En Lost, por ejemplo, en Perdidos, terminaba un capítulo muy heavy y al otro día empezaba Paneos de la Isla. Todo despertándose. Sí. Sawyer fumando un pucho. ¿Qué serie perdidos? Lost. Esta escena igual era... No, me sorprendió porque no era tan... Era un fútbol mixto. ¿De qué estás hablando, Martín? En la serie, en la que hace papel, se ponen a jugar... Ah. Se ponen a jugar... Se ponen a jugar... ¿En un patio? En una especie de canchita de pasto. Ok. No sé de dónde la sacan, no me acuerdo. Y juro que no estaba drogado yo ahí. Pero están jugando un fútbol mixto y aparece Days Like This. ¿Le das a Úrsula Corberó? Sí. Pajero. Pero con el consentimiento de ella, que no lo tengo. Ok. No, obvio. Entonces no. Claro, entonces no. A ver, mi Gin Tonic de Calamaro. Es la mayor, la menor, mi mayor. Ya. ¿Sabes cuál es? No. Mira, paró. Para ver bailar voy un club. No, no la tengo, perdón. Que dicen que se ve. Ah, esta. Está dedicada a alguien esa canción. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Contá todo lo que sabe. Pero se sabe... No, eso es Rage. Esto es data. Rage sabe de todo. Pará. Martín. Por eso quería que me inviten más tiempo. Dicul y Lucero no se bancó el mainstream. Escuchame. Ya lo expliqué. Yo no soy, porque me escribí la foto que me apareció. Yo no soy Sofí Molandí. Uy, qué linda foto. Adiviname cuándo es esta foto. A ver si te las caras... ¡Ay, Lucas! ¡Ay, chocaron un iPhone con un iMac! ¿Cuándo es? Pará, que a la gente... A las 10.30 ahora... Debes ser él. Tenés que mostrar ese luz ya, porque la suba... ¿Digo lo que pienso? No, porque a las 10.30 me cambia la foto. Ponela en pantalla. Mandásela Lula. Y el que adivina de dónde es, cuándo fue, tiene premio. Yo quiero saber, pero no... ¿Andás con ganas de ganar dinero hoy? Sí. Mirá que te armamos una colecta y te llenamos de plata el Mercado Pago. Bueno, como quieras. ¿Cuál es tu alias? A ver, prestame tu Mercado Pago. Tomá. No sé si le pide mi... Sí, pide tu cara. A ver. Pará, pará, a ver si lo puedo hacer. Dale. No te va a reconocer con un buzo. A ver, pará. No, pará, acélo. Dale. ¿Sabés lo que me pasó, Luca? El día que me compro el iPhone 15, tenía una fiesta de disfraces. Yo estaba disfrazado de Shrek. Entonces, cuando me pide que le setee el Face ID, yo tenía puestos las orejitas de Shrek, la nariz ancha y estaba pintado de verde. Y te sale no reconocido. Entonces, ahora, cada vez que quiero desbloquearlo, tengo que ponerme una máscara de Shrek. ¿Me explico? Sí. Ah, por eso andás con ese bolso gigante por todos lados. Sí. ¿Entendés? Igual te tiene un truco, Migue. Podés cambiarlo. Podés hacerlo de lugar para que ponga tu cara. A ver. Pará, no encuentro esa foto, boludo. ¿Cuál es el alias? Tengo la menor idea. ¿No conocés tu alias? Te vamos a llenar de plata, Martín. Me rompiste las pelotas. Quien no conoce su alias, no conoce a su corazón, Martín. ¡Eh! ¿Cómo sabemos tu alias, Martín? O digo tu celu. No, no. No digas. Te diría que no. A ver. ¿Cómo sé el alias en Mercado Pago? Tu CBU. Yo sé, dame. Pará. 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 No, posta igual. Pará, porque siempre hay un boludo que lo decimos mal. Ah. Te lo voy a cambiar. ¿Cómo no tengo la foto? Acá está. Perdón. Pará. Tardé una banda en pasarla. ¿Me vas a inventar un alias que vas a hacer? Pará. Ok. El tema del ego me ha gustado, hermano, linda charla. Lo vamos a charlar lo del ego, Martín. Lo tengo anotado. Ahí, listo. Dinero Corvina es el alias. Dinero sin punto. Dinero Corvina. Corvina con B corta. Dinero Corvina es el alias de Rage. Y en este momento tiene 6.000. Con B corta, ¿no? Son dos viajes de subte y unos perlitos pep. Sí, con B corta, joder. Por las dudas. Dinero Corvina es el alias de Rage. Si llega 100 lucas. ¿Eh? ¿Qué? ¿100 lucas? ¿No se lo merece? Sí, obvio. Ah, bueno. ¿Se lo merece o no? Además la gente está con bochadita, boludo. La gente está dulce. Claro. Si no llega... Es un momento del país para derrochar. La verdad es que sí. Si no llega 100 lucas, no seguimos. Gracias, Ezequiel Guzmán. ¿Te deseas unas horas, Martín? Tiene todas activadas las notificaciones. Entonces, todos los que están depositando le dice Claudio Darío. Gustavo Alonso ahí envió. 1.000 pesos. Martín Aguirre envió. 6 notificaciones de Mercado Pago. 19 notificaciones de Mercado Pago. Gracias, Cristian Ezequiel Rodríguez. Gracias, Pablo Mauricio. 3 pesos, Ratatouille. 7 notificaciones de Mercado Pago. Ya tenés 15 lucas. Mirá. Iván Agustín Rosendo. Estoy para venir siempre. Ya tenés 18 lucas. Ya tenés 18 lucas. 5 notificaciones de Mercado Pago. 6 notificaciones de Mercado Pago. Gracias, Andrés. O sea, a esta hora estaría en casa comiendo pepa de membrillo. Gracias por ayudar a UnRage. Ya tiene 40 lucas. Increíble. Hoy te vas con un palo de acá. Hoy sos millonario. ¿Me escuchaste? Hoy te vas con un palo. Es un programa del moro. Escuchame. Hoy te vas con un palo de acá. ¿Sí? ¿Ok? Martín. A la noche, ¿qué haces? La invitas a tu comprar un buen ramo de flores. Sí. Lo despeluchás. Hacés un buen camino de rosas. Vas a la farmacia de acá de Humboldt. Comprás un Invictus. Dale. Te lo colás bien colado. Te lavas bien todo. Te afeitás esos cuatro pelos que tenés. Que de última vez es como no tener nada. No, del perfume te quería hacer una consulta. A los dos. Y luego te abro el... Escucha, Martín. Hoy Martín se hace millonario. Ahora te escucho a tu atención. Pero pará. Yo quiero decir algo. Un palo, dice uno. Vamos por el palo. Están lloviendo estrellas y notificaciones. Hoy te vas con un palo de bochillo. ¿Por qué tenés activadas todas las notificaciones? Bien de Virgen. Todo. Cualquier cosa que te llegue a... Escuchá. Hay una consigna. Que es que ese palo, si lo juntás, te lo tenés que gastar hoy a la noche. ¡No! ¡Boludo, esto es joda! ¡No! ¿Qué? ¡Ojo! Pará, Martín. ¿Cuándo? Ya juntó... Ya tiene 300 lucas. ¿Qué? No, no es justo. Pará, pará, pará. Están del orto. Están del orto. Pará, pero ¿por qué cambia? ¿Qué lo tenés puesto laburando? No sé. No, porque debe haber gente que deposita un peso. Que deposita confianza en nosotros. Escuchá, Martín. No, pero tenemos que ver qué... Después nos tenés que contar qué hacés con esta piota. De las maneras más productivas de mi vida. No, ya sé, ya sé. Hasta el palo no paramos. Hasta el palo no paramos. Sí. Voy a depositar. Sí, yo también. Chicos. Dale. Martín, tengo 2.994 pesos en la cuenta y te voy a transferir todo eso. Dinero Corvina. Sos un amigo, pero no hace falta. Mercado Pago. Con el nombre. Transferir. Ah. Yo. CBU Algas. Dinero Corvina. Acá. Por ahí no me compro más la camiseta trucha de la sección. Me compro una oficial. No, ahora tenemos que ver... Voy fuerte, ¿eh? ¿Vas fuerte, en serio? Sí. Dale. Muy fuerte, ¿eh? No. ¿Qué pusiste? ¿Eh? No importa. Uf. Y bueno, no, tampoco tanto. Está bien. Eh, lo razonable. Está bien. Un buen vino. Sí. Escuchá. ¿No te depositaste, Gonny? No te vi depositando. El afecto está igual, Gon, tranquilo. Con todo respeto, no... No te vi depositando, digo. No voy a depositar. ¿Eh? No voy a depositar. Oh, mirá el representante del capitalismo. Pero es para Martín Reich. Es para ser rico a este boludo. ¿Me estás jodiendo? Claro, representante del capitalismo. Uso la misma guita para ir a comprarme algo que me guste. No. No. Ah, o sea, no te gusta la alegría. Pero pará, pero vos acá podés intervenir sobre... Vení, vení, vení. Podés mejorar la vida de este hombre. ¿Qué somos? Una organización sin fines de lucro. Sí, no, con fines de lucro. Un palo queremos juntar. Escuchá. Con fines de lucro. ¿A vos no te gustaría que él hoy tenga una plata con la que no contaba ni en pedo? ¿Sabés lo que es? Para la noche hacer lo que quiera. Tipo, puede ir hoy a... Lo que pasa es que yo a Martín lo conozco... Si vos depositás 100 lucas... Si vos depositás 100 lucas... Vení, vení, vení. La energía... Vuelve. Y te digo una cosa. Si vos depositás 200 lucas... La semana que viene... Te van a faltar 200 lucas. Podemos hacer dinero, Goni. Y te va a convenir más hacer esas campañas que trabajar en Oida. Eso ya es medio estafa piramidal. Eso ya es medio estafa piramidal. Si traes a cinco amigos... Claro. Y todos depositan 200 lucas... A mi cuenta... A mí de Granados... Claro. Podemos ir a comer a Osaka todos los días. Che, ahí me sacó 100 morgado. Me sacó 100 morgado. ¿Puede ser, Claudio Morgado? Poné, poné... ¿Por qué? Poné... Poné tu coso. No, aparte yo me lo conozco de los pasillos. No sé si la va a gastar en... Palopa y en mi Martín. ¿Qué sé yo? No, no. Martín. Martín. Ya juntaste más de 400 lucas. Voy por el Aston Martín hoy a la noche. Martín. Gracias, Martina. Quiero saber qué harías. Un auto que siempre me gustó. Quiero saber qué harías, de verdad. ¿Por qué no? Este teléfono no actualiza. Che, es un buen iPhone. Gracias, Morete. Manuel Francisco. Manuel Morete. Al parecer era el de... Mi primo. ¿Cuánto va? El otro día apareció Salomone. Arriba de 418 lucas. Dice... Perdón, nada que ver, pero el otro día que apareció Salomone, descubrí que Lula es su hija. Claro. ¿Puede ser que esté mejor ahora que cuando estaba con Tinegi? Sí. ¿Está bien, no? Sí, sí, está muy bien. ¿Hace el amor para vos, él? Sí, obvio. ¿Tiene novia? No. Creo. Free fly. Creo, pero estaría bueno. Yo quiero que tenga novia. ¿Sí? Así que si alguien quiere ser la novia de mi papá... Es un re-hombre. Es un re-hombre. Gran partido. Es un polista. Es un re-hombre. Tiene una gran virtud. Es un tipazo, pero sabe vivir. Sí. Disfruta de la vida. Es verdad. Y tiene dedos gordos. Cosa muy difícil. Sí. Es un buen indicio ese, dicen. No sé. Hay que saber disfrutar de la vida. Y sí. Y él sabe. Es muy caballero. No se estresa. Le gusta hacer... Bueno, no pasa nada. Es un mercodilista. Ah, no se estresa. Le gusta hacer lindos planes. ¿3-0? ¿Eh? ¿3-0? 5-9. Ahí va. Gran partido, entonces. Gran partido. Así que si alguna... Pero él quiere o vos querés y él no quiere. Yo quiero y él quiere también. Es un romántico. Migue, ahí está. Va a ser un... Rechi va a ser un yo me quiero casar y usted. Ay. Que venga. Venga mi papá. Sí, claro. ¿Sabés con quién lo tenemos que meter? Ah, pero tiene novio. ¿Quién? No, no. La mamá de la milfona. ¿Eh? ¿Qué milfona? Pará, ojo que estás al aire, ¿eh? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ré! Igual re. Reba. Reba, ¿no? Increíble. Lo que pasa es que tiene novio y es un divino el novio. Claro. Pero bueno, lo podemos hacer cagar. Escuchá. No, es un candidatazo. Uy, parejaza esa. Proponen acá, proponen... Ahora quiero hablar de una cosa. Sí. Anotá, por favor. Y voy a decir más. Cuando alguien se casa y pide dinero, ¿no debería no poder casarse por no tener dinero? ¿La concha de tu madre? Ahora en cinco lo hablamos. Eh, mire, te propongo reemplazos para la chica que no se bancó el mainstream. Sol Pérez, Mika Vichiconti, Paula Chávez, Morena Bertrán, Sofí Martínez. Anotamos. Anotamos. Avante Peñarol. Eh, bueno. ¿Viste como que la gente... Hacéle las branquias de una vez que me quiero ir. Bueno, Martín. ¿Querés ir con lo de Lego? No. Ah. Lo de Lego, bancalo. ¿Tres cero? Ya va a suceder. Cinco nueve. Está bueno que te lo roben, apenas salís. Porque después te voy a contar... 500 lucas. Te quiero un ejemplo de Javier Portales. Pará un segundo, Martín. ¿Qué harías con este dinero hoy a la noche? De verdad. O sea, porque tenés que gastarlo bien. Lo tenés que gastar sí o sí hoy, ¿eh? Sí. Bueno, aparte se lo tocó dar a Claudio, el papá de Lula. Porque la última cena me la invitó él. Está bien. O sea, que me dice que... No, o sea, apagar de... Le contá algo a Pochoclero. Esto es un show. Ok. El Invictus es... ¿Cuánto sale el Invictus? Pone. Pero es necesario. Un almuerzo para los pibes, ¿no? ¿Eh? Pará, no, no. Un almuerzo para los pibes. Claro, yo soy como amiguero. O sea, me gusta la que tengo repartirla. Ok. ¿Cuánto sale un Invictus? Fijate. Vamos a empezar ese número. Pero, ¿podés explicar por qué no salió lo de Escuela de Rock? Pará, desplamos. Perfumes no suelo comprar. Porque el Dr. Reich, mi padre... 140 lucas. ¡Eh! ¿Eso sale que se te pare? Ah, no. Pensé que estabas hablando de un perfume. Yo también. El Invictus Tadafilo. Pero no lo venden en Mercado Libre. Ajá. Yo también me suelo hablar de perfume. Tadafilo, Invictus, precio. Todas las últimas búsquedas en GUL lo van a quedar. Perfume y Viagra. Tenía una cita el tipo, ¿viste? Sí. Invictus Tadafilo. Gracias, Agustín Eliazar Colayani. Dani La Chepi. Ah, mirá, Dani. Mauricio Jesús Gamage, gracias. Un beso. No dice el precio, a ver. ¿No dice? Con los ojos... La Kinderman. 20... 9 lucas. No. Eso es otra cosa. Ah. Igual no sé, ¿vos necesitás esto? No. Listo. Ah, listo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, comprame una. Porque... Lo primero que pienso es en algo... Sorriario, ¿no? Gastronómico. No, no puede ser gastronómico. ¿Cómo? ¿Solidario? Gastronómico, más que nada. Ok. Como esos restaurantes de moda a los que no voy. Bueno. Un trago, un vino caro. Tengo una idea. Quesos. Tengo una idea. Sí. Quesos. Quesos. Le podés preguntar a... ¿Vos tenés donde dejar a tus nenas hoy? Sí, lo puedo solucionar. Hoy es jueves. Sí. Sí. Bueno. Hoy había invitado a mi mujer a salir solos. ¿Te invitó ella? ¿Por casualidad? No, yo a ella. Bueno, te digo a dónde pueden ir. Sí. Porque quiero que la gastes toda. Ok. A un lugar bien saladito. Y después un turnito de dos horas con hidro. Bueno. Y ahí sería. Está bien. También, si ustedes tienen ideas del otro lado de cómo debería Martín Reich gastar este dinero. Sí. Aporten, porque en última instancia es dinero de ustedes. Ustedes también pueden hacer las recomendaciones. Sí, Martín. Trabaja en una farmacia. El Invictus vale 11 lucas. Bueno. Igual dijo que no lo necesitaba. No lo necesitaba. Bueno. Va, creo. Lo puede usar para, no sé, para otra cosa. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Hoy a las 11. Ayer, a continuación del programa de ayer, acá nos dice el gerente artístico del canal más visto de stream, Lucas Friedman. Que, bueno, es humilde, pero bueno. Está bien, Lucas. Felicitaciones, amigo. Toda tuya, bro. Bien, Luqui. Es muy fácil, Luqui. Trae a YouTube, ponés todos los programas, los on demand y te fijás. Y ahí decís, mirá lo que dice. Soy Lucas Friedman. Vos me imaginás a mí en mi casa, tipo, solo. Sumando. Ahí, después de bañarme. Con la toalla. Diciendo, soy Lucas Friedman. Era el peor. Era Tony Montana, mano. Era el peor humano del mundo. Entra, Maguita, Luqui, y te compro el matienzo. Para el show que viene. Che, ¿hay mate hoy? Entré en esa. Ah, entró en el mate. Me hizo cagar re bien. ¿Viste? Sí, sí, sí. Hace eso. Él es un gran matero. Martín Reyes es un gran matero. Hace buenos mates. Pero trajo un vino 10 lucas. O sea, para mí ustedes se lo merecen. Escucha. 10 lucas, pero qué es un Miguel Torino, trajiste. Un Catena Zapata. Ah, 10 sale. Sí. Ah, bueno, pensé que eran más caros los vinos. Martín, yo quiero que la gente mande el 1122446542. Realmente, cosas que te recomiendo hacer para placer tuyo. Bueno, Chabeltran. Yo soy, bueno, a favor de los que manden. También creo que tienen el menú abierto, porque soy curioso. Me gusta un poco, soy abierto. A las 11 vuelve Steffi Demner, que vino ayer. ¿Y con quién viene? Viene con Guido Pela, con su marido. Va a traer estatuas de colección. Vamos a jugarle al ping-pong. Va a contar cómo es la vida de un tenista. Vamos a hacerle como una crudita. Él es fan de la cruda, así que lo podemos hacer juntos. Me encanta. Una cruda de los feos y los sacrificados del tenis, de dónde sale el dinero, quién te exige, quién es tu jefe. Me encanta. Todo eso lo podemos hablar con él, que es divino, divino, divino. Lo podemos también culear al ping-pong. ¿No está para un doble de ping-pong? ¿Han jugado dobles? Sí, es muy incómodo. Es feo jugar doble. ¿No trae las estatuas? ¿Qué estatuas? Bueno, cambiemos ahí. Pará, mañana a Olga, por primera vez, a su ña que volaba, viene a acompañarnos a sentarse en la mesa. ¿Todo el programa viene? ¿En esta silla? Muy bien. ¿En esa silla? Confirmado que llega temprano. A chequear. Su fandom nos dijo que lo presentemos como el campeón del pueblo. A ver. Bien. Forma parte de un éxito absoluto, del cual somos aliados. O sea, si es un teg, somos aliados. Bien. Que es par en la mano. Luquita Rodríguez siempre anda por aquí. Falta invitar a Alfredo nomás. Porque Beder también siempre anda por aquí. Ayer estuvo en el Abremos Sin Saber. Sí. Y mañana viene el que me dijeron que presente como el campeón del pueblo. Ah. Robert Galati. Bien. Viene invitado por primera vez a los estudios Olga. Y a Soñé que volaba a charlar un rato, hablar lo que debe tener los huevos rotos, hablar de la pelea allá. No le hablemos a la pelea. Vamos a hablar con nosotros de lo que nos quiere hablar. Por eso, por eso. Por ejemplo, ¿de qué? De los egos. Van a hacer madrugar a Rob Robinson. Ah, por eso te digo. Sí, Robert. No sé si es muy deseo. Robert, Rob, Tres Bombas. Bueno, todos los... ¿Cómo viene la recaudación? Es espectacular el léxico de par en la mano. ¿Cómo ya empezó a...? No, y en pos del programa y de lo que hacen por mí. Porque la verdad que es muy generoso. No, 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 no. Ah, ¿no? No. El dinero no es nada. Ah, siempre que se les esté por caer un invitado, yo estoy. Yo vivo a dos cuadras. ¿Cuánto va? 500 lucas. Es mucha plata para... Para mí se nos fue un poco en las manos. Para mí es mucha plata para una noche. ¿Sientes que se nos fue un poco? No, ¿qué cosa? ¿No se nos fue en las manos? ¿Qué cosa? ¿Querés que me ponga... ¿Querés que me ponga para que frenen de mandarle a él ponga mi alias? No, 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 no. No, es lo único que tengo. Pues soy un pésimo judío. Y siento que tengo... La culpa igual es judío-cristiana. No es judía ni... Pero siento como que traigo una culpa judía. No, Martín... ¿Qué es la culpa judía? No lo sé, está bien lo que decís. Pero ¿por qué está hablando en serio? Y me entra guita y me da culpa. Como que hice algo mal. Porá. Pero mi pregunta es... Igual la voy a patinar toda hoy. Hoy la patino toda. Sí, sí, va a ver. Toda al rojo. En el flotante. Patinando por un sueño. Escuchá. ¿Por qué el judío está linkeado con la culpa? Hablemos en serio y si no lo sabés no lo contestes. Porque por ahí lo tenés que preguntarle a un rabino. No, podemos llamar por teléfono a Moldavsky. A Moldavsky, eso iba a decir. ¿Por qué se linkea judío con culpa? No, ¿qué es la culpa judía en realidad? ¿Qué es la culpa judía? Yo no quiero meter la pata. Está bien, vos decílo que sos judío. No sé, yo sé que es una frase hecha. No sé si está bien o mal. O si es una frase que denota algo negativo o no. Creo que yo lo escuché mil veces. Sí, es verdad. Es como trillado y no sé si hay una definición acertada de eso. Mirá, ¿cuáles son las diferencias? Internet es... Nah, verga. Ey, ey, ey. Gracias a Internet, vos sos el gerente artístico del canal más visto. Exactamente. No, no bardé ese Internet. Porque como ser Nico Vázquez, bardé al teatro, boludo. No podés decir eso, Internet. Bueno, claro. Bueno. Basta con lo que pasa. Bueno, pero es como hacer pijín y bardear un coreógrafo. Pasa que lo primero que me aparece es cuáles son las diferencias entre la culpa católica y la culpa judía. Y bueno, que uno es gratis. Y no sé si copiar. ¿Cuál es la diferencia? No, y no sé, y no sé si leer este artículo. Para mí el catolicismo... Porque andás a ver la fuente. La culpa está en todos lados, en todas las religiones. Sí, sí. Para mí el catolicismo se basa 100% en la culpa. Ah, claro. Sí, obvio. Obvio. Todas las religiones. En que sientas culpa. El pecado, el pecador, en confesarse, en agachar la cabeza, en decir cramalotti. Eso. Pero es verdad que quedó instaurado como culpa judía, como todo junto el término. Sí, sí. Y no sé si es distinta a otras culpas. Te diría que no. Me voy a poner eso de alias. No, no, no. Culpa judía. No, no, escuchá. Y acá alguien dice algo muy cierto. Dice, si no fuese por internet, Lucas, vos serías virgen. Y es verdad. A los 40. Y es verdad. Es verdad. Es mentira. Vayan a comprar 100 cajas y envuelvan a Rage. No, no, no. Estoy bien así. No va por ahí. Estamos hoy... Es un día que me dejan jugar la mesa. No es Beb Marguera, Rage. Hoy es un día... Es un día para mimarlo. No quiero hacerlo más. Hoy es un día para mimarlo. Sí. Y hoy es un día muy tranqui. Estamos muy re tranquera. Re lindo. Vino Rage. Ahora en un rato más van a venir. O es cero apuros, cero euforia. Sí, es más. Mate, mate. Mate o café, algo. Dame mate. ¿Quieren que yo le saca mate? Hacenos mate. ¿Quieren que le saca mate? Sí, por favor. Lo que pasa es que vas a salir del aire. Hay una canción que se llama Dame Mate o Mateína. Fijate si está. Pero es de un profesor mío de la facultad. Ah, y está subida a la... Sí, él nos la mostró en una clase. En la AAP, Asociación Argentina de Publicidad. Sí. No me acuerdo el nombre. Uy, Mate y Mora, sojo. Sí, Mate y Mora. Vas a cagar a un rainbow. Vamos a sacarlas un poco. Vas a cagar a un unicornio de colores marshmallow. Sí. Mateína está. A ver, no me acuerdo el nombre del profesor. A ver si alguno fue a la AAP. ¿Es verdad que Jime Varón se suma al equipo? Jime Varón... ¿Cuándo está invitada? A ver, antes de que Sofi tome la decisión de alivianar un poco todo, dejando de venir, avisando con tiempo, está bien, porque si hubiese sido a mitad de año nos cortábamos las bolas más arriba. Ella tenía un viaje a fines de abril. Y para ese viaje, aunque Sofi se fuese o no, iba a venir Jime Varona a hacer mesa. Y va a venir igual, por supuesto, y es la fecha, es la última semana de abril. Bien. La semana del Día del Animal. Dos, creo, ¿no? A ver, coordina, ataca, 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 ataca. El Día del Animal es el 29. El 29 de abril, ¿no? ¿Está el tema? Dame mate, quiero mate. Si no, no me puedo ni nada. Dame mate, quiero mate. Quiero mate. Si no. Si no. Dame mate, quiero mate. Mateína. Si no. No. Mateína. Me aparece Kanti en casa, el mate. Cualquier cosa me aparece, no. ¡Es él! ¿Eh? A ver, pará, pará. No. Kanticuénticos para música para el chico. Y capaz que está en esa, bro. Uh, Kanticuénticos. No, no es él. No, no. Bueno. Es que no está en las plataformas. Bueno, si no está en las plataformas. Capaz que está en el viejo SoundCloud. Miguel. No, no, no. Pará, pará, pará. Te quiero decir algo. No nos vamos a poner a buscar en este mega show. Sí, pará. Hoy con invitado especialísimo en SoundCloud. A ver si está la canción Mateína. A ver, Michael. A ver si alguno me ayuda en el chat. Era profesor de la AP. Miguel, va a ser muy difícil encontrar eso. Perdón, no te la quiero bajar, pero... No, lo tenemos que encontrar. Pero es muy difícil. Y no tenés algún ex compañero. Dame mate, quiero mate, sino. No me puedo ennenar. Lo que pasa es que es una canción que quizás conozca muy poca gente. Claro, porque él inventó un alumno. Claro. Dame mate, quiero mate, sino. No me puedo. Y también tenía otra canción que decía, en mi multitrack emocional estás en todas las pistas. Me pasa a mí que me estás hablando de la música de un ex profesor tuyo, de la AAP. Pará, en mi multitrack emocional. Sí. ¿Cómo está marcado Paco? Puedes decirme. Ahí te digo. Estás en todas las pistas. Esta era de él también. A ver. Trabajando con multitracks. No, claro. ¿Usted quiso decir Claudio Basso? No. No. Ah, hay alguien que me ayude. Bueno, perdón. Si alguien fue a la AAP. ¿No tenés un ex compañero de la AAP? El teléfono. Un ex combatiente de la AAP. Sí. Bueno. Creo que mi amigo. Mi mate amigo se llama. Mi mate amigo, atención. A ver, a ver. Mi mate amigo. Vamos llegando. ¿Nadie fue a la AAP? Quizás no, Miguel. Les pedimos mientras disculpa. ¿Cómo era el lema de Wade? Wade, yeah, yeah. Ah, no. Ay, ¿cómo no? El que sabe. El que sabe, sabe si no a la Wade o algo así. No, no, no. Fuerte, ¿eh? Sí, el fuerte. Nadie ayuda. Este es mi mate compañero. A ver esto. ¿Esto? No, era un tema tipo el piti. Puede ser que fue tapa de revista Billboard. ¿Quién? El del mate existe. El del mate. El del mate, el mate. Martín, ¿me das el mate o las moras? Porque estoy con una taca de alción y necesito comer algo. Ahora le voy a llamar a Ahmad. ¿A quién? Ahmad. ¿Quién es Ahmad? Mi amigo Ahmad Majul. ¿Qué? ¿Támbalo del pronto. Jorge. ¿Te pasó mate, Luque? Dale, por favor. Majul. ¿Cómo estás, Martín, hasta ahora? ¿Cómo la venís pasando? Yo, genial. ¿Estoy siendo cargoso o estoy bien? Para nada, boludo. Quiero ser uno más de ustedes. Te quiero mucho. Yo también. No, pero te lo digo de verdad, fuera del compromiso. Te lo juro que te lo dije de verdad. Siento que lo decís como un hombre de medios. Como yo también te quiero. Como se lo dirías a cualquier otra persona que está al aire. No. Bájate, Miguel. Sí, por favor. Te va a quedar como el de Nueve Reinas. Un tema de Tita Morelo, un tema de Tita Morelo. A mí como... No veo a nadie corriendo tratando de encontrar el tema. No, pero... A ver los audios. Para mí, Martín, se debería comprar una buena camiseta de los New England Patriots. ¿Qué es los New England Patriots? De los Estatón Falopa. No, no. Ay, Dios. ¿Usted chequean los audios o no van a cancelar por cuál... Creo que se tendría que comprar un pasaje de avión y de vuelta para hoy mismo? A cualquier parte de la Argentina. No, boludo. Es buenísimo que pasen la noche. Pará, escuchá. Pero que ya, para hoy tiene que ser el pasaje de avión. ¿Qué tenés sólido? Y te voy a volver hoy o mañana. Che, me parece un planazo. Es un gran plan. Martín, te hago una consulta. ¿A vos te gustaría hoy a la tarde tomarte un vuelo, cual rey, algún destino del país? En el que estés en una hora, 40 minutos. ¿Dormir una noche en un hotel? ¿Vos querés honestidad o te miento para el show? ¿Honestidad? No. ¿No te copa eso? ¿Podrías estar hoy a la noche en Mendoza en una bodega levantando una copita de vino, mirando el cielo estrellado? Sí, pero como yo a veces pienso todo, me decís eso y te pienso más, uy, volver mañana, como mi logística del viernes, no lo voy a disfrutar tanto si es algo más cercano a nosotros, a un barrio de Buenos Aires, voy a estar más tranquilo. ¿Te gustaría tirarte en paracaídas hoy a la tarde? Ni en pedo. Aten a Rage, a un cohete y dispárenlo desde la punta de Alga. Bueno, eso ya lo hemos pensado. Che. Hay uno más, eh. A ver, adelante. ¿Pero qué es ese mate, Steffi Demner que me das? La Mila Corvina se tiene que ir a un buen restaurante, tener libre, una buena parrillita, Don Julio. Bueno, no es tener libre. No. Todo va a ver, bien tomarse un tinto ahí y después arrancar para el Faena. ¡Sí! ¡Uf! ¡Una noche en el Faena! Dentro del jacuzzi, copita, bien nafrati todo. Una peli. Llama al Faena. Todo bien nafrati, gracias, amigo. No sé, se nota que no hiciste para nada metástasis del léxico de este programa. Me da una peli de Wino, una noche en el Faena. Llama al Faena. No, no, me da como para... Sí, sí. Una noche en el museo. Se puede hacer, sí. ¿Podés llamar al Faena? Hoy a la noche. Para mí están durmiendo. Encontré mateína. ¿Sí? Encontré tu tema. Dame mate, quiero mate, si no... No me puedes titar. ¿Y multitrack emocional la conociste? Pará, no tire la soga, rey, te digo. Acabo de dar la mano. A ver, mandale, mandale. Sí. ¿Y el nombre de él? Sí, 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 sí. ¿Y el nombre de él? El nombre de él es... ¿Viste que la gente es lo más? Elon Musk. Che, algo podría... Mateína, Adrián Becelli. ¡Ese! ¡El agro! ¡Ese! ¡Hiladro! Gran profesor que tuvimos. Muy, muy, muy de estimular la creatividad. Es hermoso. Adrián es el nombre de profesor. Segura, fíjate, pensalo. Dame mate, quiero mate, si no... No me puedo inspirar. Es muy del Piti, ¿verdad? Dame mate, quiero mate, si no... Las primas del Piti. No me puedo inspirar. Todos los que tienen ideas... Ay, Miguel. Toma mate, por algo será. Por algo será. Dame mate, quiero mate, si no... No me puedo inspirar. Dame mate, quiero mate, si no... No me puedo inspirar. Para hacer un rico mate, es fundamental encontrar el porongo adecuado. Bueno. Ay. ¿Te parece? El porongo. No, mira vos. Se podía. Me refirió al mate. No me está hermoso. El porongo del mate. ¿Y no está multitrack emocional? Pará. Perdón. Dije porongo. ¿Se podía? Dame mate, quiero mate. Qué bueno, Miguel. Pará, ¿crees que busquemos más cosas? Sí, sí. Pará. Y contanos, Miguel, ¿en qué momento queda en tu cabeza este tema? Dame mate, quiero mate, si no, no me puedo inspirar. Encontré multitrack emocional. ¡Ah! Qué gran nombre además, multitrack emocional. Aquí está, buscálo en Spotify. Adrián Becelli, multitrack emocional. Dame mate, quiero mate. ¿Lo viste, gordo Nayara? Se me pegó, ¿eh? La familia de Adrián no sabía dónde estaba Adrián. Se está pegando ahora. Estuvo bien, no aposté arriba. Ya está, retirate con esa. Piano Man. Escuchá. Estamos recordando canciones que a mí le tocan una fibra. Es medio Piano Man. Escuchá. La letra, bro. Esto debería darte paz, ¿o no? Escuchá. En mi multitrack emocional Estás en todas las vistas Si no me querés, no me lo digas Que no lo voy a aguantar Como una mezcla de Pity y Jack Johnson. Jack Pity. Y Calamaro también. El íntimo diario de cuando estaba todo bien Llévate si querés Tus ropas, tus libros, todo Pero déjame la fe Ayer me besé con otra Estuvo bueno, pero te extrañé Es hermoso La forma de tus manos y tu boca Tu calentura de pendeja putona Miren qué lindo, miren Miren qué lindo Miren qué lindo Miren qué buen recuerdo Miren qué bueno El auto de Ido y... Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, pará que me hiperventilé, bro Che, agradecen Guido y Steffi Acaba de pegar la vuelta al Uber, eh Ay, me hiperventilé, bro Vienen otro día Ay, me marío Dame mate, quiero mate, si no Ay, me hiperventilé, bro Dame mate, quiero mate, si no Ay, me hiperventilé, amigo Todos los que tienen ideas Me hiperventilé Y algo será Ay, me hiperventilé ¿Tienen la misma cuenta? Sí Esperá, un segundo Necesito procesar todo lo que quieras Pasar, un segundo Acaba de mandar un mensaje La mujer de Rage Que claramente no está viendo el programa Y tiene el mismo Mercado Pago abierto Y dice, che, ¿qué onda Mercado Pago? Es solito mensaje Porque dice, amor, ¿qué onda lo de Mercado Pago? Decile, hoy vamos a tener una gran noche Ay, boludo Ay, boludo, me re hiperventilé, amigo Bueno, nada, del pasado, obviamente Digamos, canciones del pasado ¿Cuánta plata vamos recaudada, Martín? ¿Para qué le paso a Miguel? Quiñones Quiñones 500, ¿nos retiramos acá? Donen la plata a un refugio Hay uno que te llama Refugio al Montecito Además, que lo llamen a la radio Tiene 600 perros rescatados Wow Un sol para los tinchos, ¿no? Sí Estamos haciendo Llamá al Faena Estamos llamando Y se habrá acostado tarde ¿Dónde te gustaría dormir? ¿En qué hotel te gustaría dormir? Pero para, los chicos ¿Las chicas pueden dormir con otros? Para que vos le das Habría que coordinar la logística Para que vos le hagas el brushing al Pelícano Tendría que ocuparme más tarde Eso puede ser Podemos gestionarlo Está bien Sí Hasta hoy se iban a quedar de noche Digamos, pero yo dormía en casa Con Meli Una cosa meológica Pero iba a ser eso Sí, obvio Escuchame ¿Te gustaría pasar la noche En un hotel bien lujurioso? Estaría bien Suena interesante Hola Faena tiene pinta de tener una operadora De siete dígitos Sí Bienvenido La carta del restaurante Buenos días En el departamento de reservas Hola Hola, ¿cómo te va? Antes que nada Mi nombre es Miguel Granados Y estamos al aire en un medio Que se llama Olga Hola, Miguel Hola ¿Me conocés? Sí, sí, sí Obvio, obvio Bueno, gracias Y perdón lo entrometido Y lo extrovertido No pasa nada, decime ¿Conocés el tema del mate? No, pará, pará No arruiné, pelotudo Estamos al aire ¿Me repetís tu nombre? ¿Me repetís tu nombre? Sol ¿Tu nombre me lo repetís? Sol, 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 Sol Sol, mirá Estamos al aire Y estábamos hablando cerca del Faena Del hotel Como que es uno de los hoteles más lindos de Buenos Aires Por supuesto De hecho, cuando estuvimos en Miami Transmitimos desde Faena Y tenemos acá un compañero Que hoy tiene que pasar una noche especial Que es Martín Reich Es un periodista muy importante de acá Laburó en muchos medios Muy requerido Y nos gustaría ver Ya que estamos ahora mencionando Y después vamos a charlar De cómo fue la experiencia Ver si podíamos conseguirle para esta noche Un lindo, un cuartito bien lujurioso ¿Lujurioso? Es una forma de decir Suelta Una vez fui con un voucher Sería, bueno, juegues Vamos a ver ¿Eh? Ya te confirmo la disponibilidad En realidad queríamos que nos lo den Ah, muy bien No te confundas En ese caso Habría que pedirlo vía mail ¿Mail? No Acá es del equipo de ventas ¿Cuánto sale si no? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuánto sale si no? Dependiendo del tipo de habitación ¿Quieren venir con Fargo? ¿Vamos los cuatro? ¿Y cómo serían los tipos de habitaciones? Y lo que sería para la noche de hoy Por ejemplo Tenemos las últimas habitaciones Podríamos ofrecer lo que serían Skyland View Room Con dos camas separadas Duplex Suites O las suites Del hotel En ese caso Miguel, lo que podríamos hacer Si querés Te puedo mencionar el email Pero merecís los precios A nosotros Cerca de Canigia ¿Puede ser que vas a ir? ¿Me darías el valor Del cuarto más alto que tengas? A ver, ya te confirmo En pesos Y con IVA discriminado Por favor No de discriminar Lo de Ah, vos sos un IVA Salís No, no, se entendió Lo entiende Yo igual llevaría Mis pepas en el marillo Porque a veces no venden Los hoteles Perfecto A ver, aguardame Un momentito en línea Ya te confirmo ¿Sí? Ah, bueno Si no llamamos directo a Libieri También Para ir por otro lado Claro No, entonces vamos a hacer Hola, mira Si no nos das el cuarto Vamos a llamar al fartito Aguarda un momentito Muchas gracias Sí, ahí está Dale Que tiene Pony Light Al lado Por si son Que la disfrute Rage Qué donación ni nada Claro Después Luquite Una cosita con el Rodrigo Que no cerramos Sí, eso lo vamos a charlar Martín Quedate tranquilo Están llegando Guido Pela Y Stephanie Temner A charlar Jugar un rato ¿Cómo no trae las estatuas, boludo? Qué gran error Le podemos preguntar Si fueron al faena Obvio ¿Por qué no traen las estatuas? Goni Porque son muy difíciles De trasladar Y son muy grandes Sí, pero no se podía Con un verga ¿Eh? No Jardines de Babilonia Bueno, era mucho tiempo Chicos, para ir esto Sí Bueno, llamamos al otro Bueno, nos iremos Al cuatro temporadas A ver Exacto Vamos al cuatro temporadas Yo quiero que la pases bien hoy Y que nos cuentes Después cómo fue Me encantaría Cómo te sentiste Pero por favor Se te sientas, Lucas Sale Me debo a este show No Pero qué viene Que te hace un solo Brian May Arriba de la mesa de Lou Bueno, fíjate Todavía no depositaron los chelas A ver Ahí los veo a los dos 30-59 Tío, pues si uno le roba el celu a Martín Cuando sale de acá Es 30-59 500 caluchis Qué buena falopa a este programa Ve, la gente quiere esta mierda Y sí Hola Hola, Gabriel Sí, él habla Perdón, usted le avisaron Que lo íbamos a llamar Gabriel, te habla Miguel Granados Y estamos en vivo en el canal Olga Un gusto, Miguel ¿Cómo estás? El gusto es mío Muy bien, muy bien ¿Te puedo hacer una consulta? Cómo no Un placer Tenemos acá a un integrante del programa Que se llama Martín Reich Es un reconocido periodista Y le estamos armando En base a contactos Y así lugares lindos A ver si hoy a la noche puede Puede tener una noche especial Con su pareja Y nos gustaría que vaya al 4 temporadas A dormir Más llamado 4 seasons Sí Yo estoy lleno hoy Se lo puedo dar mañana ¿Puede ser? Uh, no No, no Ya mañana se le baja Porque él se tomó el... A ver, pará Buen día Eh... Bueno A ver, porque estamos llenos Pero bueno Tendría que ver Si no me tomás así de sorpresa Pero tendría que ver La ocupación bien Y avisarle Pero la suite presidencial Está ocupada hoy? Está todo ocupado Porque este hotel Es un éxito Ah Tirás el chivo Mirá, de Pabien No, no Pero esta sí ¿Qué querés que te diga? No es verdad Estrella ¿Por qué estás vos, Miguel? Nada más Y no hay un cuartito ahí Por lo menos Con la limpieza Al lado de la bandería Porque es hoy Es hoy Primero Incluso puede ir a comer ahí Eh... Queremos que tenga una noche especial ¿Tiene florería ahí, no? ¿Tiene florería? Me gustaría No tenemos florería? Pero puede traer él su propia flor Bueno Bueno No lo había pensado Pero... Está bien Te lo tomo No podemos No le podemos hacerle el... Justamente hoy Las dos hijas Que son dos soles A ver Se van con los abuelos Estoy mirando Estoy mirando Porque tenemos... Si no jueves que viene A ver, pará Ya estoy metiéndome Al sistema Quiere barnizar el funco El Kia Exacto A ver Vamos a fijarnos hoy Lo que más deseo Ay, Olivier Por favor Abril Hoy es 11 Sí Puede ser Puede ser que consiga algo Bueno No sé pues Como dicen Me quedo en línea con la producción Sí ¿Tienen hidro? Eh Eh... Ya no se usa más el hidro ¿Quedó grasa? ¿Por qué? Sí No, porque es antigénico Quedó de moda Ah, mira Es antigénico Sí ¿Por qué es antigénico? Nunca tenemos que estar Totalmente de limpiarse bien Entonces no hay más Pero sí tenemos piscina Sí Y por más que está fresquito Tiene agua calentita Sí Y se pueden meter perfectamente Pueden meter unas ratas citarianas Bueno, perdón, Anibiri ¿Llevo a abrir pavo eléctrico O voy a vayay? Para lo que es mate Acá hay todo Porque cuando uno Es millonario ¿Cómo lo pasó? Me cuesta en las enojotas Por el lobby Porque vos ya llegaste Y no tenés que andar Bostando marcas No, no, pero Te explico Reiche está muy lejos De ser millonario Re Sí Un año de una película, sí Pero... Sí Todo lo que quiera Él puede andar De pedir el agua caliente Lo que se le ocurra A través de su mate Nosotros en el desayuno Tenemos sed de mate Así que no necesitan ¿Qué belleza? ¿Sed de mate? ¿Y que entonces toman mucho? No, no Hay un montón de argentinos Que se alojan O que viven en el extranjero Que vienen Y tenemos variedad de yerbas Y tenemos el sed de mate Individual para cada uno Y vos te servís lo que querés Y tenemos bollitos de graf Fuerte de graf, ¿no? ¿Sabés qué hacen los hawaianos Cuando van a los hoteles? ¿Qué hacen? Se alojan Está muy bien Está muy bien Está muy bien Me habían hablado Gabriel Muy bien De ahí de la hamburguesa Creo que es Ponyline, ¿no? Sí Pony tiene Dicen La mejor hamburguesa Del país Está la común Y está la De carne añejada Carne añejada Que también es Sí Tiene carne añeja 30, 60 Y 90 días Y esa también Tiene un gusto más fuerte Pero también la piden Y las papasitas Son famosas Lo malo que tiene este lugar Es que todo lo que comes No te hace mal Entonces yo estoy Embordando hace años ¿Olivieri? Claro Porque el tema Es como que comes Mucho gusto Porque son productos buenos Entonces Todo lo que comes Que hace bien Pero bueno Hay que cuidar No, pero los murieres Se se molina ¿Olivieri? Bueno Gabriel ¿Vos viste la serie White Lotus? Por supuesto Hice la promoción Fui contratado Como gerente Para la publicidad Que me pagaron Muy bien Ojalá vuelvan A contratar Y te Todas las series Se hacen en four season ¿Te sentís identificado Con el gerente De la uno? No No porque Yo De verdad Soy tan respetuoso De mi trabajo En 25 años Nunca Tuve una relación Con ningún empleado De ningún tipo ¿En serio? Te juro Mirá Porque no hay Viste como en la tele Que bueno Me gustó Y salí Acá no La televería Es muy Eso es muy estricto Y además En lo particular A mí me parece genial Porque ir a un lugar Donde trabajar Si te encontrás Con tu pareja A mí me parece un plomo En dos lugares No Me encantaría Que me hubiese pasado Lo de la serie Pero lamentablemente Nunca Además como yo Tengo Viste Ya un cuerpo Bastante difícil Aunque no se habla De cuerpo Tampoco es que la gente Viste Se muere Por tener Algo Conmigo Bueno Vamos a ver Si 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 Podemos Lograr Que le ponga Setol Al cucú Hoy a la noche Si Limpiar Limpiar el de Llorian Perfecto Eso seguro Es un hotel Que garantizamos Que va a funcionar O funcionar Me va a motivar Tiene algún lugar Donde vos puedas saltar A la cama Del grito A Rage Me Trampolín Si Tenemos una cómoda Al costado Que es el cuero divina Martín Foto ahí Por favor Martín Si Si Podés saltar Tiene un metro Bien de alta Así que Creo que Perfecto Y la habitación La cama Es bastante alta Tiene Tiene espejos También Perdón Video mañana Ahí Perdón Última pregunta Y no te molesto más Ahora quedamos en línea A ver si lo resolvemos A él le encanta Que le electrocuten Los pezones Y eso lo hace Con unas Con unas baterías Que tienen Son de 20 amperes O sea Usan el mismo enchufe Que el microondas Que la heladera Contamos con enchufes De 20 amperes Cerca de la cama Tenemos Todo lo que pasa En la habitación A partir de la habitación Es problema Del huésped Después Y tenemos Todo tipo De enchufe Para todo tipo De aparatos Que traiga El huésped Listo Entonces Se le va a Los aparatos Que traiga Juguetes Y demás Y por supuesto Tenemos todo tipo De 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 220 De 220 De 220 Muy bien Bueno, gracias Gracias, Oliver Ahí te quedamos En producción Y si lo logramos Bueno, esta noche Martín grabará Un poquito el reality De cómo fue su Sí, sí Que se vengan todos A pasar el fin de semana Acá que está buenísimo Bueno, no lo digas dos veces Bueno, tranquilo A vos también, Miguel Tenés que venir, Miguel Nunca viniste Gracias Gracias Bueno, abrazo Gracias, Oliver Bueno ¿Qué más querés? Vas a tener una noche Ya sé Ya sé Te voy a la limusina No, no, no Sí, sí Me vas en limusina Titán Salí de Avenida Córdoba Humboldt Limusina Así Yo tengo un ritual En hoteles Que lo Lo leí Que me gustó De la vida En Nelson Mandela Sí Cuando él estuvo preso En Rhode Island Sí Él hacía la cama O sea, él cuando se levantó Le quedó la costumbre Cuando pasó Estaba en hoteles En la prisión Él se hacía su cama Entonces tuvo algún problema Con una Con las empleadas Que no entendían Por qué llegaban a hacer la cama Y la cama ya estaba hecha Y eso les explicó No, les explicó No, perdón No es contra ustedes A mí quedó la costumbre en prisión De que yo me hacía la cama Entonces me gusta hacerme la cama Para mí Nadie se quejaría De que la cama ya está hecha Cuando entras a la habitación No, quería contar la historia No sabía cómo limpiar Está bien, me parece bien ¿Te gustó? Martín Vas a pasar una noche re linda Sí Y yo te explico cómo va a empezar A ver Ahí Tengo un perfume para recomendarte Bueno ¿Usas perfume? Uso, sí Bueno Te pones una buena pilchita Hoy se infiel a tu skin Ok Una linda pilchita Bien ahí, bien ahí Aarón ¿Qué auto tenés? Cambiamos el auto hace poco ¿Podés decir cuál es? Como vos digas Dale Una René Divina Divina Bueno, ¿vas en la René O querés ir en el Limu? No Creo que en mi auto estoy bien ¿Tu mujer te animaría Subir una Limu toda llena de neones? Creo que no Ok, por eso claro Y llegar al Four Seasons Y Olivier esperando No tiene un No, no, no Bueno, no Te subís a la René Y Llama a Osaka, por favor Te paso el número Porque esta plata es para ahorrar Es para tus hijas Mi mujer es fan de Osaka Bueno ¿Sabés de qué es fan tu mujer? No, tranquilo No, no, está bien Otro día me quedo No hace falta que el humor vaya por ahí Exacto Che, no Ya si te consigue esta cenita No, te voy a conseguir Pará, pará, pará Esto y dormir en el Forzizos Cerremos después tema Evo, eh Que no me quiero Martín, mirá Yo luego lo tengo anotado No, porque ya veo que vienen Guido y Steffi Y después como que se pierde la charla ¿Querés una morita? Tomá Más de eso, no Llama acá el teléfono que te paso Vas a ir al mejor restaurante de Buenos Aires Vas a coger como un toro maniero Y vas a ir Fuimos para tu cumple, ¿te acordás? Sí Que los hicimos mierda Sí, vas a ir a Después te vas al Four Seasons Y después Tipo 3, 4 de la mañana Cuando estés todo con olor a coito, látex y glade ¿A qué hora? Volviendo Ahí les mando fotos Pasás por un Auto King Y se bajonean dos buenas Whopper Todo, todo, todo Ella es Veggie ¿Eh? Meggie Ah, no Tiene pollo Tenés de pollo No, ella es Veggie Hay Veggie en Burger King Sí, tenés razón Y tenés varias opciones Sí, sí Tenés, de hecho, el Whopper con medallón Veggie O sea, tenés todo Veggie ¿Está? Estamos llamando, listo Estamos llamando todo Y otra cosa Esta noche En tu salida Te va a cuidar Desde que salgas hasta que vuelvas cascote ¡No, no, no, no! ¡Cascote! ¡No, no, no! ¡Buena idea! ¡Me encanta la buena idea! Una noche segura Por todo lado Sí, Martín Es más, ¿querés que te haga Tipo con la espalda de Messi? ¿Querés que hoy mismo A la salida de acá Te haga la vasectomía? No, no, eso no No, no Prefiero que sea un juegue más normal Ok ¿Sos del plástico vos O de las pastillas? Creo que de plástico No, no, no El método que usás Entendí El método anticonceptivo que utilizan Ah ¿Plástico o pastillas? Sí, pastillas ¿Las tomás vos? No ¿Entonces no se cuidan? No ¿Cómo? Bueno, si viene otra, viene otra No, no, no Yo estaría viviendo en Finlandia Háganlo laburar a cascote Heralimus elegante para el Corvina Aguante el hidro Es verdad lo que dice Aparte, es foco de dengue el hidromasaje ¿Sí? ¿Por qué juntó agua abajo? Y sí Emperador de ganar El hidro con champagne Lucas se viste como quiere Nunca más digan que Lucas atrasa Porque Lucas es el gerente artístico del canal más visto Entonces no se metan más con él Antes era un pichi Bueno Ahora está arriba Y arriba hace frío Por eso está con buzo Porque mira los costados y no hay nadie Estás en la punta de la montaña Y sí, boludo Está acabado de frío el hermano Para mí Meli va a preferir Eh... Cenar en la mar ¿En la mar? Me parece No, pero ¿por qué? ¿No? ¿Pero qué? No, porque da el contestador y no saca Ah, da el contestador y no saca Sí, sí, hablé con la producción A ver Te paso Eh... Lula Salomone No atender Eh... Contacto O no atender Marcos A ver El pedo me tiene que nada Marcos Lamar Llama por favor Que es el hermano de Kendrick Sí Ah, muy lindo Che La comedia me dijo Si no tengo otro Que te consigo Ah, ¿cuál? Eh... Dejá de tirar tu chivo al aire Para que te den más... No, no, no ¿La causita? Chicos, tengo algo muy importante Para decir ¿Qué? ¿Está lo que hay, el cuarto? Está confirmada La suite Para Martín Vas a correr Vas a correr Vas a correr Vas a correr Ponete menos No me puedo inspirar Dame mate Quiero mate 500 lucas Una germo Four season Sí Y yo y este Fijámoslo cuatro Hoy sos Neymar ¿Eh? Lesionado ¿Tenés camisita de seda? Lesionado ¿Tenés camisita de seda? No ¿Tipo brillosa? No Pará, quiero contar la data de la suite, es impresionante A ver ¿Qué hace Martín? Más de 80 metros Uy, ¿sabés casi? No, 80 metros Es un departamento Es un departamento Es un 70 Tomá la de Moltoni, decíle, tomá la de Moltoni La mejor suite de Buenos Aires Uy, tinchito, tomate un tabafilo Mirá a Gabriel, eh, y Bernie, que viene la gestión también No arruine ¿Eh? Escuchá ¿No escuchiste? La más grande de Recoleta Uff Te invitan, si querés, también a Ponyline A tomar unos drinks Uff Ay, Martín Creo que los voy a aceptar Tus espermas se van a estar en la crífilo ¿Puedo venir mañana del orto? Eh, sí, sí Pará, tenés que grabar todo, eh Sí No, pará, no le cagué la serie No, no, no Es un poquito, un par de fotos Un poquito Fotos Tampoco me hagas esta Tampoco tirés ahí No, no No todo, no todo No, no Martín P.O.V. no Martín Un registro No, la idea es que lo disfruten De verdad, quiero que lo disfruten Pero sí No tenés que hacer móviles No tenés que grabar videos Sí, fotos Placas Un álbum de fotos de la noche Hoy vas a estar Tus espermatozoides van a bailar tríle Y van a hacer Eh, güey, güey Hoy tú No, no No, no Escuchame ¿Querés hacerte tira de colá? No, no ¿Los pies? Creo que no ¿Las manos? Con unos tragos y comida rica estoy bien ¿Querés ir bien elegante? ¿Qué perfume querés? Prefiero que me Digan ustedes Que asesoremos nosotros Tengo uno divino Bueno Te lo presto Confío en vos Te va a gustar Bueno, tenemos perfume ¿Pilcha? ¿Le conseguimos pilcha? Llamá a tiqueta negra, por favor Bueno Hoy a la noche Y para todo esto ¿Podemos llamar a tu mujer? Perdón Preguntale si la podemos llamar Es medio tímido Primero Primero no era Que teníamos que confirmar cena Sí Estamos llamando ahí Bien El documental de Pasé que el de Ayrton Sena Es muy bueno en serio Así que nada que ver Pero es bueno ¿Fue el chiste ese con nombres? Sí Tipo cena, cena Perfecto A ver ¿Cómo venimos? ¿Qué tenemos hasta ahora, Lula? Por favor, no paremos de trabajar La suite La suite presidencial La suite está Listo La suite está La suite está Ahora Perdón Vos lo que tenés que decirle a tu germo ahora Sí, le estoy poniendo Hola 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 ¿Marcos? Sí Habla Migue Granados Migue querido ¿Qué haces papá? Hola amigo Escuchame Estamos al aire ¿No te avisaron? No Ah bueno Estoy al aire ¿Querés hablar? ¿Un segundo? Eh Sí Te quiero preguntar algo Estamos al aire en Olga Él es Marcos Encargado ahí de uno de los restaurantes más lindos de Buenos Aires Que es La Mar Y le estamos organizando ¿Cómo? Perdón, no te escucho, ahora sí Estamos al aire aquí en Olga En el programa ¿Qué haces Migue querido? Hola papá Y estamos hablando de buenos restaurantes y demás Y acá nuestro compañero Martín Reich Periodista también reconocido que labura ahí Lo queremos mucho Hola Marcos Gracias Martín ¿Cómo estás? Placer Hoy tiene una noche importante Va al Four Seasons Ya le conseguimos el cuarto con Gabriel Olivieri Y me parece que antes le gustaría cenar en la mar Y él va a hacer un registro de su noche de lujuria de hoy Que mañana vamos a ver al aire Ok Claro que sí, encantado, lo invitamos ¿Está invitado Marcos? Mi mujer se vuelve loca Pues claro Sí Gracias querido Gracias Gracias Marcos Como siempre Vas a comer increíble Martín Gracias He ido alguna vez conmigo y me encantó Gracias Marcos Gracias Ahí te hablamos De nada, de nada Gracias Marcos Nos animaremos y tenés una gran noche Gracias Uy amigo, gracias Ay Dios Tus huevos van a saltar fuego Perdón Me dicen que le están armando bien la suite para mi Martín Uy, la champetona La tuki, tuki Así Toda la clincota Tuki, tuki ¡Qué moturi! Con dos baños en suite Yo había pegado unas sábanas de la escaloneta ¿Eh? Mirá Martín Para, y mañana tenés desayuno en el bufete Uh, para, para, para No le aburré eso ¿A qué hora es el check-in? En algún momento quiero venir a contarlo ¿Mañana o no? No, no quieren O como quieren El check-out No, porque hoy a qué hora vas Salí de la radio Pará, llamá a tu germu Llámala, llámala No, olvídate Hoy te cromaste el poroncho Martín, mirá Del hotel Del Four Seasons dicen Lo vamos a hacer quedar muy, muy bien O sea, vas a tener trato especial en el hotel Martín Te van a dejar la suite Dice que está laburando en una sesión de fotos, Mele No, no, decirle por favor que es importante Que se aleje de la sesión Está, igual, está laburando en una sesión de fotos Ahora tiene una cosa Cierro en mi casa No, andá mandándole un mensajito Escuchame Te digo que mandarle Primero si puede No, sin su consentimiento Sí Y primero le mandás un mensajito ya En mayúscula que diga No te me vayan a disponer hoy No No, 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 no Bueno Martín, los dos baños en suite Cuentan con superficie de mármol Es para cagar estéreo, ¿no? Es mármol Directamente ¿De Carrara? Bueno, no dice dónde Ah, ok Ay, Martín Hoy va a ser El baño completo se encuentra en la habitación Cuenta con la ducha separada de la bañera Televisión en el espejo Para poder relajarse después de un día en la ciudad Además, todas nuestras televisiones se encuentran con máquinas de café Amenidades, salas de baño Martín Uf, te vas a poder bañar un montón de veces Sí, gratis ¿Cancha Squash, no, no? Bueno ¿Vos vas a arruinar todas las cosas? No, bueno Pero yo quiero entender algo de tu sinapsis ¿Te pasa un mate? A la canción también Ves que es agotador, bueno Escuchame, ¿te gustaría que después de cogerte tatúen la silueta del D.Y. ahí? Con Colombo Aní Acá, perdón, me dicen si a las 5 de la tarde está bien hacer el... No llego ¿A qué hora salí de la radio? Tengo que ir a Fox hoy ¿A qué hora? Y terminó 7 y pico en Fox Martín, hoy no... Bajémoslo de Fox Llamemos a Fox Llamemos a Fox para bajarlo de Fox Hoy no vayas, Martín me estás jodiendo ¿Y a Metro también? A Metro voy de 1 a 4, eso no conflictúa nada ¿Podemos hablar con tu germo? Sí, le pasé el número al teléfono ¿Dijo que sí? Pará, me está contestando Pasame el número de tu productor de Fox, por favor Sí Todo se puede conseguir Todo se puede conseguir Porque hay que chamullar, amigo Somos argentinos No, pero además es un tipo que se lo merece, boludo Y vos te das cuenta cómo se van alineando los planetas cuando alguien se lo merece Vos te merecés todo, boludo Incluso que te caguemos a trompada Pero todo te merecés Todo es todo Martín, ¿me podés pasar el nombre completo de tu mujer por WhatsApp, por favor? Toda esta misión me gustaría musicalizarla con ¿Puedes tener eso ahí? Es el tema del Rage Day Luxury Rage Day Como el segundo nombre Y les traigo una duda que tenemos todos Dale El segundo nombre de ella es Cintia Sí Nunca supe si con H o sin ¿Quién? Meli ¿De tu mujer? Claro, Meli a Cintia Mirá Nunca supe si va una H o no Qué bueno Qué buen programa Ve que la gente quiere caca O sea, ¿para qué traemos un excombatiente si Pulo, pulo Bueno No, no es que la gente quiere Luca Martín Es increíble ¿Qué haces con esas mandarinas ahí? Pero yo a la vez te digo Sos el gerente de programación del canal Mavito Hacé lo que se te cante el horto ¿Qué querés que te diga, hermano? Martín, ¿querés una mandarina para combinar con las moras en el mate? ¿Está para comer esto? Sí, ahora acepto No, ojo con la mandarina, con el mate y con Perdón, ojo con la mandarina Voy a tratar de ser metafórico Sigue el número Ojo con la mandarina, con el mate y con la mora Está al aire Meli, ¿eh? Ah Hola Meli Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo hablan todos? Perdón, sabemos que no sos de este universo así tan público y no te queremos molestar ni exponer No hay problema, no hay problema Mirá, decime hasta dónde puedo confiarme y yo no me voy a sobrepasar, ¿eh? Pero hoy Nos conocemos, podés confiar sin problema Perfecto, bueno Hoy en la noche tenían una cita Sí, vamos a cenar Bueno, les conseguimos para ir a la mar, todo incluido, gratis Y además, después, estaría bueno que las niñas ¿Se pueden dormir con quienes la cuidan o es mucho? Sí, porque se quedan a dormir acá con alguien que las cuida Les conseguimos la suite más zarpada del Four Seasons Para que después de comer vayan a tomar ahí una clicota Una baromba Muy bien Bueno, bueno, ¿qué servicio el tuyo? ¿Está de wedding planner? ¿De qué? Y además 500 lucas cash Eso lo aportó la gente Sí, la gente Lo mandó por... Llena el tanque Claro, para eso Sí, B-Power De B-Power Hoy la acepto infinia, me parece Sí, hoy la acepto infinia Nunca la acepto Todo mármol, ¿eh? Mirá qué bien Muy amable estuviste Bueno, aparte sabemos que te gusta la mar Yo le dije, Meli, que la mar te gustaba Sí Sí, sí, es de mis favoritos Así que bueno, pasenla lindo y disfruten la vida, ¿no? De eso se trata Gracias, gracias Bueno, Meli, pasenla lindo ¿No quieren Meli con Fer? ¿Eh? ¿No quieren Meli con Fer? No, no Martín Gracias, Meli Pasenla lindo Gracias Adiós, chao Chao Ah, ¿no le dijiste que iban a estar asegurados con el tascote, además? No, eso no ¿Te imaginás que empiezan a llamar marcas? Porque eso suele pasar Ay, no, debemos haberle preguntado Hola, quiero que le demos seguro la segunda para el traslado No, pará, no va el chivo Pará, no podemos... Chao, no le dijimos... Oye, en uno, bro Si quería la limusina o no, boludo No le preguntamos si quería una limusina o no Sí Llamá a Butman, el sex shop Vas a llenar todo el juguete Pero me tenés que pasar el número de tu productor, Martín No te vas a hacerlo, boludo Dale ¿Fox? Sí, el de Fox No, Fox hoy no se va Ah, el productor de Fox No lo mandaste Hoy tengo que ir Bueno, ellos los... Perdón, me parece que las hijas necesitan un iPhone nuevo No, no Esto lo puso acá Muy bien, Nicolás Qué lindo cuando entienden el código los hijos de puta de mierda del chat Rage, te podrías estar más callado, pero más alegre Pero vieron que ustedes me pidieron ¿Qué me pidieron? Que si vengo a las 10, esté tranquilo Sí, también No haga alguna de más Sí, yo por ahora vamos a 11 y 27 ¿Vamos bien? Perdón Tiré la idea de hacer todo esto en el audio y no tengo mi parte ¿Qué parte? Que esta idea fue de alguien Eh, es verdad De un oyente Lo vamos a escuchar Para mí la Corvina ¿Qué te hable? Se tiene que ir a un buen restaurante, tener un libro, una buena parrillita, Don Julio Todo va a ver bien tomarse un tinto ahí ¿Y? Y después arrancar para el Faena Claro, ahí arrancó la idea Perdón, ese Luciano ¿Tenés el nombre, el teléfono? Llámalo Le vamos a dar 200 lucas al Rage Llámen a todos al mismo tiempo Rage, estás 200 abajo, van para el de la idea Llama, por favor ¿Ahora estoy 200 abajo? Le vamos a dar 200 lucas al de la idea Llámalo a Luciano Hasta que era una manía espectacular Yo le iba a girar algo a mi vieja, ¿puedo o no? Esta le puedo girar a tu vieja Ahí va, muy bueno Está buenísimo el humor Sí, de una vizcana Sí, de una vizcana A ver, a ver, a ver Martín, pasame el número de tu productor Sí, le estoy explicando porque no entiende Maggie, la productora de Faena Pero no le expliques, le explicamos nosotros al aire, boludo Dale Mejor ¿Querés algún estimulante para hoy? Eh, no No ¿Un M en Edito? No ¿Un Mario Daniel ahí para que te estimule los pezoncitos? Tan raro los dos, eh No, no, no Y te gustaría que, perdón Bajen la radio en un... Si están ahí Jardín maternal Sí, lugares donde no pueden escuchar Que voy a preguntar algo desubicado Pero queda acá ¿Te gustaría que te garchen con un cinturón gigante Y te lo conseguimos llamando a un sex shop? Si me apuras, no Ok No Bueno Luxury Rage Day ¿Y si no te apuró? No, tampoco, Luqui Bien No, porque ya, como vi por donde viene tu muerte Quiero hacer la gamba Maca peruana ¿Querés tomar? Vete pa' celular Migue, la mañana del jueves Que sea una rutinita de rufias Ay, Dios mío Ah Ah, ¿sabés que te tengo... ¿Querés multi-O? Esas cremas y esas cosas para llevar Para que tu sensación sea extrema Siento que no necesito tanto Ok Como que con comida rica y un trago estoy bovino ¿Querés un cubre lengua de lija? No Ok Eh, llamen al dealer Qué hermoso día, raso Lo necesitábamos Ay, Dios Gracias Este programa, eh ¿Cómo puedes decir? Gracias, Javier Eh... Estamos llamando a Maggie, la productora de Fox Dale, ok Sí Maggie la hubo muchos años también en América con Pamela David Como gato Maggie, listo Sí, Maggie Divina Maggie Déjame ver Hincha de Vélez Hola Hola, Maggie Hola, sí, habla ella ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien Habla Miguel Granados Ah, ¿cómo va Miguel? ¿Todo bien? Nos dijeron que sos fan de Vélez, ¿es verdad? Sí, es verdad Y yo te quería conseguir una remera La última de Vélez Firmada por todo el plantel Eh... Bueno, muchas gracias Solo de amor Pero una sola cosa te quería pedir a cambio Porque ahora vamos a... Llámalo a Cubero Eh... ¿Cómo, cómo? Yo, eh... Queremos tratar de que Rage hoy no vaya Ay, me estás matando Pero hoy, pero te estoy consiguiendo la casaca de Vélez Firmada por todo el plantel Porque Rage hoy tiene una cita y le conseguimos Ir al Four Seasons Le conseguimos ir a comer a la mar Y aparte se va a tomar tipo 4 un tadafilo Eh... Y... Bueno, déjame que lo consulte Pero yo la verdad es que lo veo complicado Yo les dije, Maggie Por favor, Maggie Es un día en la vida Y mirá, hay una frase muy linda que es Viví como si fuese tu último día Y si fuese tu último día ¿Vos irías a laburar? No No, la verdad que no Pero bueno Bueno Ayer y antes de ayer ya no vino Rage Lo necesitamos hoy también en piso ¿Pero no le tocaba o faltó? No, no Porque fuimos más temprano Porque teníamos partidos de Champions Claro Y si me llegaba con la radio No pude ir Así que tengo que ir Claro Lo que pasa es que Es como que queremos que Martín tenga un día súper feliz Y que sea un día que él sienta que se le dio todo ¿Viste? Que no Que no tenga una manchita ahí gris El cuadro De que bueno ¿Y que no puede ir a la noche? Sí, puede ir a la noche Yo Fox soy feliz Me parece que estaría bueno si la experiencia Pero mi pregunta es Te lo puedo cambiar por la camiseta de Vélez Y también si querés Los próximos cinco días de programa Yo le puedo subir una story diciendo que vayan a ver el programa Es un montón lo que me estás diciendo Y bueno, pero todo vuelve Cadena de favores Bueno, pero lo que pasa es que yo lo tengo que consultar Yo no lo puedo autorizar Claro, maíz divina pero no decirlo Tengo jefes arriba ¿Vos sos ejecutiva o coordinadora de Prodo? Coordinadora Lo que pasa es que hoy el ejecutivo está en cama Está enfermo Así que estoy a cargo justo ¿Está en cana? No, está en cama Está en cama, está con fiebre ¿Tiene dengue? No, no tiene dengue Tiene una gripe, pobre fuerte Bueno, le podemos mandar Le podemos mandar una masajista a la casa al jefe Ahora en este momento A cambio de que le dé el día Luis dice que sí Además de la camiseta de Vélez con las firmas Déjame, déjame que lo consulte Y le confirmo a Rey Dale, te llamo en tres Porque, claro Te llamo en tres Bueno, dale, dale Gracias Es que en otra época Claro Es más ¿Querés que vaya yo a Fox por vos? Me divierte un poco Y sí Si vos vas a estar en el faena Me gustaría más compartirlo Pero ¿A qué hora es? El programa en vivo es de 6 a 7 ¿Con quién es? Es una hora, Miguel Gracias, buenas ideas Gracias, Mati de Olivera Martín no lo merece No le está poniendo de faena Es un equipazo Este, Rama Pantoloto Sí Sol Rivas Sí Amiga y genia Y la Romy Romy Scarola Bien Tengo una idea Te vas a divertir Esta noche se merece una experiencia swinger No, no Pero por ahí no quiere Sí Y vamos Yo voy a estar con Fer Yo voy a estar con Fer Ahí estoy Yo voy a ir con Fer Sí Y la idea es que vos te quedes Con todo el con Fer Vos te quedes en casa con Fer Y yo voy con Meli Al Four Seasons No me jode Ok Bueno, ¿cómo sigue esto, Luis? Esperá Tenemos Estamos con ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Un dobo de burdeos también? No, pero de ropa íntima ¿Estás bien? ¿Necesitas algún calzoncillo nuevo? ¿Alguna cosita especial? O sea, boxers tengo hasta de más en casa Algunos que no estrené Y tenés O sea, hoy estrenás uno Bueno O sea, que eso no necesitas Sí, y mi suegra para año nuevo Siempre me regala uno como para estrenar Y tengo hasta cajas Como ahí sin usar Podríamos donar boxers Es excelente Otro día si quieren Si alguien necesita boxers Nos avisa Estoy donando Estamos armando una noche Muy especial para vos, Martín Sí Yo quiero que la pases re lindo, boludo Yo ya los quería un montón Ustedes saben lo que los quiero Sí Acordate siempre la puntita del EPA ¿Cómo? Acordate siempre que lo más rico del EPA Es la puntita Pero ¿Qué sabor? ¿Vos cuál elegías? El Max El de dulce de leche Dulce de leche Perdón Los chicos de Pintaro Están buscando gente Para sumar a su equipo Esta es una Una empresa de pintura Que queremos mucho Liderada por nuestro amigo Cristian de Polacrim Mirá Mirá Oficial de la selección argentina Si pintás Hacés refacciones Sos muralista O decorador de interiores Y mostrás lo que haces en redes A todos los que nos gusta Pinterestear A los pintores Obreros Artistas Obrero de lo que sea Diferentes cosas Artista de diferentes cosas Va a elegir entre los 5 mejores creadores de contenido Para trabajar con ellos Eso es espectacular Te están convocando En base a lo que hagas Una primera marca Además El más likeado Por la gente Se va a llevar un kit Para pintar su casa Entonces Busca la última publicación De Pintaro Pinturas Entra Arroba Pintaro Pinturas Si tenés un amigo Si tenés un amigo que Es artista Es muralista Le gusta pintar Le gusta la decoración Los interiores Rompe las bolas Y siempre es el que a todos Le dice esto Tenés que hacer acá Pon esto Pon esto Pon blanco Pon rojo No te pierdas esta oportunidad Mandale Mandale el posteo De Pintaro Pinturas Y explicale Así que Vayan a la última publicación De arroba Pintaro Pinturas Y participen Así que Para que lo que haces Llegue a más gente Excelente Gracias Cristian De Polacrin Gracias Cristian Buen tema del Plata Carajo Pintaro Pinturas A ver A ver A ver A ver A ver A ver acá Martín ¿Te gustaría sobrevolar La ciudad en helicóptero? Uy Pará ¿Te gustaría ir de la mar Al Fort Seas en helicóptero Martín? Acá estoy Acá estoy Creo que es imposible Dejar el barro sin mitad ¿Te gustaría ir de la mar Al Fort Seas en tirolesa? Bueno Siempre fue Acá voy Para que me cambio Siempre fue uno de mis sueños ¿Piejar en helicóptero? En la vida no Pero siento que para el aire garpaba ¿Te gustaría vestirte de Messi Y que el Meli se vista de Mbappé? No ¿Eh? No Ok Pero si vienen Anto y Messi Podría ser algo así como A ver La cosa No quiero llegar Tefi ya llegó Están por pasar Faltan los enanos De hecho De hecho Faltan los enanos Dicen ¿Qué? ¿Qué es de 90 esto? Escucha Ella Te puede ayudar a conseguir Un montonazo de canjes O sea Ella Estefi Sí O por lo menos Nos va a poder proponer Cosas para mejorar la experiencia Podemos ir craneando la noche Con ellos Me gusta ¿Querés aprovechar este momento Donde Miguel se fue al baño Para hablar algo del ego? Sí Sí Adelante Martín Gracias Luquín Me da pie porque me acordé Me gustaba el tema ¿Y a vos también o no? Sí Lo podemos charlar otro día ¿Querés refrescar? Porque hay gente que a las di la mañana Porque no estaba No, no, no Es como tu momento Para que ya te saques el chip De lo del ego Y aproveches el momento Listo Estamos hablando no del ego Sino del ego Del actor Del artista y demás Y yo me acordé Que hay cierta gente Que se le destaca en el medio Que para mí hasta está mal Destacarlo Porque estaría Ser un buen segundo ¿Viste? Y me acordé de Javier Portales Sí ¿Y por qué decís que está mal? Porque es como que tienen El ego tan A ver No necesitan ser uno Sí Fueron felices siendo El dos de alguien Para mí es un Está muy bien Pero en el pista En este medio Es como que se elogia eso ¿Y por qué está mal que se hace eso? Qué bien Acepta ser el segundo alguien Y no sé si habría que destacarlo A ver Desarrollé un poquito más Porque me interesa Lo que decís Portales Siempre se destacó Que fue como el dos de Olmedo ¿No? Como Eh Y a mí me parece No tiene que ser algo Para destacar Que está perfecto ¿Sabés que lo que pasa? Es que es un rol Que por esto que hablábamos Antes de lo del ego No abunda Ese Por eso se agradece Ser un buen segundo Claro Para tener Claro Porque todo el mundo Quiere ser uno Todo el mundo O la gran mayoría Sí Entonces es un rol Que para mí no abunda ¿Entendés? Por eso se agradece Sí Porque no es que Encontrás por todos lados No es tan fácil Vos sentís Ponele En la diaria Desde que te sumaste a la mesa No, no, no No hablemos de acá igual ¿No? Pero te digo Es un rol Que no abunda Vos te das cuenta Boludo Porque en general Los lugares De exposición Sí Son más como de Son lugares De mucho ego Si no Nadie querría estar expuesto Obvio Bueno Entonces es lo que te digo Lo común Es mucho más común Que alguien quiera Como Ser uno Que ser dos Sí Lógico Porque estás en un espacio De exposición y de ego ¿Qué pensabas? Tal vez me convenciste ¿Vos bien Roma? ¿Cómo lo venís sintiendo El programa? Más o menos A Martín Reich Vos lo conocés mucho Con Rama Tenemos una amistad De antes Sí Bueno listo Anda tranquilo Pensé que quizás pintaba La conversación Quizás pintaba La conversación Tepas de membrillo Compartidas ¿Qué compartieron Rami? Compartimos algunos programas De radio Estamos en Congo Con Clemente Cancela Con Diego La Sala Tuvimos un momento Más mano a mano Un equipo más chico También que compartimos mucho ¿Y te gusta Martín? Sí Sí Me gusta mucho Martín Lo quiero Me parece Es un gran compañero Sobre todo Para las mañanas Porque viene siempre Con mucha energía A veces es un montón Pero Pero a veces Lo agradecés también ¿Viste? Pero viste Vine medido o no Re Si me invitan a hacerlo Más de la mesa Yo vengo así Como Pasa que a veces Lucky pensás Que si al suplente le das Le decís En 12 minutos Tenés que romperla Ponele La cabeza es más difícil Porque Por ahí tirás una batería De chistes pelotudos Sí Es verdad que era difícil La situación Cuando Lucky Te cagó a pedo Ahí fuertísimo Adentro de la sala De las harinas Antes de entrar Exacto Pero bueno Era obvio que con eso Ibas a estar un poco más Pero yo le decía a mí Que si ustedes me dicen Vení soy de 10 a 1 Yo vengo tranquilo Porque sé que tengo el tiempo Para desplayarme O para comer papitas Es verdad No O lo que sea Martín Sí Y es muy lindo El tema del mate Que trajiste Llama a la productora Por favor A ver si esto Ok El tema de Adrián Pero vos vas a comer mate Con eso Sí Gracias que nos regaló Le puedo decir a mí Lo que hablamos Javier Portales Eso es mucho Ya está Yo quería ver si Ya quería Bueno Llegaron los invitados El día de la fecha Señoras y señores Gracias a todos Los que están conectados Viéndonos en Twitch En Youtube Gracias por acompañarnos siempre Aún en las boludeces Y en las cosas importantes Todo eso Somos Desde un excombatiente Hasta un oncólogo Hasta conseguirle Un telo a Rage Eso es nuestro universo Y lo que más nos gusta Es volver a divertirnos Guido Tefi Adelante Las prometidas deuda Hola Bebote Lo prometido es deuda Tanto tiempo Es verdad Lo prometido es deuda Ayer vino Stephanie Que la rompió Y dijo que hoy Iba a traer a su novio Le dijo Se ve que no se casaron O por ahí es canchero Decir novio Para no sentirse viejos ¿No están casados? No nos casamos Está bien No gasten en eso ¿Vos estás casado? No Siéntate más adelante ¿Te entran las gambas? Sí Gracias por venir Rey No, de nada No, no estoy casado Pero no Yo le digo mi germu O la jabru ¿Sabes qué es lo primero Que preguntó Guido cuando llegó? ¿Por qué está en cuero Martín? No, no, no Pará Tengo algo que explicar Disculpame que te reciba así Voy a aprovechar No, es que voy a aprovechar Lo que les pasó a ustedes No te lo tomes personal Pero hay muchos en el chat Que lo siguen diciendo Y yo necesito que ya lo entiendan De una vez por todas Martín Reich No está en cuero No está en cuero A ver si lo entendemos Homero está pintado de amarillo No Exacto Homero A Papi Tufo ¿Está pintado de azul? No ¿Tiene el oxígeno en sangre bajo? No Es así Bueno Martín Reich Es así como lo ven No tenemos fotos de su vida Sí, por favor Quiero mostrárselos Para que ustedes Las producciones ya están en eso Porque es realmente agotador Es agotador Veo que no nos seguís Estás haciendo un programa Y todos dicen Che, ¿por qué está en cuero? ¿Por qué está en cuero? Ya me quedaron a pedo cuando llegué Porque me dicen Martín está así Es así Bueno Está bien Lo que te pasa Lo que le pasa a todo el mundo No es tu culpa Tenemos las fotos de Martín Mira Para que repasemos Esta es la vida de Martín A ver Por favor Primera placa Exacto Este es Martín en su infancia Donde él nació ¿Ves que es así? Ahí en Melmac ¿Dónde es? ¿Dónde es? Esto, bueno Esto puede ser en ¿Dónde es? ¿Esto es Maccabi? No, esto puede ser Villa Carlos Paz Ok Verán un Villa Carlos Paz ¿Qué más? Siguiente foto Ahí está Juan ¿En Temayquén? ¿En Temayquén? Exacto O en Munchies Munchies ¿Qué más? Martín es así Siguiente foto, por favor Martín en su casa Es Es así Exacto, sí Y aunque no sea mi hija La voy a aceptar Linda casa A ver Siguiente foto, por favor Esto es Y ahí se puso de gala Ahí de gala Ahí está de gala Yo soy de la izquierda Es así ¿Entendés? Siguiente foto, por favor Sí Bueno, en su casamiento Martín es así Ahí también está de gala ¿Está? Algo de Tamara Medinato No, la sexóloga ¿Estabas tomando estano ahí? Sí, ahí estaba un poco más armado ¿Hay más? A ver, otra foto Había manejado con el crossfit Ay, boludo ¿Están las celebridades que pasan por la puerta de Olga? No, para eso guardemos No, porque ellos tienen una vida muy internacional Ya nos metemos en la historia de Guido y de la pareja Y bueno, estuvieron en la casa de DiCaprio Se colgaron con los mejores Bueno, ella que Bueno, claro Bueno, no te enteraste Mi vida es un embole No, fue antes Mi vida fue un embole siempre La primera pregunta se la hicimos ayer a ella ¿Qué es mejor, ser tenista o ex tenista? Depende, ¿para qué? Para ser feliz ¿Para qué, ponele? Para ser feliz Eh, ex tenista Sí Paddle con Ginobli, ¿no? ¿Eh? Paddle con Ginobli Sí Otras relaciones Relaciones humanas Entiendo, de vida ¿Por qué? De vida Porque cuando estás en un deporte es todo un embole Es un embole No hay nada como real Usted me hace acordar el tema de René En el tema de la música, todo es mentira No me quiero poner bajonero, ¿viste? No, pero sí, sí Te la subo si querés No, no la subas, bájala Ah, te la bajo Vamos, cortela cruda Ok, mi pregunta es Entonces ¿Por qué le ves tanto negativo a estar en el circuito? No, porque Primero que es un laburo Y es un laburo individual Es como si ponele Él de al lado Te quiere cagar el laburo Todo el tiempo Y vos qué hacés Vas a estar contento Y lo tenés al lado, es literal Ok, que sería tu competidor Exactamente Roger Sí Ok Bueno, digamos otro Con él El que quiera Ok Y fuera Bueno, pero esa es la misma presión que también sienten 11 personas en un equipo de fútbol Pero son 11 tipos pensando ¿Entendés? La responsabilidad está dividida en 11 No en uno Y vos salís y vas al entretiempo y vas con tus compañeros Yo salgo y me cambio en el mismo vestuario que está el otro ¿Literal? Literal No hay un vestuario para cada uno Es uno para todos Son estrellas, no deberían Ni Diokovic tiene el mismo Uno distinto O sea, te bañás al lado Al lado Al lado Pregunta lo que querés preguntar Pregunta, pregunta Dale, dale Si alguno ¿Eh? ¿Qué querías preguntar qué? No, no, si los veía Ah, no, no Dios De nudo a nadar Todo, todo No voy a entrar en detalle No, no, no No queremos eso ¿Qué es lo que ayer le agradeció Yayo? Ah, lo de la Davis No sabía que Yo le digo, fuera de jodas El humor que tienen ustedes me encanta Y son una especie de ídolos Porque me encanta el humor Y lo entiendo Y lo banco a muerte Entonces cuando Yayo Me reconoce como que decir Che, yo con vos tengo más relación Sí, sí Entonces como que ya Pero Yayo Yo no tenía No tenía idea Y me encantó Lo de la Davis Pero, ¿me lo podés contar eso Como para que no sabe Qué carajo es Como algo heroico? ¿Cómo fue? Pero digamos ¿De qué venía la historia del tenis? ¿Qué simboliza ese torneo? Bueno, es la competencia más importante A nivel equipos en el tenis El tenis no tiene ninguna competición en equipos Salvo esa Ahora hicieron un invento Que no sé cuánto va a durar Pero la que tiene 100 años Es la Copa Davis Sí Y Argentina había perdido 4 finales Y de repente Armamos un equipo Con gente que no conocía a nadie Es más Si yo te pongo los ganadores de la Copa Davis Cruzando Salvo del Potro No los conoce nadie Y nosotros fuimos los que ganamos la Copa Davis Y por ahí otros Como Nalbandia, Ancoria, Gaudio Todos que vos decís Son mega estrellas del tenis No pudieron Y lo hicimos en un año Que jugamos siempre de visitante Por eso tampoco la gente nos conoce Porque terminamos jugando La final en Croacia En Zagreb 50 grados bajo cero De terror Y fue una Copa Davis espectacular Y que reconozca a alguien como Yayo Que no es del ambiente Porque no es deportista No, sabe mucho de deporte Sabe muchísimo de todo Yayo Entonces, viste como que decís Bien, llegó Llegó a algún lado Por lo menos ¿Ustedes en qué momento se conocieron De tu carrera? La conozco más Conozco más la de Steffi Porque no sé mucho del mundo de deporte Pero en qué momento de cada uno, digamos No, no O sea, nos conocimos en 2018 2018 Y fue post Una instancia de Davis Pero no Sí, es que ponen mayo Justo habíamos jugado una Copa Davis en Argentina En San Juan Y nada Yo ni la vi Me fui De San Juan me fui Pum Un mes y pico Y después empezamos a chatear y hablar Bien Pero por eso en un momento Es difícil Armar una relación en medio de ese quilombo Porque ahí estaba full Es difícil Aparte tenés que hacer cosas que son una locura ¿Por ejemplo? Por ejemplo Era o no la veía nunca más O me la tenía que llevar de viaje Porque en mi vida Es ¿Entendés? Entonces Podemos tener una cita el martes Pero en Roma Literal Eso es lo bueno Lo bueno y lo malo No tan así, pero así Bueno, pero No, pero parás Lo que pasa es que suponete Recién se están conociendo Y vos tenés un viaje la semana que viene Y hay dos cosas Una Es como un arma de doble filo Porque es una seducción masiva Digamos Es fuerte el ofrecimiento Como primera cita ¿Cómo bajás después? Claro ¿Cómo bajás después? Y segunda Que vos ya sabés Que si vas te quedás Claro Bueno, contale la primera No te tomás un Cabify después A las dos de la mañana en Roma Claro Volvía No, en realidad Nosotros estuvimos chateando Como un mes Él volvió Nos vimos Estuvimos una semana Que nos vimos todos los días Él después se fue a Bahía Blanca Yo lo acompañé La idea no era conocer a la familia Arrancaron tranquilo A la familia Y después No, las citas tres fue la familia Claro Como que la Literal Si salía mal era horrible todo Podría haber sido horrible Y después a la semana yo me voy Y de repente estoy así Y me toca la puerta Estaba en Alemania Y de repente nuestra primera No es que aparecí en Alemania No, bueno Todo es psycho, ¿no? Me toca la puerta Y yo no, pará Sí, sí, sí Claramente Hola Nahuel Pero habíamos dicho Che, seguíamos chateando a full Yo me iba Y ahí viniste Sí Tampoco fue tan distinto Está bien, bien No apareció O sea, apareció Obviamente es con sentido Pero la invité a Alemania Convivencia Convivencia en Alemania Aparte en un hotel chiquito Pero ahí uno va a Alemania Porque tiene un partido Claro, un torneo ¿Cuántos días antes? No, no Yo ya estaba ahí Y ella llegó a Alemania Y después hicimos Dos torneos en Alemania Bien preguntado Y después nos fuimos a Inglaterra Sí Después de ahí nos fuimos a París A Disney Y porque buena primera cita, ¿no? Claro O ahí empezamos a romper Los huevos con Disney Ahí empezamos a hinchar las pelotas Basta con Disney El chico tiene 60 años Es que no rompió las pelotas con Disney Tengo otra pregunta Que tiene más que ver Con el mundo tenis Puede responder cualquiera Porque a lo mejor Es muy protocolar Y vos le decís Nada, decile Dale El tenis está visto Como un deporte caro ¿Por qué? Porque al principio Hay que pagarse uno No es que te lleva a un club Vos te tenés que pagar Para participar Entonces generalmente Uno busca A alguien que se lo banque Sí Ese alguien que te banca Tus inicios Porque ve que vos tenés talento Y compra acciones Sí ¿Queda atado para vos de por vida? Depende lo que vos El contrato que Sí ¿Y cómo se arregla eso? ¿Vos salís a buscarlo? ¿Te llaman? No, si sos bueno aparece El tema que ahí arranca Vos tenés cerrado un contrato Ahora con la edad que tenés Sos mucho más inteligente Que si tuvieras 13 años Bueno, imaginate con 13 años Que te van a firmar un contrato Que te va a significar Prácticamente toda tu carrera Atado a una persona A devolver A un empresario Pero a una persona Que conoces O que te recomiendan O que aparece como Que aparece Un inversor Un inversor Es un desconocido Y vos tenés 13 Y tu papá por ahí es ferretero Claro Imaginate que vos no tenés nada Tu familia no tiene nada No tenés a nadie Y tenés que ir al primer torneo Que te sale, no sé Ya de entrada 1500 dólares el pasaje No los tenés ¿Entendés? Después no tenés para la habitación No tenés para nada Y ahí cómo hacés para elegir En quién confiar O sea Ahí Perdón Ahí arranca lo que yo llamo Que para mí Para ser exitoso Tenés que tener orto Siempre Y el que dice que no Miente Porque vos podés caer Con un tipo Que es un pan de Dios O podés caer con uno Que te caga la vida No hay término medio Porque vamos a poner un ejemplo Muy positivo A vos te empiezan a bancar Te banca, te banca, te banca Y el pibe puso Vamos a hablar términos reales De guita Por más que sea fuerte Te puso 100 mil dólares Sí Para la carrera Pero vos Él te puso 100 lucas Y vos a partir de ahí Ya empezás a ganar Fortuna 200, 300, 500 lucas El flaco quiere seguir cobrando Y vos decís Pero flaco Me diste 100 Y yo te estoy dando Bueno Pero es como lo que decimos Es como Es la puerta Es como poner plata Para un canal Y vos decís Bueno, nada Bueno, el que arriesgó Es el que tiene la de ganar Pero pará Si no ganás un mango Él se sigue quedando también Y vos estás en la calle tirado No, si no ganás No gana Ah, no ¿Y quién le pagás? ¿Qué te queda? No, vos ganás poco Pero de ese poco le das Y 100% Pero de ese poco A él no le cambia nada Y a vos te significa todo La vida Ok, si son 10 lucas A vos esas 3 lucas Te cambiaban la vida Exactamente Y para independizarte Terminás de saldar También Vos tenés que Claro ¿Cómo es eso? Hay un montón de cosas Para que la empresaria Sabe más que nadie No, no, no Que cuando Ido quiso retirarse Él seguía con su sponsor Original Y le dijo Bueno, ¿cuánto te debo? Tanto ¿Por qué cuánto te debo? Y porque todavía le debía Mi caso en particular Fue de los casos Muy buenos Porque es como mi padre Que yo le iba pagando Cuando Cuando podías Pero no le pagás Cuando pagás No Por eso te digo Depende de la relación Para Peke y Sugarman Y debo decir la historia Pero en síntesis La gente de ACOAG Del club Usieron plata Muchos socios Y amigos de los padres Para que el Peke llegue Está bien Si vos llegás al torneo Ganás 100 Suponete que le tenés Que dar 40 Tomá 40 Y ya está ¿Qué le tenés que seguir dando? Está bien Pero querés que te diga Los números reales Que se necesitan Para llegar Ponerles ¿Llegar a qué? A ganar guita Bueno Necesitás poner Mínimo 500 lucas Para empezar No 500 lucas Para vos empezar A recuperar Ok Para que él sal De sus gastos De sus primeras inversiones Donde ganabas 2 pesos Pero por ahí El aéreo salía más Y el hospedaje salía más En París Y el torneo que se paga Y la forma Perdón La forma de recuperar eso Que es sponsor Y torneos No Ganando partidos Ganando partidos A ver A ver Ahora Si vos sos Diokovic No necesitás sponsor Ahora ¿Por qué? Porque ya empezás Porque a los 15 años Ya lo vio No sé Un flaco multimedia millonario Y no necesita ¿Entendés? Bueno Pero por eso Si te empieza a ser bien Vos podés decirle gracias Hasta acá llegamos ¿No? Porque firmaste Te metiste un juicio Por eso firmaste Ah no Por eso ¿Y qué son? Pescadores O sea Hay gente que le encantan Las inversiones de alto riesgo Claro Claro es alto riesgo Los cazatalentos Los cazatalentos Qué loco boludo Confiar en alguien así No y hay mucha gente Que le encanta Lo que trae el mundo del tenis También Hay mucha gente Que tiene mucha plata A vos te encanta el fútbol Y a vos te dicen Che escuchame ¿Te querés invertir En la selección argentina? Tenés que poner No sé 200 lucas Pero tenés acceso A verlo a Messi Antes del partido ¿Qué? Tomá Hay gente que le encanta Ir a Roland Garros Claro Tiene mucha plata Y vos O yo Ponés yo ahora Ponés Roland Garros Sí Pero hay torneos Que Che Guido Sí Andate Bueno ¿Qué? ¿No te dejan entrar? Andate Andate Pero pará ¿Qué te referís? Que no me dejan entrar Ni siquiera Che Hola Hay torneos Que me fue bien Que te invitan Porque sos como Sí Una Como invitar a Shaquille O'Neill A ver a los Lakers Exactamente Pero hay torneos Que te dicen Flaco Sí Bueno Gracias Pero soy amigo de Coqui Sí No, no te dan Por eso Ese acceso es muy duro Es durísimo No, pensaba en el jeque Del PSG Entonces que hiciste Las amistades de Chorulas Que se hizo muy amigo El gato Gaudio Y compañero de negocios Claro Era un tipo que jugó ATP Lleva a jugar dos partidos ATP Y se hacen así Y Le gusta el tenis Las relaciones en ese nivel Es así Che, me gusta lo que hiciste O qué sé yo Ya está Y las apuestas deportivas Que ahora están muy de moda ¿La ven los jugadores? ¿O solo son los payasitos De la apuesta? Nada Es un mercado paralelo O sea La vemos que De ganancia No, por ejemplo Vos apostás Federer contra Nadal Y No, de por vida te sacan No podés hacer nada Ni vos, ni tu familia Ni ningún conocido tuyo O sea, la imagen Es algo paralelo Sí, eso es todo paralelo Es más Te trae unos dolores de cabeza ¿Te puedo pedir que no comas más Esas papitas? Porque cada vez que abrís el tubo Inundan la sala de olor a crema y cebolla Y es muy desagradable Claro Y además Tenemos invitados ¿Crees? Como sale un pago de repente abajo ¿Vos estés? ¿Te puedo contar algo Del mundo del tenis? Sí, claro ¿Más te quieren? Yo sí Hablando de los apostadores No sé si esto se puede contar Pero bueno Ya fue Ya te retiraste No, que los apostadores A veces, viste Consiguen los teléfonos O alguna manera de contactarse Y les dicen como Che Dejate perder este partido Entonces te damos tanta plata ¿Viste? Y vos decís como Es un partido Y ya fue Me da un montón de plata Pero Esas cosas Cuando llegan esos mensajes Los jugadores tienen que denunciarlo Obvio Tipo, me llegó este mensaje De esta persona No sé qué Y muchas veces no denuncian Porque el apostador Es returbio ¿Entendés? Vamos de nuevo Vamos de nuevo de arriba Vamos de nuevo de arriba Explícame lo de arriba Más para boludos Yo soy tenista Sí Venís vos, miga, apostador Y me decís Che, Stefi Tengo para darte 20 mil dólares Y te dejas perder El partido que tenés A las 3 de la tarde ¿Sí? Sí Yo con ese mensaje O lo acepto Y si me enganchan Chau O si Con ese mensaje Yo tengo que ir a La federación Y decir Federación, ¿no? Denunciarlo Y decir Che, me llegó este mensaje Lo quiero denunciar Pero vos sos muy pesado Y a mí me da miedo denunciarte Sí, como todo Entonces, claro Como que, viste, estás ahí Pero muchas veces Se hacen pasar por apostadores Para ver si los jugadores Denuncian o no ¿Entendés? Uh, es reto FBI de droga, ¿viste? La doble agente Es así Claro La trama es toda Intimente No, es durísimo Y también corres riesgo Si lo denunciás Dicen que es anónimo Una vez Guido perdió un partido En Roland Garros Y era un domingo Acá no me acuerdo Que era un domingo Viste, que no pasa nada Y me levanto del partido Yo nunca usaba el celular Me levanto del partido Tenía 24 mails Yo digo 24 mails Todos amenazas de muerte No Sé dónde están parando Sé el hotel en el que están Voy a ir a matarte a vos Y a toda tu familia ¿Pero por qué? Porque Guido había perdido el partido Porque apostaron Guido y perdieron No sabés lo que son Porque perdiste Ah, no Bueno, entonces es más válido Que si porque ganaste ¿No? Pero pará Ese combo Esa Boludo Esa parte de la vida profesional Te la advierten Te vas encontrando ahí Y cuando lo querés denunciar No te dan pelota No te dan ni bola Y eso sí Es que no puede perder el partido Pero pará Pero y eso ¿Cómo se sortea? Desarticula Claro, en tu cabeza Fingís demencia Todo el tiempo Aparte son todos los partidos Igual no te van a venir a buscar Es lo que uno cree Pero A mí me pasó una vez Estaba en Rusia solo Si alguna vez fue una de Rusia No saben lo que es Rusia Es hermoso Pero Hostil Sí Frío Frío Bueno Y me llegaron mensajes diciendo Te voy a matar Ya veo que es un ruso Viste Que está ahí afuera Además el ruido que se escucha Es Chao Es así Es muy cortito Es muy cortito Lista Y nos vimos Perdón Me tomo un segundo Te dieron el día en Fox Martín Tenés el día en Fox Real ¿Vos legeré el mensaje? Sí Adelante Lula Dice Si estamos ok Tiene el día libre Se lo merece Pero mínimo Que mañana nos traiga una merienda Para la producción de Fox Bien Fácil de conseguir Si quieren podemos sacar de ahí Sí La conseguimos la merienda Se va el estallón del Fox Bueno ¿Qué más Le armamos para esta noche? ¿Lo vieran? Hoy no era que lo ibas a bañar Sí Pero este hijo de puta Ayer dijo que Messi iba a hacer dos goles ¿Te acordás? No lo hizo ¿Como castigo se va el Four Seasons? No Eso es aparte Como castigo le teníamos que cortar la espalda con un bisturí Yo traje un vino igual si quieren Pero no interrumpa lo que está contando al aire No lo pise más No puede ser la figura siempre Che Qué cálido este loco ¿Cómo habla? Qué lindos mensajes llegan Eh Pará Tenía otras preguntas Eso ya parte fea Parte hostil Bernie quería contar si estaba todo bien Pero ver mensajes buenos está bueno No estoy acostumbrado a mensajes lindos Porque cuántas veces ganás Ganás Pero cuando perdés te inundan Pero siempre cuando perdés te inundan Porque representaste mal al país O por los apostadores Cuando yo he perdido para Argentina Mamita querida No se sabe lo que era ¿Los mensajes? Oh pará Todos argentinos Pará loco Sí, los mismos que te aplaudan cuando ganan Ah, no O sea No, es duro, es duro Es duro ¿Y vos arrancaste Pudiendo hacerlo O también con ayuda? No, ayuda Ok Ayuda ¿Y eso es alguien que te vio en tu club? Era un amigo de mi tía Que le gustaba el tenis Y quería ayudarme Y como te digo Yo caí espectacularmente bien Pero bueno Obviamente Él era Hizo una apuesta Y por suerte a mí me fue bien ¿Y a qué edad Objetivamente Te podés dar cuenta Que un tenista puede vivir de eso bien? No, te das cuenta Antes ¿Ocho? No, no Pero quince ¿A los quince? Sí, quince O sea, generalmente a esa edad Yo hoy veo un pibito de catorce, quince Y te digo si va a vivir del tenis Ahora Si el flaco Termina de entrenar Y se va a fumar O sale todas las noches Ok Ya está fuera a mí Le he pifiado No, no, yo ya no llego Le he pifiado Porque muchas veces Ve gente que juega un huevo Y después hace cualquier cosa Y no llega Esto es más filosófico Pero Federer, Nadal Roger Ward Tommy Haas Mark Philippusis Serena Venus Williams Los del virtual tenis Jugaban con la sartén Con la sartén Sí ¿Es genético? O sea, ¿nacieron tocados por la varita mágica? ¿O se prepararon? No, nacieron ¿Messi nació? Messi Sí, obvio ¿En serio? Ahora, pará Como es lo que Yo te repito lo que dicen ellos Que yo no estuve a su nivel Si no hubieran Entrenado lo que entrenaron No hubieran sido lo que fueron Pero si hubieran jugado Todos hubieran jugado Después el nivel Que tuvieron Fue por la constancia Y las ganas de mejorar Mirá, Ronaldo Tiene 39 años Una locura ¿Cuál es el tenista más veterano? Federer, ¿no? Ahora que esté jugando O cara de viejo tiene al menos No, creo que es Diokovic Ahora que No, está bien Pero Federer fue el que más Año jugó No, no El que más edad tiene Ahora que En la actualidad Yo creo que Diokovic debe ser ¿Siguen hasta que quieran ellos? Y Diokovic hasta que Tenga nietos ¿Y qué pasa después? Por ahí uno perdón Es una vida muy La vida pasa después No, pero No sé Yo estoy muy con el documental De la Fórmula 1 Sí Pero digo Cuando terminan esa actividad Que es muy adrenalínica Que es muy solitaria Que es mucho del ego De la competencia De las frustraciones Me imagino picos De emociones muy fuertes Como Muy arriba cuando ganás Muy abajo cuando perdés Que todo lo transitas en solitario Cuando termina eso ¿Qué hay? O sea ¿Qué tenés que salir a A manejar autos? La play Los legos Claro ¿Con qué cubrís la realidad? Sí, claro ¿Qué hacés? ¿O no te tirás en paracaídas? No, no lo cubrís O sea Yo ya no viví O sea Nunca más La emoción que sentía Estadio lleno Nunca, nunca más Y sé que nunca lo voy a sentir Y que está bien Yo estoy muy feliz Porque esa emoción Que uno tiene O ese éxtasis Que uno siente cuando gana Que es increíble También te lleva A que Te levantás a la mañana Y tenés un nudo acá Que no podés desayunar Vas a entrar de nervios De bola de nervios Cuando está pasando Cuando estás en circuito Digámosle Cuando estás ahí Es feo Hay gente que le gusta A mí nunca me gustó Esa sensación Ese nervio Pero ¿Cuándo disfrutas? ¿Cuándo termina el partido? Sí, cuando ganás ¿Y sabés cuánto dura? ¿Viste? Ocho minutos, ¿no? ¿Sabés cuánto dura? ¿Cuándo te han ganado? Media hora dura Media hora Porque el otro día jugás de nuevo Ay, la concha de tu madre El momento de mayor nervio Es en el vestuario Es a la mañana Cuando te despertás Es en el desayuno No, no A la mañana es tremendo Cuando te despertás Y ese día es el partido Sí, después ya cuando estás Como en el club Y estás en modo partido Se va pasando Pero bueno La realidad es que Si uno siente tanta emoción Cuando uno gana También la bajada es terrible Pasa en todos En todos los ámbitos No es solamente el deporte Pero bueno Yo tampoco estoy buscando Ese nivel de excitación Porque sé que Si lo tengo Es porque voy a estar dejando De lado muchas cosas Porque no viene solo Viene con esfuerzo Con dedicación Y no lo quiero hacer más No quiero hacer más Y ahora pregunta Sin ser amarillo Y bajito Para que no sea Para hablar de guita Vos podés no laburar nunca más Sí Podés vivir tranquilo Sí Bueno Y eso no te apaga Como una O como una Como una líbido No sé, digamos Poder estar Poder hacer lo que quieras De ahora en más Y estar tranquilo ¿Cómo se siente? ¿Entendés? El decir Buenísimo Aguante la vida Tengo una sola Y la voy a disfrutar Hermoso Así Así Es difícil tomar esa decisión Así Sin culpa No, es difícil saber disfrutarlo también ¿Sabés cuando me pegas fuerte? Porque yo siempre lo hablo con ella Lo hablaba en su momento Cuando me doy cuenta de que Dejas de lado Un millón de cosas Y me choca el hecho de decir ¿Qué pasa si Debe ser súper así como Si me muero mañana? Sí Todo lo que hice Para tener plata Por no casarte Por no casarte O por no hacer cosas Disfrutarla Y si me muero mañana ¿Sabés cuando me meto? Lo que generé Se lo dejo a mi hija Ahí Está bien Y pero mi hija va a estar triste Que la obra de Iviari ¿Entendés? Entonces como que digo Iviari no va a laburar nunca Loco Es el momento de disfrutarla ¿Entendés? Porque ahora yo soy un vago El vago en el sentido Estoy haciendo boludeces Pero nada A comparación de lo que hacía Pero yo ya la hice O sea ya me rompí el tor Desde los 14 años Que estoy acá en Buenos Aires ¿Y cuánto hubo de suerte ahí? ¿Suertes? Como te digo Mucha suerte Nah pero Pero bueno ¿Por qué? Porque alguien vino y te apostó Primero porque vino alguien Que me apostó Segundo porque ese alguien Que vino Lo hizo con buenas intenciones Y nunca vino Como a cagar meguita O a querer sacar réditos Más grandes De lo que habíamos hablado Tercero porque hay veces Que uno empieza a competir Y tenés que tener suerte De tener entrenadores buenos Entrenadores que le peguen A la tecla De lo que vos tenés que hacer Lo que te falta guiarte ¿No? Exactamente O sea Y después las decisiones Que va tomando uno ¿Sabés las veces que yo dije ¿Para qué voy a entrenar hoy Si voy mañana? ¿Sabés las veces Que uno tiene que pelear contra eso? Una bucha es ¿Tincho? No primero pensaba Lo que decía Luqui Que hay un documental De Marty Fish Uf Que es crudísimo ¿Cuál es muy buena? Un tenista estadounidense Un pescador Con Andy Roddick Con Andy Roddick Claro Fues como medio la sombra El amigo de Andy Roddick Cuando Andy la rompía Y él no tanto Después tiene un año increíble Bueno Lo documental pasa por todos Los estados de Marty Fish Y siempre es Marty Fish Hablando crudo en cámara Para mí es buenísimo Y te muestra también Un poco la crudeza del tenis Un tipo que la vivió Y que después la cabeza No le daba Gracias Sol Sánchez Qué linda nota Qué lindo escucharlo Me gusta que después De tanta pelotubes Bajen y charles Luca Olga Escúchame No, no, no Vamos a partir Una base Porque hoy Vos sos distinto Vos lo sabés Y lo tenés que asumir Y tenés que cambiar La mandarina Por lo menos Por el pomelo rosado Luca Bueno Vos sos el gerente artístico Del canal más visto Hacete cargo hermano Ese busito Lo compraste en la quinta avenida Tenés la American Express Tenés la American Express Centurion Te la bancás No tengo la Centurion Sí Luca ¿Sabes cuánto costó este buso? Estaba en oferta ¿Qué? Estaba en oferta ¿Qué pasó con la foto De Luca y tuya? Que íbamos a deblar el misterio Ah, bueno Lo anotamos también Para ahí Dejamos mucha ventana abierta Pará La frase de Que se ve representada Con Gaudio Gritando Qué mal que le estoy pasando Eso es Es un momento Donde un tenista Digamos Se libera Y cuenta Lo que le pasa A un montón de tenistas O sea Muchos de ustedes Cuando vieron eso Dijeron Y sí Claro, sí bro La tiraste vos Pero nos pasa a todos Sí, obvio Y la realidad Es que él fue De los tenistas más sinceros Adentro de una cancha Porque No la careteó Blanqueó todos los dramas Del tenista Claro Obvio, re Y después Sí, adentro de la cancha La pasás como lorto Aparte Fuera de jodas Digo Puteás Te multan Pero te multan grosso Rompés tus raquetas Rompo mi raqueta Me multan grosso Eso está mal Eso está mal Por romper tu propia raqueta Pará Te multan La multa sale como 3 mil dólares De vos decís No, no, pará Vos decís Ah, 3 mil dólares La raqueta 10 mil Sí Al árbitro 20 mil Qué careta No, no, no Es una locura Te ve el mundo entero Por tele En vivo Y tu novia en el estadio Como que todo debe ser igual Es rara esa disciplina Porque Por un lado Está buena En el sentido que mantiene Cierto orden de cosas Como de comportamiento De cosas que supuestamente La sociedad debería hacer Y a la vez re careta Como que tiene las dos cosas Pero bueno Yo cuando arranqué Poner a hacer notas No había ninguna posibilidad De decir boludo Y para mí Yo estoy mucho más cómodo Por ser parte del protocolo tenis Claro Yo iba a un programa de deporte Y yo no podía hablar así Y hoy que se hable así También por ahí en programas No tanto Pero oposo Está buenísimo Porque la gente es así, loco ¿Por qué tenemos todo Que venir a decir Hola, sí Porque yo me tomo un avión Es un embol El otro día fuimos con Lucas A un barrio Y había un cartel que decía Para ingresar a la cancha de polo Tienes que usar chomba Con botones No podés entrar con ¿Por qué? Terrible ¿Por qué? ¿Por qué? Sí puedo entender lo de los zapatitos Adam Sandler es así No le vas a poner un coso lacostor Lacoste ¿Entendés? Sí, sí Pero entiendo si hay un calzado particular Para no dañar la cancha Eso es lo único Pero después Lo demás Vestite como quieras Y también, bueno Pero el tenis es un deporte también Que es muy como protocolar Vos no sabés la gente que va ahí Claro Vos vas a poner a Wimbledon De blanco Y los chicos van en traje Traje, vestido largo Los públicos que vos ves en la buena ubicación ¿Qué son? Tom Hanks Afuera, esa la invita Kate ¿Qué es Kate? Está el año pasado Ah, bueno, está bien Pero yo te digo El tipo que es un Seguramente es un empresario Así van todos chetos Las mejores ubicaciones generalmente Son gente de bancos Invitados Gente de grosas invitados BNP Parivas Exactamente Hay gente que no paga esa entrada La mejor Tito Babolat David Beckham David Beckham Sí, sí O gente que apuesta Qué sé yo No sé Y después tenés la gente normal Pero también es como ir al teatro el tenis Todavía se considera como eso ¿Huviste amigo a ver tenis? No Porque te sentirías ahí Vos tendrías que ir a ver Copa Davis Nada más Porque en un torneo normal te echan Pero Copa Davis Podés comer pipas Todo Lo que quieras Lo que es muy flasero No pasa nada Fui a ver tenis una sola vez en la vida ¿Qué viste? Y lo que me Ni me acuerdo Pero lo que me acuerdo Fui acá al lado de un tenis Pero lo que sí me acuerdo Era que era muy distinta La sensación de verlo en vivo Que de verlo en la tele Re aburrido, viste No, a mí en vivo me pareció espectacular No, es re aburrido Porque están todos callados, viste En el punto En todo momento Pero me da la sensación Y aunque sea en la tele Tenés como la compañía Que están diciendo Bueno, buen traje No, a mí en vivo me pareció increíble Por la velocidad Una papita y se escucha Sí, pero me parecía espectacular La velocidad que tiene La película es una papadilla de tubo Y lo escuchan todo Lo escucha el jugador Y el telito te dice No, boludo Pero va a una velocidad Que en la tele no se ve esa velocidad Y en vivo decís Uh, con razón Son de este nivel Tengo otra pregunta Capaz que es de ignorancia Porque yo no lo sé Por eso me gusta Preguntar así de cero ¿Vos sabías Cuando fue tu último partido ¿Sabías que era tu último partido? Sí ¿Y tu último partido relevante Fue tu último partido? Sí Ah, o sea El último que jugaste de tu vida Sí ¿Sabías que era el último Y además era un partido importante? Y no podía jugar No, no, pará Pero no ¿Vos estás preguntando Si era contra alguien importante? Ah ¿Con un jugador relevante? No Fue el último Sancha 29 de US Open Claro Ok, pero vos Esa mañana Pero para mí fue recontra relevante Porque era el fin de un cuento Sí ¿Y el nudo lo tenías igual? Sí, obvio Eh, ni ese día lo liberaste No Pero la pasé como el orto ¿Ganaste? No, perdí Pero Miguel si ganaba No era el último Claro Ahí está La falopa Está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubiese O ganaba el torneo Claro Ah, claro, boludo En la gran mayoría La gran mayoría La gran mayoría De despedidas son perdiendo Todas las semanas perdés Todos pierden Perdés y te vas O sea Es la eliminatoria Desde el primer partido ¿O no? Sí Ah, el primer partido Ya es eliminatoria O sea que en realidad La decisión es Este va a ser mi último torneo Sí, sí Claro Y lo más probable Es que te vayas perdiendo Pero hasta Federer Se fue perdiendo, ¿no? Federer se fue perdiendo Los últimos dos partidos De su carrera Increíble ¿Y quiénes se retiraron? Que vos decís Estabas para más No, que vos decís Que se retiraron Y vos decís Yo hubiese seguido Capaz tenía que un cuenta 50.200 palo verde Pero digo No, y Federer Podría haber seguido también El tema que Esos tipos que llegaron Tan arriba No tienen ganas De verse así, ¿viste? Seguramente se vio Que estaba jugando mal O que le dolía el cuerpo Y dijo, ¿para qué? ¿Se retiró por la grande? ¿Por la puerta grande? Sí Ah, pues Pero retirarse en abajo No está bueno Obvio Y lo mismo va a pasar Con Djokovic y con Nadal Por eso Nadal No está jugando ahora también ¿Por qué? No entiendo Porque él, viste Que ahora Estuvo un año lesionado Y ahora está como Retrasando la vuelta Esa gente no necesita Probar más nada Si él no se siente bien No va a jugar más No juega No va a jugar ni Roland Garros Ni nada El flaco va a decir Muchacho No pude jugar Listo, fin ¿Para qué va a ir A dar lástima a una cancha La gente que va a ver tenis No es boluda? ¿Entendés? Y la realidad es que Si él entra a la cancha mal La gente se va a quedar Con una sensación chota Lo mismo va a pasar Con todos, ¿eh? ¿Y cómo tanteas Que estás bien Si la única forma De saber que estás bien Es jugándolo Porque no es lo mismo En los entrenamientos Pero son tan nivel alto El entrenamiento Como la sensación De la cancha O sea, ahí te das cuenta Si estás o no No, aparte como Siento que la maquinaria De Rafa Nadal Digo, la vida que hizo Siempre los rituales previos Todo lo que hace Para pararse en una cancha Hasta en una exhibición Cuando parás un poco Y te das cuenta Que puede comer un quesito Tomarse un vino Debe ser muy difícil También volver a ese nivel ¿No? En la cabeza, digo Cuando descubre la verdadera vida Claro, digo Soy Nadal Puedo hacer lo que quiero Pero a esa gente Le gusta mucho más Que el resto Esa sensación De éxtasis De los partidos Le encanta Son gente que nació Para competir Es un pibe Que si hubiera jugado A cualquier otra cosa O si hubiera sido empresario Hubiera sido El mejor empresario del mundo Porque Es la disciplina Para todo Exactamente Hermoso eso Lindo Por eso yo digo Que con eso se nace Vos sos un gran comediante Ahora Si vos no tuvieras talento No sé si serías Migue Granados ¿Se entiende? Gracias por el elogio Pero es verdad Coincido Pero gracias por el elogio Pero venís de algo Adhiero O de todos los que están acá O sea Si vos no tenés talento No vas a llegar Por más que le pongas Lo que quieras Porque hay algo Que es diferencial del resto Y es la facilidad Que tiene uno Y después viene el laburo Pero porque todos Tenista número uno Hay uno No es porque los otros Son malos Es porque hay uno Que es mejor que vos Y nació con habilidades Distinta Alcaraz ¿Lo tenés Alcaraz? Sí Bueno Número uno del mundo 19 años Dejate de joder Hermoso 19 años 100 palos en el banco Ya te tenés que retirar Rami No se llama Rami Me la jugué que era Rami No y de los 14 Que le dicen que es el futuro de Nadal ¿No? Carlitos 19 años ¿Hay algún Pará Tengo una pregunta rápida ¿Te duele algo todos los días? La rodilla ¿Cuál? La izquierda Oh está bien Era tu punto Era mi punto Que más dolor Me traía En la carrera Pero estoy impecable ¿Es lo normal Por ser tenista O porque sos derecho Por tu postura? No, no, no Siempre a alguno Le va a terminar doliendo algo Pero bueno La realidad es que tengo Una vida recontra buena En cuanto a cuerpo Porque estoy bien Ahora voy a jugar El fútbol Tengo cinco minutos Y rompo todo ¿Entrenás mucho? No Ayer fui al gimnasio Y me acalambré todo Ok O sea saltaste Pero barra Sin peso Sin nada Cuando vas a un torneo Por ejemplo La barra sin la barra sola La barra sola Saltaste fuerte Hice una sentadilla Sin peso Y de electricidad La barra Se quedó quieto ¿Cómo hablamos Lo del antidoping? No No ¿No hay alguna otra nota? No Pará Seguramente Vos te vas Por ejemplo Vas a un torneo Con Bobby y Checo Parlo Ah con Bobby Vas a un torneo Y que jugá Te vas cinco días antes Lo hablamos ¿Cinco días antes? Tres ponele Tres Y después Bueno después no Pero si estás en un circuito Estés donde estés Alemania Francia Donde sea Te pueden caer A la hora que quieran Sí Pregúntale a ella ¿Vos tenés que avisar Donde estás todo el tiempo? Todo el tiempo Escuchen esto Porque yo no lo sabía Es increíble Pero esto también es Es como Es película Es estar preso en París Viste que la gente se queja Si hay algo que recoge los datos Y qué sé yo Bueno Yo tenía que avisar Donde estaba Todos los días de mi vida A cada hora Para que la gente del doping Si tenía ganas De venir a hacerme un control sorpresa Tuviera mi ubicación En una app En una app O compartir por 12 horas Ponele Si vos estás en circuito Estás haciendo todos los torneos Bueno es válido Porque no sé Hacés un torneo Después te vas a hacer fin de semana Hacés cualquier cosa Está bien que te vayan a buscar Porque la siguiente semana Podés tener algo Pero Vido estaba En un impas Estabas ¿Cuántos meses afuera del circuito? No Estás un mes y medio Pero pará Igual tenés que avisar No Sí Gordi Cuando estuviste como Un tiempo largo Un año estuve Bueno Estuvo un año Fuera del circuito Y lo vinieron a buscar Igual tenés que avisar Hasta que te retirás Lo fueron a buscar a Disney A Disney me vinieron a buscar Mentira Te lo juro Seis de la mañana Seis de la mañana Nos tocan la puerta Y lo escuchamos de casualidad Porque encima Si te tocan la puerta Seis de la mañana No contestás Tenés como un warning Otro Y fue chau Era un mexicano Dentro de Tribuilín Que le dije Mégame acá Mégame acá No sabés la gente Que te mandan Una cara de horto No sabés lo que es Pará Una cara de objeto ¿Me das por él alguna vez? Y sangre también No estás loco Le das en marca personal ¿Qué tenés que me Te mira como me da? Pará Casi No solamente te mira Es la lead boludo El tipo está Mirándotelo Así Tiempo real Para que vos no agarre un tubito Y lo hagas así Exactamente Te mira el porongo ahí Mientras con adentro el flaco Y el flaco está ahí Y yo no puedo mear así La pequeña No Yo lo primero que hago Es mirarlo y decirle Pero pará Perdón no puedo Eso es lo más Ya me cuesta mear Con un tipo al lado Con una barra que nos separa Sí yo no puedo No puedo Tenés que mear 90 mililitros ¿Sabés lo que es 90 mililitros? ¿Y si no tenés ganas de mear? Se te queda hasta que vos me des La pequeña maldad de Guido en los torneos Era que si perdía Hacía el del doping esperar Cuatro horas al lado del ¿Cuatro? Para vengarte con alguien No estoy mintiendo Venía Guido Y atrás el chabón Y yo le digo Gordi dale Andalba ¿Ah en los partidos? ¿En todos los partidos después? No Cuando perdés generalmente te lo hacen Y para el revés Si ganás que te lo hagan Totalmente Si ya perdiste Igual que ganás Claro que perdiste Si ganás porque estás duro Gané por eso Bueno El tema es que si te siguen Cuando ganás al otro día No podés jugar Porque te hacen marca personal Lo tenés todo el día ¿Qué es un chinito? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es la pregunta? Imagina un chinito ahí Pará pero ¿Qué es un chinito? Un chinito es Miyagi No ¿Qué es un chinito? Miyagi ¿Qué está así? Que te sigue Te mira la poronga Todo el campeonato Es Míber Yo sé que es muy boluda la pregunta Un chinito Y lo peor es que son voluntarios No les pagan Me gusta el meo O sea Son voluntarios para venir a verte mear Cuatro horas el pito Yo no podía mear O sea Eso me dejaría fuera de la carrera de tenista Pero esto explica por qué Guido es tan feliz ahora Hay muchas cosas O sea Sacarse encima de eso es como Hay muchas cosas Pero bueno Lo digo yo Y como la gente me tiene como tildado de Este flaco Y yo te digo la verdad flaco Si no te gusta Jodete Es negativo ¿Qué crees? Que venga a decirte No, no sabés Cuando entras a Roland Garros Te llevas fortuna Y sí flaco Ya lo sabemos Querés te cuente lo que ya sabemos O lo que no se sabe Y no Lo lindo es El otro lado Te pasó alguna vez El chinito Miragarcha se llama Uy Hoy me vino a ver No sé Que te haya puesto nervioso Pero por quién iba a ver Quién estaba sentado Alguien en particular Que vos digas como Uh Hoy Quiero ganar Pero de verdad Por esta persona Pero no sé si sabías Que estaban en cancha No ¿Qué? ¿Va tus padres? ¿No te enterás? Generalmente Hoy está Robert De Niro Si hay como una celebridad No es teatro Luque igual Pero van, van Pero sí los enfocan Sí, los enfocan Pero en la tele Vos no lo ves No le hacen una Sí, viste Como acá en Argentina Que por ahí entra No, ahí es como que están ahí Después cuando vas a ver Por la tele Ah, estaba este flaco ahí Nadie se acerca ahí al vestuario Y te dice Estabrá el pito Estaboy Olmi Estaboy Olmi Estaboy Olmi Estaboy Olmi Buena pregunta De un partido importante Sí, se puede Sí, ¿por qué no? Ah, está bien Pero hay métodos Para el día anterior No, quiero entrar en detalle No No, no Normal No hay concentración Si eso es lo que preguntar No, no, no Me refiero a que Un tipo te dice No te muevas No salgas a pasear No hayas H&M Bilardo te diría Siempre abajo Claro, exactamente Eso te digo Nada Nada Es más Tus entrenadores te dicen Sí, voy a hacerlo Voy a fulg ¿Y qué analgésicos podés tomar Que el doping permite? Eso es la cagada No podés tomar nada ¿Podés tomar un tafirol? Tafirol, nada más Paraceta nomás Paraceta nomás Lo más light Lo más light Un querotorolaco, ¿no? Si estás muy roto, sí Pero no es recomendable ¿Vos mí qué tomarías? ¿Ibu? Un ibu Ah, bueno, está bien, boludo Pará, pero no es nada La comparación Ponele Te duele la cabeza Sí Paracetamol, ¿qué te hace Si tenés migrame y eso? Nada, una mierda ¿Y qué tomarías? ¿Qué tomarías que no se puede? Y mirá, cuando Yo tengo como alergia A los cambios de estaciones Llegaba a Europa en primavera No sé lo que era Así la nariz No puedo tomar ¿Cómo se llama esto? ¿Rani? ¿Rani? ¿Pura Plus? Claro Pero porque eso tiene algo Según la efedrina Tiene efedrina Ah, bueno, por eso, claro Sí Porque te vas o te No sé cómo se llama No sé qué, pero Y te casan y Chau, a tu casa Porque la efedrina Sí te potencia Sí, pero yo lo estoy tomando Porque no puedo respirar Y bueno, pero bueno No podés Porque tiene un colateral Que es que por ahí te levanta Y te comés a nadar por eso Por la erotina No sé Miguel No sé Miguel Si vos tenés una pregunta más Yo tengo una más Pero bueno, no Así como Martín dijo Ahí adelante Martín No te quiero interrumpir No, ahora Sí No, me llamó la atención Quería que Seguido quería Podría contar Aquel padel con Ginobli Que nos contó Stefi Ah, no Conté todo yo ayer Bueno, muy bien No, me pareció espectacular Eso como Padel con Manu Qué detalle, sí Yo verano de Montormoso Me encanta Si no fueron a Montormoso Vayamos a Montormoso Como Manu Ella se cae de risa Porque la llevé a Montormoso El primer año Como Manu Manu tiene una casa En Montormoso Y va Los vallenses Y va Bueno, Pepe Sánchez Todos los baquetbolistas van Y nada Nos juntamos este verano Son como fundamentalistas De Montormoso Sí, me encanta Eso sucede con la gente Que ama a Montormoso Sí Yo lo amo Sí, conozco varios Lo amo Pero bueno Abel Pintos Abel Pintos Ahí está Tema que no los ves Pero bueno, no importa Porque tiene una casa Con playa privada Claro Son como los billonarios De Montormoso El Padre para las colinas De Montormoso Sí, claro Claro No, pero Y ahora que el Padre Se puso de moda Están todos jugando al Padre Y arreglamos para jugar Y fuimos un montón de veces Y hay una relación Entre el que juega mejor El tenis juega mejor El Padre O en el Sí El olor con el que Está dejando el estudio Es gravísimo Son en cebolla y crema, amigo Sí, pero son como Tienen No, porque Me intriga Guido Porque Manu es muy de preguntarte A vos o a quien sea Viste La curiosidad es de él Sí, sí, sí Por tu vida Tus planes Nos preguntamos todo de todos Y la verdad que nada Son un montón de cosas Y él es la antítesis mía Él jugó hasta los 40 Exacto Y se retiró Porque él sentía lo mismo Que sentía Por ahí iba a sentir Messi O sintió Federer Manu Que no podía Estar como a ese nivel O se cansó de estar a ese nivel Que es válido Y a mí me pasó Lo contrario Yo dije Basta, no quiero más Yo tenía 33 años Sigo con 33 Y no, nada La realidad que Por más que sea otro deporte Las sensaciones son iguales Y eso es lo que a mí más me sorprende Y ahí son cinco O un plantel entero Si querés Pero yo le pregunté a Manu En una liga Escúchame Vos entrabas a jugar Con San Antonio Vos entrabas a jugar Con San Antonio Y vos sentías Que el partido Ya lo ganabas Porque el partido Vás que es largo Y pasan cosas Y sí Y depende también Con quién juegue Bueno En su mejor Época Que jugaban Bueno ya sabíamos Team Danca Anthony Park Y bla 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 Me dice Mirá 95% Nosotros sabíamos que ganábamos ¿Sabés lo que es eso? Vos en el tenis Es más presión Que saber qué perder quizás Porque Si la sabés manejar Es una boludez Porque en el tenis Cuando vos estás en ATP Ya no sabés A menos que sea Djokovic Ya no sabés si vas a ganar O vas a perder Tenés alguna sensación De que estás jugando bien Y tenés por ahí Un poco más de chance Pero no la tenés Pero hay determinados torneos Que vos sabés Que a este tipo le ganás En fin Y es la sensación Más hermosa del mundo Porque vos Es una seguridad Llega un momento Que ya sabés Cómo manejar esa presión De ser el favorito Por eso Djokovic Gana lo que gana Y está espectacular Porque vos sabés que Che Hay muchas chances De mañana ganar ¿Sabés cómo voy a dormir? Va a dormir tranquilo Feliz Porque la charla de Che mañana ganamos Ceramos en tal lugar Como que es todo muy normal Ganamos Vamos a cosas El quilombo es Si entrás a jugar Y no sabés Qué va a pasar Ese es el cagazo extremo En la incertidumbre En la panza En la panza Después vas a estar Re cagado Si sabés que vas a ganar Igual Porque es el deporte Pero sabés lo lindo Que es saber Qué vas a ganar Última pregunta Y si querés Hacer un pimponcito Se tienen que ir y media Eso está clarito Perdón No los vamos a demorar Como antes Fui yo Perdón Hablaba el otro día Con un amigo De estar primero en algo Y me decía Que era Era como Que yo decía ¿Por qué no disfrutás De estar primero En vez de estar Todo el tiempo Mirando el segundo Y me dice Que es más Es más incómodo Ser primero que segundo Por el hecho De que podés perder eso Y que estás mirando Para atrás En vez de para adelante Porque estás tratando De correr todo el tiempo Porque pensando En el segundo Eso filosóficamente Lo compartí Porque ahí se trata De que el primero Duerma tranquilo O no Para mí Algunos primeros No duermen tranquilos Lucas sí Que es el Es el Sigo Un gerente artístico Del canal más visto Sí Pero ¿Entendés lo que voy? Sí, sí, sí Mirá En el caso del tenis Por más que vos no seas Uno Sos tú uno Entonces vos no querés perder Donde estás Si vos sos Yo llegué a ser veinte Yo buscaba ser mejor Pero también No perder No ser veintiuno No ser veintidós Entonces la presión Va para los dos lados Ahora, obviamente El uno tiene más presión Porque tiene seiscientos tipos Que le quieren ganar Pero la presión que uno siente Al estar ahí Es terrible Por eso yo siempre hablo De que cuando uno Quiere estar arriba Primero tiene que resignar Una bocha de cosas Y después de eso Ver si tiene la capacidad Física, mental Y tenística De poder llegar Cosas de la vida Decís en general Cosas de la vida O sea Yo no tuve Por eso me preguntaba ¿Qué trauma tenés con Disney? Ninguno Como a la gente le gusta ir al parque A mí me gusta ir a Disney Y tengo la posibilidad Pero Yo no tuve infancia Y no tuve adolescencia Mi infancia era Tirar pelotitas en un paredón Y mi adolescencia La pasé Viajando Semana tras semana Sin tener un amigo Igual hay que saber separar Dentro de la envidia Y el resentimiento Que tenemos todos Saber separar Esa historia De Pero donen un montón de dólares Eso es otra cosa Y lo que pasa Es que es verdad Que ser privilegiado Tu sacrificio Era un privilegio 100% Entonces por eso A veces Para valorar el sacrificio No tiene que haber privilegio Tiene que haber un sacrificio Y un sufrimiento Y una culpa Eso es así Es humano Te da pena el que te da pena Y también van a ciudades increíbles Por el mundo Y no las conocen Porque conocen el circuito Por eso es difícil Me pongo en lugar de cualquiera No, que yo te conozco De que por ahí puedo viajar Y eso Sino del lugar que es verdad Viste que para realmente Sentir pobre Te tiene que haber la pena Y por ver si es pobre Pero va a tener 200 par Lo que pasa Igual que cada uno Tiene los problemas En el nivel de los problemas Claro O sea Digo Alguien tiene Por ahí Tengo mi tigre de bengala Enferno Claro Digo Alguien tiene por ahí La cuenta Está ok la cuenta Pero después el resto de su vida Es un desastre Y por más que se quede en su cama Mirando el home banking Va a estar triste ¿O no Martín? Sí, sí, sí Pensé en un ejemplo Por afuera Hace poco de Tini ¿Qué pasó con Tini? No, de este ejemplo Que tuvo un montón de quilombos Con la salud mental Y recibió mucho ¿Vos crees que su vida es perfecta? La pasó muy mal Mucho tiempo Eso es lo que dice No la conozco Y hay mucha gente Diciendo No tiene derecho De estar mal Porque es Tini Claro O una salió a decirle ¿Cuál fue tu problema? Viste como Y probablemente Tini No tiene por qué bancárselo La pobre piba Probablemente Tini Tenga mucho más derecho De estar así Que un tipo normal Porque un tipo normal Como puedo ser yo En este momento Es intrascendente En lo que puede ser La diaria de la gente Pero Tini Tiene una responsabilidad social Enorme con su música Como cualquier persona Sí, con ser lo que es Con ser lo que es Ya le trae un montón de quilombos Entonces ¿Por qué El tipo que labura Enfrente Puede estar del orto Y tratar mal Al que sea Y Tini Tiene que ser siempre La número uno perfecta No, flaco Es humana Está arraigado Que si vos Este tiene guita Entonces es porque tiene guita Pero es una contradicción constante El que tiene guita No se puede dejar entonces Sí, pero bueno Siempre el privilegio Es un anillo más De que Pero entonces la sociedad De que te quita empatía Obvio Es materialista entonces Porque estás hablando De que porque tenés plata Te pones feliz Es una pelotudez Cuanto más plata tenés Peor te estás Exactamente Y seguramente ese mismo Que piensa así Después para putearte Te dice Ve, sos tan pobre Que es lo único Que tenés plata Y después Él te dice lo mismo Viste Bueno Chupen La plata no te da felicidad Se viene la moda Del picket ball ¿Estás en esas? ¿Qué? Porque ya El padel Poní todo el fondo firme Viste que hay Que es como Está la moda del padel Que volvió full Ya estuvo Ya se fue Y ahora volvió Pero hay gente Que está más rápido Y que no le alcanza A subirse a la moda Del momento Que si no que ya está En la siguiente Parece que lo que se viene Es el picket ball Después del padel Que no sé bien Que es una verga Ahora que está Guido Y ayer hablamos del bitcoin Él te puede ayudar Martín ¿Querés comprar bitcoin? Miguel me preguntó Por punto bitcoin Y le dije Desconozco totalmente Estoy en bolas de información Se la dejó muy fácil De cuánto creía De cuánto creía que valía El bitcoin Y se la dejó muy fácil Ah esa la adiviné Porque fue un multiple choice Para que no te pregunto Algo de bitcoin Pero antes Te está costando reunir A todos tus amigos Te traigo la solución Sumá un bowl De papitas McCain La opción ideal Para juntarlos a todos Ricas Prácticas Verganas Sin tac Y sobre todo Irresistibles Así que ya sabés McCain La mejor papa del mundo Digámoslo Yo compro mucho Las horneables Las azules Y yo las noacetes Las caritas ¿Cuál? Las caritas Las caritas Las caritas Yo siempre ahí Las caritas que son más caras Una bolsa de horneables Caritas de tipo sonrisas Claro Papitas con fornitas Claro Sabemos que son las mejores Va con todos Así que seguilos En Instagram Arroba McCain Argentina Y enterate de todas sus promociones Y sorteos McCain Otra vez Gracias ¿Vos sabés? ¿A cuánto llega el bitcoin este año? Ah No, pará ¿Pero qué sabes? Pará Bueno, vos jugabas al tenis Yo juego al tenis Dices ¿Por qué? Mentira ¿En serio? Pará, nene ¿Qué te crees? Porque sos el gerente de programación Del canal más visto Tenés la poronga grande Ay, qué agotador ¿Por qué? Pero me van a putear Porque antes va a caer Bocha Y me van a reputear Pero No, también nadie va a ir a comprar por esto Es una chala de miedo No, no Pero viste que cuando te equivocás Por más que hables de Bueno, Martín ayer Yo ayer le dije que iba a hacer dos goles Que estaba enojado y iba a hacer dos goles Bueno, me van a putear a mí porque ¿130? Hoy me hice hace dos 120 130 Bueno, comprá, comprá No compren No compren No compren No compren Ok, bien Dale, Adriana De arranca Arrancamos con eso 10 a.m. Arranco yo solo haciendo una columna de Picket Ball Me dice Luque que no hace falta Ya estamos en el halving No creo que caiga Escuchame ¿Cómo? Estamos en el halving Dice ya No creo que caiga Pero históricamente cayó En los halvings Bueno, ¿qué hacemos? Se tienen que ir los chicos Ayer Ah, no llegan A 11 A 11 Un ping-pong Porque ayer Martín Reyes dijo que Messi hacía dos goles Sí Y Miguel Granado dijo que iba a pasear Apenas llegué le digo a Dios ¿Cómo salió Messi ayer? Yo era la primera que le dije 3-1 Y no hizo ningún gol Hoy me hice hace dos goles O enojado igual O enojado va a hacer dos goles ¿Por qué jugamos? ¿Cómo? Yo sé por qué jugamos Por lo que quieras Es imposible que yo te gane Entonces al ser imposible que yo te gane Es Vos jugás bien igual Mi ganancia debería ser mucho más Pero yo lo único que quiero es Si yo te gano A ver Que es imposible Tiene que pasar No, boludo No seas pelotudo Ponle presión Ponle presión El ánimo que te juega A ser un abocado tos más rápido Si yo te gano Voy y grabo ¿Viste esa gorda que fuma Que vos tenés de Iron Studios? Sí Te la rompo a batazo No ¿Qué es eso que están hablando? Algo de Star Wars que colecciona Que es como su hijo Una estatua de Star Wars No De un sapo gigante ¿Aceptás? Bueno, y si yo gano No, no, si vos ganás Nada Y no, boludo Si él gana Le compras una estatua Que dale Lo que pasa es que no hay ¿La has comprado usada? No, fue Sí, pero vos te metés en la página De Iron Studios Hay un local por acá Para el que le guste No, no, no No, no Hay dos por uno Hay dos por uno de estatua Los que coleccionan Muy buen aporte Hijo de puta Los que coleccionan Y le gustan esas cosas Bueno, conocen quizá Iron Studios Que es tipo Como lo increíble De los muñecos De colección De las estatuillas Y demás Bueno ¿A once? Sí, obvio Vamos Atención Dale Dale, vayan Pasamos Uy, no está bautizada Esta cacha Sí, y con Martín Sí, sí, no Es un ser muy de luz Pará, Martín Estoy muy incómoda Porque te estoy dando la espalda Todo el tiempo Pero no quiero a la vez ¿Entendés? Sos muy educada, Steffi Estás muy bien Claro, pero me está acostando Como... Pelotén un poquito Bueno, Luqui Ahora te voy a dar la espalda a vos Tranqui, no pasa nada Relax Estoy viendo las zapas cancheras de Guido ¿Viste? Muy lindas Bueno Le cuenta cuando quiere Vale Acabo Relátalo, Martín A once cruzado Sí Dale, todo tuyo Bueno, saca Guido Migue se queda en el camino Sí, se quedó A once, vamos Un detalle Que la gente por ahí no conoce Guido Pela Es zurdo para el tri Está jugando con la derecha Quiero que después lo explique Yo un poco quiero que gane Migue ¿Por qué está jugando con la derecha? ¿Por qué está jugando con la derecha Guido? ¿Se puede explicar? ¿O no lo voy a explicar? Ay, no te contesto para no desconcentrarme Creo que solo quiere ganar Boludo, ¿sos zurdo y diestro a la vez? Puedes jugar con la dos Increíble 3-1 Muy concentrado Migue Ah, un lindo nivel Mirá como te mira René ¿Cómo va el partido? 4-1 4-1 Muere en once Migue está tirando mucho a la red Mucho error no forzado Se pega así mismo como el gato Gaudio Ahora cambió Guido ahora Juega con la zurda Guido demostrando la habilidad con ambas manos Qué bárbaro 4-2 ¿Cuánto es? No, no ¿Sí? 5-2 5-2 Ah, lindo drive Está bien Qué orgánico Oh, buen punto 6-6-2 Ay, tocó, tocó Me parece que no No tocó nada No tocó, tocó No, no es Es out Bueno, out 7-2 7-2 7-3 Ahí está 8-3 Guido pela arriba 9-3 9-3, ¿no? 9-3 9-3 ¿En qué punto? Se apura mucho En un punto se fue el partido Yo lo quiero ganar rápido Sí Pero estás perdiendo, boludo 11-3 Y te jugó con la zurda y con la derecha Tremendo, boludo Qué elegante es ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Es muy elegante Es muy elegante jugando O sea, practicó con una Con algo más pesado Escuchá, pero ¿cuánto duró el partido? 11-3 Pero en algún momento me gustaría un básquet Sí Que ahí deberías ganar vos Tirar al aro gano yo Claro, bueno 1-1 contra 1-1 gano yo No, no, no Tirar, tirar, tirar En algún momento lo vamos a hacer Gracias 2 minutos 10 Te limpiemos al menos en 2 minutos 10 Se lo están fifando el gordo Bueno, fue un montón de mensajes re lindos Ay, qué linda Re linda Gracias por bancar Ya perdieron 6.000 dólares en multas Puteadas y golpear raquetas Sí Comen a migues Salgan y kirgios, ¿no? Puede venir de nuevo, Guido Estuvo buena la entrevista Claro ¿Quieren que le hagamos las mismas preguntas? Todo igual La semana que viene Gracias, loquitos No, gracias a ustedes Gracias, loquita Gracias por venir Bueno, mañana abuelo Ella venía todo el día Sí, mañana ¿a quién traes? A Baby Ari ¿A quién traes mañana? A Baby Ari Me traigo a Baby Ari Sí, hermosa familia, loquitos Gracias Cuídense y gracias por la buena onda Y por su tiempo Gracias Hasta acá llegamos Escucha, escuchá Escucha Que cringe me da ese audio Por favor Ese sonido de la juntada más linda del mundo Ahora Brahma va a ser sponsor de la Breche ¡Upa! ¡Guau! Mi primo y tu primo van a la Breche A la Breche Escaneen el QR que aparece en pantalla Así participan para ganarse entradas Muy bien Este lo tiento es porque mañana Brahma anuncia ganadores en su Instagram Nos vemos en la juntada más linda del mundo Brahma Gracias por acompañarnos, guachetes Bueno, ¿se van? Sí ¿Los acompaño? Está bien, quedó instalado Sí, sí Los acompaño Adelante Tenemos que cerrar algunos topics Martín, voy a repasar algunas ventanas Gracias, guachetes Gracias Tenemos que repasar algunas cosas, Martín Vos que sos amigo de cerrar ventanas Dale Nos queda Linda mañana, Luqui, ¿eh? Te la estás pasando bien Linda mañana, ¿no? Me alegra, boludo Genial Y vas a tener una noche espectacular Sí, tenés razón Por momentos me fui Pero, perdón, ¿puedo decir algo? No te noto tan contento Bueno O sea, si a mí me dicen hoy Que me voy con mi novio Al Four Sinsons A una suite Que me dan la cena Que me dan el día en el laburo Sí Estaría un poco más contento No, yo soy un bicho raro O sea, mis laburos me gustan No lo, no, para mí no O sea, no lo digo como mí en general Claro Me gusta ir a mis laburos Y después me pongo a pensar como eso Como me angustian ciertas cosas de logística Ya lo voy a resolver y va a estar bien Pero Martín, tenés que disfrutar Te toca una buena Tenés que disfrutarla Obvio Porque no, no Pero dejé el tema como en el freezer en mi cerebro Para decir Disfruto de la mañana acá con ustedes Me parece muy bien No te cayó la ficha todavía No ¿A vos qué te gusta? ¿Podés anotar las siguientes cosas? ¿En notas de celu? Sí Ventanitas Tengo buena demora igual, ¿eh? Ponele Ventanitas que tenemos que cerrar hoy Dale Moldavski, ¿qué es la culpa judía? ¿Ahora qué anoto? Igual, yo ya lo tengo anotado Sí No tipéis todo Ah, o el acting Sí, hace el acting Dale, culpa judía, Roberto Sí Después, para mí, todavía nos hace falta conseguirte algunos dispositivos sexuales Elementos Anoto Para que ustedes vean si después usan o no Ok Le tenemos que dar 200 lucas, lamentablemente, de tu cuenta De Mercado Pago ¿Quieres que fiquen cuánto está la cuenta ahora? A ver, fíjate Vamos a Mercado Pago Y casi estamos en 519.832 Bueno, bueno Por eso Yo algo le tiro a girar a Moni a mi mamá ¿Está bien? Sí Como que no se da gustos nunca, ¿viste? Bueno, está bien, me parece bien Pero bueno, le tenemos que dar 200 lucas al pibe que tiró la idea, que inició todo esto Dale Porque se lo merece ¿Para mí la columna? Sí Se tiene que ir a un buen restaurante, tener libre, una buena parrillita, Don Julio Sí Todo va a ver, bien tomarse un tinto ahí Y acá apareció la idea Y después arrancar para el Faena Ahí arrancó la idea Para él, entonces, hay que hacer 200 Y para mí, sí Tenemos después el... Sí Pásame el CPU de... Y Martín, te quiero recordar ¿Cómo estaba también? Tenemos el video del compiladito de Martín de cómo estaba ayer Porque este era tu estado ayer Y por eso también queremos como dar la vuelta Dar vuelta a la situación Ayer está tu vida personal de 0 a 10 en este momento Cuatro Cuatro ¿Estás durmiendo bien, Martín? No Es que nunca... Martín, problemas económicos ¿Hay? Siempre tenemos todos Martín, sentís que estás agotado como si fuese octubre, pero es recién marzo Totalmente Totalmente Bueno, esa era la situación ayer Uf Por eso nosotros queremos Queremos ayudarte, Tincho Sí Porque te queremos y porque lo mereces Y porque la gente te quiere una banda, boludo Pero no me vas a creer si te digo algo ¿Te puedo decir algo no material? Sí Mi mayor alegría O de mis mayores alegrías De estas cosas que vimos Fue esta mañana compartida Yo estoy... Estoy feliz así Gracias Ya sabíamos ¿Estuvo intenso o no? No, para nada ¿Estuvo bien? No, por eso Porque ustedes por ahí tenían miedo de que... Y hoy, después Hoy, boludo Zafaste el laburo Te vas al... Uno de los mejores restaurantes Bajo la vista de Gastón Acurio Uno de los mejores chefs del mundo Peruano, obvio Sí Como es la mejor gastronomía del mundo Ahí está la banderita de Perú Mirá Mirá ahí el local de... Es verdad El local de Arredo Ah, hijos de puta Volvieron a poner los potus ¡Luis! Bueno ¡Luis! Yo intentaría mandarle un audio Porque quizás no está acá Ahí no te escucha O llamarlo por teléfono Llámalo por teléfono Bueno, mirá Ahí en el local de Arredo Ahí está la banderita de Perú Sí Aguante Perú Cuando quiera ¿Qué pasa? Recibimos pauta de Perú A toda costa Sí, obvio Vení, vení Perú 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 Pará, pará Ojo El pobre Luis ¿Quién puso de nuevo los potus esos Como el local de Arredo Ahí colgado de las rejas Que hizo tu ex? Yo pedí que lo prueben Porque se veía muy feo el fondo Muy oscuro Y le faltaba como algo Yo sé que vos habías pedido De antemano que no Pero pedí que lo probemos un día ¿Y te parece que está más lindo? ¿Podemos ponchar? Sí, mucho más lindo ¿Potus sí o potus no? ¿No podemos poner potus de verdad? No, boludo Es un quilombo Sí, sí Cero mantenimiento Ahora le preguntamos a él Un vasito de agua por semana Le ponés y aguanta Estuvo muy nafrati, ¿no? Está todo muy nafrati ¿Eh? Sí ¿Muy qué? Muy nafrati ¿Muy? Muy nafrati Perdón, perdón No lo estoy escuchando bien Pero porque el toro ¿Cómo? Muy Está todo muy nafrati hoy Muy Nafrati, nigga Gracias, Luis Eso Eh, perdón Me llevo en un pendrive este momentito Sí, sí, por favor Bueno Eh, presentame al amigo Que vos sabés de este tema Sí Hola, Valen Te vamos a presentar Eh, él es Valentín Abela Es cofundador ¿Cómo me hace acordar a Abela de Inche? De una feria No, no, no De una feria espectacular Que se llama la Bioferia Es conocidísima Mucha gente Eh La sigue y asiste Pero hoy vamos a contar De qué se trata Bioferia es un festival sustentable Que transmite un estilo de vida Alineado al consumo responsable Eh, promueven la conciencia ambiental Acelerando la transición Hacia un mundo más amoroso Y en conexión con la naturaleza Este año se hace la séptima edición ya Quinta edición Quinta, perdón Ah, tenía ahí séptima Pero bueno Eh, en el hipódromo de Palermo En el hipódromo de Palermo Lo ideal sería que sea el 19, 20, 21 de abril Bueno O no Es el 4, 20 Se pasó Iba a ser este fin de semana Se pasó para el 4, 20 Ah, mirá Ya venimos con buen agurio Bien, hay una data ahí Eh, sí Hay algo ahí Así que, nada Es una feria a la cual Le sugerimos que se acerquen Y... ¿Te llevas una guitarra? No, cero Queremos celebrar el cambio Podría pedir Pero cero Obvio Eh, queremos celebrar el cambio Cada transformación En pos de reducir el impacto ambiental En breves palabras Eh... El cambio El cambio climático Y todo eso Obviamente es un tema de agenda En todo el mundo se habla Y siempre hay data En las redes Discusiones Posturas Polémicas Y demás Eh... Puntualmente Hoy ¿Cuál es la urgencia hoy? Y básicamente Como humanidad Como comunidad Nos venimos desarrollando De una forma que Nos vamos a chocar Contra un iceberg Y eso está claro La comunidad científica Está de acuerdo No sé si un iceberg Porque con el calentamiento global Se van derritiendo Claro, pero por ahí sale el polo En la mitad del océano Le metemos Ahí va Y básicamente Tenemos que corregir el rumbo Y ahí hay un montón De factores que entran en juego Pero la urgencia es total Pero un poco Lo que tratamos de hacer De bioferia Es no decir Che, loco Estamos en el horno Por tu culpa Y nos vamos a morir Por tu culpa Así que empezás a hacer algo Sino que es Empecemos a celebrar el cambio Empecemos a generar Nuevos hábitos Pero nunca es tarde Tiene un límite Nunca es tarde Tiene un límite, sí ¿Y en qué instancia Estamos de nunca es tarde? Hay varias posturas Uno dice Che, en 10 años Ni nos vimos Otros en 20 Otros en 50 Pero está claro De que el rumbo Es el incorrecto Básicamente Ok, y Yo siempre me pregunto Cuando decís La puta madre Es re egoísta El comentario Pero cuando vos decís ¿Yo voy a ver esto? Y viste que antes decían No, che, hay que hacer esto Por nuestros nietos Después por nuestros hijos Y ahora estamos Empezando a ver Algunas repercusiones En el día a día De Por nosotros Por nosotros, sí Por los vivos Che, voy a vivir 80 años Sí, se va a poner picante acá Si no corregimos el rumbo Bien Nos trajo Valen Para hacernos un test A nosotros Sí En realidad Que es en realidad Para que ustedes también Jueguen del otro lado Que tiene que ver Que tiene que ver con mitos Y verdades Sobre la sostenibilidad Sustentabilidad No sé bien cómo se dice Así es Cualquiera al lado Está bien Bien Mitos y verdades Sobre sustentabilidad Dale Para ser sustentable Hay que irse a vivir A la sierra de Córdoba Sí Falso Falso Es muy obvio Es obvio Muy trilado Un poco lo que tratamos de hacer En Bioferia Es che En tu día a día En el laburo En tu familia En lo que tengas que hacer Hay pequeños hábitos Que vos empezás a corregir Y decir Che Estoy viviendo un poco más Alineado a esto Y un poco más consciente De los cambios que necesitamos Bien Segundo mito Hay que salvar al planeta Y eso es verdad Pareciera que es verdad Pero ahí está medio capcioso Hay que salvar a la humanidad En el planeta El planeta va a seguir Se va a desarrollar Y pero el planeta No es el que se está dañando Y corre O sea Siempre es como una Estamos pensando en nosotros Pero lo que te digo Salvamos a la humanidad En el planeta En el planeta Está bien Pero las consecuencias Son por el daño al planeta Que nos va a dejar de proteger O atacar Por nuestra culpa Está claro Pero se va a hacer Menos amigable Vivir en este planeta Y extinguimos Junto con otras especies Pero después Si la humanidad se extingue El planeta sigue Se regenera Y somos Un montón de materia orbitando Por ahí solo cascarudos después Y sí O cosas que resisten el calor Sí, está claro Ok Todos cactus Los mosquitos Bien Después Compostar es una paja ¿Qué es compostar? Es verdad Compostar básicamente Es tirar todos los residuos orgánicos De tu casa En un lugar separado Y tener una compostera O lo metes en el jardín En un pozo Sí ¿Qué son orgánicos Los residuos orgánicos? Sí, cáscaras Todo lo que sea no cárnico Ah, carne, ¿no? Carne Hay sentimientos encontrados Pero generalmente no Ok Pero básicamente eso reduce El 40% de residuos ¿Yerba? Yerba, sí, a full Ok O sea, el 40% de nuestros residuos Es esa materia orgánica Pañales para adultos Todos cagados Sí, es polémico Porque eso va a reciclar Más que O sea La cacona podría ir al compost Mismo en los campos Viste, se hace ahí toda la mezcla Y después todo eso se transforma En abono Para la plantita Para la suculenta Para todo Si vos compostás Y reciclás en tu casa Más o menos El 90% de los residuos Que vos tirás en la bolsa Se reducen ¿Eso está comprobado Que llega a destino de verdad? ¿O Mr. Cliva lo deja a 4 cuadras y...? Y depende de la ciudad Generalmente sí Termina en buen puerto Y está bien Pero eso es un producto Que después ¿Quién se lo queda? Por ejemplo Botellas Tapitas ¿Eso se recicla para qué? Para hacer más botellas Y más tapitas Para reinsertarlo En una industria De la economía circular Donde es materia prima Para una nueva industria ¿Y quién le vende Coca-Cola A ese plástico después? Que yo tiré Y las cooperativas lo juntan Lo clasifican Y después se lo inyectan De vuelta a Coca-Cola ¿Se lo venden? Sí ¿Y quién se queda, Saguita? La cooperativa O la empresa recicladora ¿Por el hecho de reciclar Y ayudar a la ecología? Claro, es materia prima En vez de comprar Materia prima virgen Compro materia prima Que se reinserta en el circuito Y obviamente Le sale más barato A la empresa también comprarla ¿O no? En muchos casos sí Ok Quiero entender el circuito Siguiente Las empresas sustentables No existen Esta es polémica Wow Me gusta esa Las empresas no existen Eso para mí Debe ser verdadero O sea Sustentable Que no sé Depende que sea sustentable Tal cual Nosotros en Bioferia Decimos Hay un montón De organizaciones Y empresas Que están en una transición De un modelo viejo Economía lineal Extraigo Descarto A un modelo De economía circular Y hay un montón De empresas Y emprendimientos Y organizaciones Que empiezan a trabajar En estos lineamientos Y a generar propuestas Más alineadas Con la forma De desarrollo sostenible Entonces sobre eso La respuesta es Hay un montón De empresas en transición Ninguna es perfecta Pero hay un montón De iniciativas Que valen la pena ser contadas Y parte de eso Está en Bioferia Bien Perfecto Una cosa que me flashea Que yo me enteré Hace re poco Es que Muchos campos O en lugares Se genera energía A raíz de la caca De las vacas O sea Como que la juntan La ponen como en un biodigestor O algo así Y se genera toda la Energía para un tractor O para abonar plantas No boludo Gas Gas Vos tirás toda la cacona Metano ¿Cómo se llama? Metano Toda la cacona Se descompone Eso genera un gas Y podés hacer Usarlo para el horno Para un proceso industrial Para lo que quieras Es un flash Pero bueno Me imagino Que un proceso dificilísimo Tenés que tener Un biodigestor No, no Es muy simple Y que va una garrafa Claro, una bolsa Grande donde va toda la cacona Y ahí sale a un gas Y eso ya Lo prendés Y sale fuego Claro, por eso Los pedos son inflamables Exacto Wow Es tremendo boludo Por eso Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Perdón Martín Te vamos a despedir Porque sabemos Que te tenés que Te tenés que Anda amigo Gracias boludo De la rompita Bueno Disfrutá mucho hoy EW Estoy más que invitado Este es el fin de Noel Que viene Podés venir en cuero Filma No, no Perdón Él es así Es así No, está en cuero Sí, es así Che, filmá todo Hoy a la noche Incluso si podés Un pedacito Si bajás a saludar A Varadel Grabate un selfie Y si vas a saludar A Xiomara Ahí al Aljibe Después me avisan Si quieren que O me avisan ustedes Si mañana O quieren que me pase A contarles algo No, vos mañana Deberías venir un toque A presentar el tape A contar cómo fue Seguramente No te voy Para mí debes editar Como el orto Y no debes saber hacerlo O lo sabes hacer Meli eso lo hace mejor que yo Bueno, no hace falta Ustedes disfruten Y cojan y coman Nosotros lo editamos Así que mandalos crudos Mañana paso y les cuento Dale Mañana tempranito Venite y mandalos crudos Dale Eh, dale Mandalos crudos Es lo de mandar los videos Sí, no Esta noche mandalos crudos Y mañana mandalos crudos El video Sí, sí, sí Me gustó la manía Que compartimos A mí también, Martín Te llevas 500 lucas En el bolsillo Sí, después algo Para devolver 200 mínimo En realidad 300 Porque tiene que darle 200 Al chico que tiró la idea Ah ¿Eso está ok? Sí Ya lo tenemos Tengamos en cuenta que Falta la gente que lo va a ver En On Demand O sea, seguramente Te llegue más plata Sí, ok Ah, ok No cambies el alias todavía No lo cambies ¿Sabés por qué? Porque otro boludo Lo va a ver disponible No, boludo no Pillo Sí Lo va a ver disponible No hago nada Pará Porque van a seguir viendo el programa Cuando vos te aburras de ese alias Y vuelvas a poner tu nombre Hasta manía que venga acá No lo cambies Escuchá, forro Cuando vos cambies tu nombre La gente lo va a agarrar ese alias Y lo van a poner ellos Porque está liberado el nombre Y para que la plata le entre a ellos Lo hacen todo el mundo eso Así que quedate por lo menos un mes Dinero Corvina Hermoso ¿Listo? Sí Bueno, disfrutá la vida Que no sabemos cuándo termina Hermoso show Mañana paso y les cuento Dale, Martín Gracias Y súper interesante No me voy por vos Si entrás sin crocs Cuando empiezan las mil hormigas a venir Terminalo con la manivela ¿Dale? Besote, gracias amigo Creo que te lo agarré, sí Dale, dale, dale Gracias Martín Gracias Todo Rey Gracias Rey Me ha sido una sensación rara Tiene razón Lula un poco ¿Con qué? Como que No sabemos si lo va a disfrutar del todo Es que no Eso me pone triste ¿Cómo no lo va a disfrutar? Lo que le dije es Que si a mí En lo personal Me regalan una noche En el Four Seasons Con mi novio La cena en la mar Me dan el día en el laburo Mañana tengo Y 500 lucas Y 500 lucas Y encima mañana tengo desayuno en Elena Yo estaría un poquito más contenta Bueno, pero Pero Rey es así De hecho Manuel Estaría atento a que hace Rage hoy Porque yo creo que es capaz de ir a trabajar igual Ah, sí O sea, no la ve ¿Vos decís que es capaz de él A pesar de que le hayamos conseguido que no vaya Fox De ir a Fox hoy? Es capaz Sí Rage es así O sea, hay que ayudarle a una banda Sí, está muy mal Bueno Perdón, Valén Cuando empiezo a sentir las mil hormigas ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Hace mucho no? No, no Estoy bastante activo ¿Ah, sí? Sí Bueno, Rey Bien Los número uno hacemos lo que queremos Perdón, Valén Siguiente Biofería Las pequeñas acciones no importan Después las grandes empresas siguen contaminando Ay, vos sabés que ahí A mí me pasa un poco esa O sea Cierro la canilla Grandes tanques Arruinan lo que hago en mi balcán Claro Yo la verdad es que reciclo Pero también a veces digo Como tienen que arrancarlo de arriba Es que un poco lo que creemos en Biofería es Che, las empresas empiezan a alinearse a los intereses del consumidor ¿No? Sí Entonces si cada vez más consumidores empiezan a tener hábitos alineados a una cosa La empresa dice Che, no los quiero perder Tú empiezo a adaptarnos Entonces en Biofería creemos que los pequeños hábitos son necesarios Pero no son suficientes Bien Entonces a seguir metiéndolo ahí Porque eso genera una masa crítica Hace 10 años la sustentabilidad Eran 10 hippies en la mitad de la calle En Cabo Polonio En Cabo Polonio, claro Fumando Faso Y ahora es mainstream Nosotros el año pasado en el evento vinieron 45 mil personas Y cuantos más seamos Basean Sí No, mire, sumate Bueno, está bien Cuantos más seamos Capaz le ganamos a las grandes empresas Es que la Igual hoy en día a las grandes empresas A las grandes empresas vos le tenés que decir Pagás menos impuestos y cuidás el planeta Y van a pagar menos impuestos Y van a pagar a cuidar el planeta Y van a pagar los incentivos Y sí Cada uno con su Hay que tocarla en su talanda acá Pero ahí un poco con lo que decís De que las grandes empresas son 10 tipos Sentados en una mesa Que deciden el futuro del mundo Ahí depende Es como Las grandes empresas se adaptan a la realidad Y si la realidad cambia Claramente se tienen que adaptar Porque se pierde mercado Bien, pero a mí la pregunta es Basándonos en la vida hoy actual Y cómo es nuestra confort y eso Si vos me decís Bueno, no hagamos más sorbete de plástico Hagamos sorbete de cartón Son una verga los sorbetes de cartón A los 10 minutos ya no podés chupar Porque ya se mojó y se ablandó Y yo honestamente Prefiero que se adogue a un delfín A que yo que estoy en Showcase Tenga que ir a buscar 3 sorbetes más ¿Cómo hago para ser empático? Hay sorbetes de acero reutilizables Por ejemplo ¿Quién quiere que lleve? Volve en el aeropuerto No lo puede pasar No, pero ahí No, es verdad eso Pero ahí lo puede Hay distintos hábitos ¿Pero quién es tan virgo de hacer? Traje mi sorbete de acero Te sorprendería Saben la cantidad de gente que hay ahí ¿Voy por esa? Si querés Bueno, vamos a comprarlos ya mismo Más que invitado O en Bioferia No, pero Ahí también Sí Ah, bueno En Bioferia hay 250 stands 250 stands Ahí vamos a encontrar justamente Todas estas cosas que vos decís Para ayudar Cepillo de diente madera ¿No? Mirá Mirá, mirá Te dije, pelotudo Toma, este es para vos Cepillo Luca Que sos el 1 cambiaste, ¿eh? ¿Qué me decís, pelotudo? Al aire ¿Crees que te faqué? Ah, bien, Luca De que ser canal número 1 la rompí Basta, amigo, con eso Oh, me encanta ¿Te gusta a mí, eh? Sí, me gusta Yo aprendí una cosa Decime si es verdad o no Que los cepillos Viste que dicen que hay que cambiarlo una vez por estación Sí ¿Qué tipo? Los incas No, 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 no Estación del año Ah Como cada 3 meses Bueno, y me dijeron que se recicla Tipo cortándole la punta Claro Que la punta no la podés reciclar Pero el pedazo de plástico del resto del cepillo Sí Entonces yo cada 3 meses Clic, 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 clic ¿Y te quedás con las cerdas o con el tal? No, no te quedás con nada Reciclás la parte de abajo del cepillo Perdón Ese le podés cortar la cabeza Y lo mandás al compost O lo usás para hacer fuego O para lo que quieras La parte de madera Y el resto se recicla O lo que quieras Bueno, buenísimo ¿Tenés más data? Mirá, viene con pasta Y pasta que también es Todo, todo sustentable O sea, ¿qué ha quedado con el tubito? ¿Lo reciclo? Sí, obvio ¿Es plástico? Obvio Ah, mirá, me gusta Parece bien medicinal Siguiente Siguiente Vamos con la siguiente Para ser activista Me tengo que encadenar a un árbol Es un lindo mito ese Es mito Y tuyo que es falso Claro Un poco lo que decimos de bioferia es Necesitamos un montón de Activistas imperfectos O sea, vos para arrancar En el camino de la sustentabilidad No tenés que cumplir todos los checks Y decir, che Soy mister sustentable Sino que Cada vez más gente Empieza a cambiar Un hábito u otra cosa Y ahí empieza a generarse Ese sucrito Y lo que vemos en bioferia Es que cada vez más gente dice Che, yo elijo Esta batalla en la sustentabilidad Digo, desde el cepillo Hasta me pongo un panel solar En mi casa Hasta me compro Una motito eléctrica Entonces un poco Lo que buscamos es que Haya un montón de ambientalistas Imperfectos Bien Porque un poco Está como esa culpa Esa exigencia de Como vos decías Y mirá A veces la verdad Me da fiega que reciclar Entonces si no soy perfecto No puedo ser ambientalista Entonces hay una campaña Súper interesante De ambientalismo Activista imperfecto Y lo que invita es a eso Che, necesitamos cada vez más personas Que hagan un solo cambio Y que empiecen a generar Estos hábitos Bien ¿Se puede reciclar el amor? ¿Se puede reciclar el amor? Es que la sustentabilidad Es amor Básicamente Es entender que Upa Es entender que Hay un otro Hay un otro De persona Hay un otro De otras especies Que Tus actos Generan impactos En otras especies Y también en un ambiente Si mi perro se muere Valentino en el quinto lumbar Bueno Está muerto Sí, igual No, por ahí lo puedo revender Ok, perfecto Todo es circular ¿Viste? Todo se transforma Sí, literal Bueno, gracias Gracias de verdad Gracias de verdad Valentina Vela Cofundador de Bioferia 19, 20 y 21 de abril En Ipodromo Palermo Lugar hermosísimo Así que ahí tenemos Tres días para ir a aprender Comprar cositas lindas O simplemente ir a pasear un rato Y bueno Siempre un poquito de data te queda Y si el final Y la consecuencia Es algo lindo Que es cuidar nuestro planeta O salvar a la humanidad De este planeta Así seamos bienvenidos Sí, gracias por el espacio Le dejo entradas acá Para el equipo Ah, para ahí ¿Podemos regalar a gente? Si hay gente que le interesa Que mande por WhatsApp Al 11 de 20 ¿Cuántas nos dejas? Que podamos regalar Ya atrás me estuvieron Manoteando Bruno Y algunos Ah, bueno Quedan tres, cuatro Ah, bueno ¿Cuatro? ¿Regalamos cuatro? Regalamos cuatro Dale Al 11, 22, 44, 65, 42 El que quiera ir Nos escribe Dice Quiero ir a Bioferia Y listo Arroba Bio.feria Si quieren más info Y, bueno Tenemos cuatro para regalar Gracias Gracias chicos por el espacio Gracias Guachi Muchas gracias ¿Qué onda Rechi? Estoy sobre excitado Uy, tenés el micrófono apagado Estoy sobre excitado ¿Por? ¿Por qué estás sobre excitado? Porque el programa de hoy La verdad que es Pero es Marca un antes y un después Es verdad que El programa de Anabel Ascar Es la aventura del hombre Ah, ya me habilitaron este Eh, sí Es verdad Anabel Ascar Estaría orgullosa de este programa Pero No es solamente Lo Anabel Ascar Que habita en nosotros Obvio ¿Eso también es Keto? Sí, ¿querés? Ya soltó la Keto Un Ketito Terminó la etapa Keto No Decía que Es la etapa Pala y Wifty En un principio tenemos La etapa Mad Men El programa convencional Sí Mi primo es así Viene la señora Mercedes Moranchi Ay, boludo Invitadaza Invitadaza Es una invitadaza Y además ¿Sabés qué tiene de bueno esto? Nos achaguevarizamos Mutuamente Entonces Empieza como una situación De consulta gratis De hablar sobre el arte Sí Que la verdad Vamos a prenderlo Bien Que la verdad Es realmente un lujo Poder estar conversando Sobre las estrategias Que se dan Estas mostras Estas mega actrices Para el gran problema Que es actuar Porque es difícil actuar O sea Hoy va a ser Como una especie De charla TED De actuación Al principio yo creo que sí Porque la verdad Que tener esas personas Que realmente Han Atravesado Tanto personaje Tanta Ella es parte De nuestra tropa Elite de actrices Sin lugar a duda Sin duda Sin lugar a duda Después de Gabriel Itkovich Bueno Había Había ¿Cómo se llama? Quiero una tarotista Miga acaba de mencionar A mi mamá Por las dudas ¿No habrá tarot? ¿Hay? Tengo que decir algo Hay unos videos Unas masterclass Muy famosas De actuación Sí Que son unos videazos De Actor Studio De Actor Studio Eso Ah sí El Insight de Actor Studio Eso Gran material Bueno vamos a hacer un Insight de Actor Studio Argentina Lo voy a hacer acá Me copa Me copa Estoy en condiciones Y vos sos la persona para hacerlo Rechi Sí Sí Yo creo que sí Porque tenés la suficiente Capacidad Capacidad Profundidad También sabés divertirte También sabés ser punzante Benito Tom Sos carismático O sea la gente se va a entregar a vos Y va a contarte cosas Mira No sé si tengo todo eso Pero sí lo que tengo Esencialmente es la inquietud Porque es un tema Que a mí me enloquece El problema de cómo actuar De la actuación De la representación ¿Viste que a veces es más difícil Decir algo corto que largo? O sea vos tenés que decir Hola Es re difícil Sí Yo ayer tuve que hacer algo ¿Qué tuviste que hacer? No era una publicidad Pero tenía que decir Hola solamente Y la directora Muy ávida Sí Y muy inteligente The Q Spot Me dijo Yo te lo digo Me dijo Hola Migue Como para que yo por lo menos Tenga que decirle Hola ¿Entendés? Claro Mirá decí hola actuando Sabés que estás actuando Oh es re difícil ¿Viste? Y a lo mejor Hola loco ¿Qué onda tanto tiempo? Es más fácil Claro Porque el hola te deja desnudo Lo que pasa es que no hay un voz Diciendo un hola Hay un personaje que dice un hola En una situación Lo cual es una doble complejidad Para empezar que no es un uno Sino que es un uno En una situación Lo que se actúan son situaciones Toto Atención ¿Qué piensa en vivo desde Alaska? Toto Kirchner Hola No basta Es que Estaba hablando con Goni De la vida ¿De qué estaban hablando ustedes? De actuar Bueno chiquis ¿De actuar? De actuar Te voy a pedir No, no Que no Pará Pará Te voy a pedir la bola Vamos a charlar Vamos a charlar Pará Vamos a charlar Sí Siete formas de decir hola Y yo antes te voy a decir cómo Por ejemplo Un hola con frío Hola Bien Muy Perdón Pero debo decir que se infiltró papá Ahí Tenés razón Se infiltró papá Un hola Un hola Porque sabés que hiciste algo malo Y acabás de matar al que le estás diciendo hola Acabás de matar al hermano A la vez socio De una empresa apicultora De que le estás diciendo hola Los Chela Acabás de matar al hermano Acabás de matar a Luis Chela Y tenés que decirle a Bernie Hola cuando llegás Hola Uy me gustó Porque mete un miedo y disimula Sí está En realidad está cagado Otra técnica Cagarse encima para actuar Sí Bien Estar cagado Estar cagado Grandes actrices Grandes actrices Estar cagando Pablo Cago Pablo Cago Podés hacer Hola 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 tragando arena Hola Bien La verdad que lo logra todo Ahora Hola Podemos hablar Hola Hola Escucha No Acabás de caer Con el paracaídas Prefiero hacer a Fidel 15 horas Antes de que esta No Escucha La última La última Y te dejamos hacer Acabás de caer con el paracaídas Tipo ahí Bien Recién aterrizaste en el campo Y al primero que te cruzas Le decís Hola Pará Pero vos lo hiciste en otro mood O sea O sea Canchero baja Sí, sí Baja Canchero Y saluda Canchero Baja y saluda Todavía con el paracaídas Seguí cayendo Ok De acá Pará, pará Ay, que hora la tarotista No puedo ni ver Pará Bajando Sí, sí Bajando Bajando Aterriza y es sola Aterriza y empieza a pisar Y es sola Ah, ok Hola Bien Gran actor La verdad que gran actor Y ahora con una verga así en la boca No, no, no Pará, pará Hola Hola de que yo estoy así Me doy vuelta Estás vos Que me vas a matar Y me decís Hola Como Date vuelta Hola te voy a matar Date vuelta Date vuelta Esta estuvo muy bien Hola Uy, tiene un fierro Epa Aparte Está calzadísimo Todos los géneros abarca Sí, sí, sí La comedia El drama Tengo una más Peter Seller En realidad Ahora Peter Seller Peter Seller Abrí la boca Y no sos vos el que saluda Cuando abrí la boca Solo la abrís Y adentro hay una ardillita Micro ardilla Yo lo voy a poder hacer Saluda a ella Dale, dale Eso Pará Dale Hola Aparte estaba mojada la ardilla Hola Medio con baba Hermoso, hermoso Bueno Ese video que vos mandaste ayer al grupo de Olga No se puede poner Ah no, porque está meando ¿Cuál? Es hermoso No se ve nada en ese video ¿Eh? Ponelo No, es que no sé si se puede ver No se ve nada en el No se ve nada Que estás vos en el baño acá Ah, riendo Ah, que Sí, sí, sí Medio psycho, me copa Me gusta cómo actuaste, toto Gracias Perdón, podemos recuperar algo Por favor, adelante Lo que va a pasar en minutos Porque la verdad que hoy Es un antes y un después Sí Tenemos, como decíamos La primera hora El programa estandarizado Una editorial larguísima Espesa Aburrida Densa Después Pasamos a Bueno, obviamente Todo lo que es La converseta El despiporre Mercedes Morán Todo Y después Sí Más o menos 14, 14, 30 Si bien los sindicatos Están en contra de esto Porque la UTA La verdad No ha jugado a favor Sí No ha jugado a favor Porque se está armando acá A las 14 Ya por ahí hay gente Que viene en relación con esto A lo que es el cumple de Antopane Pancartas en la calle Hay pancartas Va a haber globos Va a haber catering Que se reparta en la calle O sea Esto la verdad Cabrera y Jumbo Vengan Es un cumple con invitación abierta Es un cumple con invitación abierta La gente puede venir Va a haber tragos ¿Espuma? Va a haber espuma De afeitar Vamos a afeitar gente Me gustaría ¿Sabes qué? Hacer autocorte de corpiños Porque si bien en un momento Ojo que nos banean No, no Pero Para que la Se para la persona Ahí en el banquito Mirando De espaldas Hacia la calle Sí Muy playa franca Exacto Pero si bien en esa época Lo que repensamos después Es que era muy violento Que alguien desnude a alguien más Bueno, ahora está la propia elegibilidad Si vos te autocortás Estás decidiendo a mostrar las tetas Claro Qué banco Muy bien Es como pajearte sin tu consentimiento Exacto Lo mismo Ok Lo mismo Lo mismo Sin la necesidad de drogas Claro Ojo También hay gente Porque solo las personas con tetas También pueden cortarse lo que quieran Va a haber también Viene el estreno por ahí Mundial Yo no sé si se anima a esto Del tema de Antopane Claro Uy, qué bueno Escuchame No, no, no En serio, qué bueno Sí Lo va a estrenar de verdad acá Acá Lo va a estrenar acá Me muero ¿Cómo conseguiste eso? Y no, tuve que hacer muchísima presión Por eso Joaquín dio una fuerte mano El doctor Otros medios Yo te quiero avisar que otros medios Es verdad Intentaron robarnos Chorearnos El efecto Antopane Hoy Y la verdad que lo logramos Exclusivo Olga Wow ¿Viste como cuando conseguís en Yu-Gi-Oh La última carta Y armás a Exodia Y sale Exodia? ¿Qué? No entendí nada De lo que dijiste ¿Qué? ¿Nada? Nada Nada, nada, nada No entendí nada Yu-Gi-Oh, cartas Exodia, un dios zarpado Tenías que armarlo Todo entero Mirá, hay gente que me cabecea Diciendo que sí ¿Entendés? El más nerd dijo sí Y después sale Exodia Nosotros conseguimos todas las partecitas de Antopane Nos faltaba una que gracias al doc pudimos lograrlo Que era la cabecita Y sale Exodia Antopane Bien, entendí No es un chiste, es algo real Es como cuando Es una referencia Cuando nos falta un pedacito de una puerta para completar Y hacer Totalmente como Monster Rank Eso Exactamente Titán Y... No, no Usted Usted No se autopercibe Titán No se autopercibe Perdón Y otra cosa que yo no sé Si esto por ahí se va de los cánones De lo que se espera en el aire de Olga Pero yo quisiera hacer Una denuncia y un llamado a la solidaridad Adelante, por favor Porque me quiero solidarizar con un compañero Que trabaja en este medio ¿Quién? Que fue víctima de un timo ¿De un timo? De un timo Un robo Un robo Un engaño Ok Un engaño Se trata nada más y nada menos que de Mateo La persona que está en la puerta Sí Que nos cuida Sí Vení, Evi Vení, Evi Sentate Vení, Evi Y... Mateo, el otro día Yo estaba esperando Acá Perdón, Mateo Yo sé que vos no querés esto Pero yo me hago cargo Hola, Vichy Ahora nos saludamos bien Y él me dice Lo veo que está con el celu Y dice Me compré un teléfono Le digo Bien, qué bueno Te compraste un teléfono Bueno, necesitaba Le estaban dando mal el suyo Y él Le digo ¿Dónde lo compraste? No, por Instagram No, bebé ¿Y? Y no sé No, no, está todo bien Ya está por llegar el teléfono Mira la cuenta Y lo bloquearon Lo estafaron Lo estafaron Qué hijo de... Una cuenta de Instagram Una cuenta de Instagram ¿A vos? Buenas ¿Cómo estás? Sí, sí, me había pasado algo así A mí me pasó por Mercado Libre Pero yo Pero fui por afuera de Mercado Libre Entonces Hoy Mercado Libre te respalda cualquier operación Claro Bueno, pero para no hablar de mí Pero ahora sí que después lo hablamos Pero ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que matar a alguien o conseguir un celu? Yo creo que son las dos cosas No sé si quiere dar o no la cuenta La cuenta en realidad por ahí ya dejó de existir Claro, solo cago a uno y ya está Sí Le sacó 150 mil pesos Que la verdad que es un montón de guita Obvio Y estaría bueno que entre todos Entre todos por ahí Sí Podamos ayudar Porque él se sintió culpable Dijo no Es todo culpa mía Es un boludo Y la verdad que no fuiste No es culpa tuya Obviamente Confiaste Lo va a pagar Rage ¿Pero podemos preguntarle a Rage Si se lo puede pagar? Porque hoy casualmente Juntamos ¿Por qué Rage? De la nada y por... Claro Le explicamos Vino Martín Rage hoy Le armamos el día Va a ir a cenar a la mar Llamamos a la mar en vivo Está ok Mejor en los mejores restaurantes Después va a ir a pasar la noche Al por season Al mejor cuarto Bueno chicos Pero viene a venir a la mañana Y aparte Y aparte Nuestra gente Nuestra comunidad Donó Le donó Entre todos 500 mil pesos No No bueno Para que le compre un teléfono Sí 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 Se le compra un teléfono Obvio Le conseguimos todo Pero pará No lo des por sentado Es un gesto de Rage Obvio Pero frente a tantos gestos Sería incominoso para Rage Sí pero lo corres por izquierda Obviamente De eso se trata la vida Además íbamos a usar la plata Íbamos a usar la plata Para que se pague la cena Todo el final Y terminamos consiguiendo todo gratis O sea que esa guita Quedó de arriba La aportó nuestra audiencia O sea que tranquilamente Bueno Sí Después más tarde Porque el programa de hoy Va a ser larguísimo Estamos quedamos duros Una duda más Y con esto cierro Aparte de esto ¿Por qué estás con eso así? Ah porque lo trajeron Y la verdad que da un ambiente Si quieren lo apago No está bien saumar Porque hoy va a ser un programa Con mucha carga energética Sí Entonces está bien que saumes Lástima porque hoy Tengo un perfume muy caro puesto Y la verdad que Ahora lo leemos ¿Se me quiere pegar un par de Raquetazos en el cuello? Sí Un par de raquetazos en el cuello Le conseguimos un cinturón Para la mujer de Rage Para que le desmoche los intestinos Uy que lindo Bien Va a quedar desflorado Sí 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 Va a quedar como el logo De los Stones Y también va a grabar Todo la experiencia Todo todo no Solamente cuando coma Cuando beba Y cuando esté Quiero ver el cuarto Todo Y mañana lo va a presentar acá En exclusivo En el canal Que el señor Es el gerente artístico Del canal más visto Tipo Bafisi lo va a poner Sí sí Como si fuese algo iraní Claro Egipcio Va a ser muy lindo Un corto egipcio Exactamente Che el otro día vi que Nada que ver con nada ¿No? Pero cuando arrancaron Con los days Sí De los músicos El primer day Fue el Arjona day Que duró un ratito Nada más Igual Y arrancaron con un tema Que yo no podía creer en mi casa Que no supieran la letra ¿Cuál? El dime que no Claro Dime que no ¿Se puede? Lánzame Porque yo me quedé Con unas ganas tremendas ¿Lo aprendiste a tocar? Es que No lo sabía tocar No lo tengo tan escuchado Entonces es como que me entra Por momentos En la cabeza No tengo el cuentito entero No puedo tocar entero ¿Por qué? Porque estabas pabeando Escuchando a Pink Floyd Bueno Sí, yes Genesis Yes Los Beatles Los Beatles, boludo Jethro Tull Frank Zappa Emerson, Leicam Palmer ¿Sabés por qué no te discuto? ¿Por qué? Porque el gerente artístico El canal me ha visto Bah, está bien con eso Dice lo que quiere Che, hay mucha gente Ahora vamos a Uy, con el karaoke ¿No querés cantar? Sí, es lo que quiere Pero vos dijiste que la letra la sabías No, pongámosle igual a la letra ¿Ese es karaoke? El estribillo lo hacemos todos Si querés Dime Perón Que te equivoques Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga Decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré la tarea Que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dames así Como un cuentagutas Dime que no Pensando en un sí Y déjame el otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno puede soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Tareando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflaqueado Lávame una duda Y me quedaré a tu lado ¿Qué temazo, Lula? Yo creo que hasta ahí está Muy bien Se emocionó Se emocionó Me quedó un temazo Se quebró el invitado La idea por ahí es rara Porque es bastante Es histérica la idea O sea, decime que no Para que yo insista Y ya hemos aprendido Que no se insiste tan Claro Pero bueno ¿Qué esperás de Arjona? ¿Cómo? Ah, la mierda No, no, no Bajada de línea De la nada de repente ¿Vos no escribiste el tema De la menstruación? No, Lula Listo Te vendimos a Futurock Listo Mengolini Ya te compró Y la verdad es que Venís pidiendo el pase A los gritos, Lula No, yo digo la verdad Y yo digo mi verdad Me la banco Y digo ¿Qué esperás de Arjona? De un tipo que escribió Un tema en contra del aborto De la menstruación Y todas esas cosas ¿En contra del aborto? ¿O en contra de matar bebés? En contra del aborto Julia Mengolini Tengo una piba Que parece que es Más para su lugar Más para Más para su lugar Para su lugar Ella es ¿Quién escribió Un mail? 80 años Hola Julia Perdón que te moleste Soy migranados A vos te molestaría A cambio de No sé qué pasa Estoy llorando Que me mandes A male pichot Yo te puedo mandar A varios De este estilo Así medio cepillo Lurdajes Un borro Bueno ¿A quiénes estás anotando? Son una Enviar Jmengolini Arrobaltavista Punto com punto ar Que es su mail Arroba No te enojes Lula No, no me enojes Bueno Está re enojada ¿Por qué está enojada? ¿No te gusta? Qué presidente Nos perdimos con la reta ¿No Lula? Sí, mal ¿Cómo sí, mal? No, no, no Lucas No, no Lucas Quería poner palabras En su boca Te vas a Blender ¿Eh? Te vas a hacer el MP Te vas a Blender ¿Eh? Pero ¿Quiénes son los de Blender? Claro Claro ¿A quién le mando de Blender? Nos conozco al dueño de Blender A Guillaquino se lo mando Mándale a Guillaquino El recibe Guille O lo mando con copia para Hola Guille Hola Guille Tenemos a uno que hace humor político ¿Eh? Re irónico, re gracioso Pero siempre para la de izquierda ¿Eh? ¿Cómo para la de izquierda? ¿Te lo mando? Qué raro Cómo pensás Cómo para la de izquierda Escuchá Enter Ay, nos vamos a quedar sin gente Está difícil No, hay una cola acá Olvidate Esto ya hacen fila acá Para laburar Chicos, me tengo que ir a lo de Está bien ¿Cantamos Fuego de Noche ni Medio día? Sí, ya Uf Pero una estrofeita cada uno Dale ¿Vos cantás? No ¿No cantás? La canta pero mal ¿La sabés o va a empezar a batatear? Dale Dejame, dejame una vez De esta situación No sé Siempre quiero creer que va a salir bien No sé Yo la empiezo y me voy Dale Y se la dejo toda Y se quedan con mis primos Así que hoy Vaya fiesta Rompan todo Llen de espuma los cosos de los micrófonos No, eso no Re Para el momo ahí Re específico Re momo dentro del mic Ando, los panes vienen con toda su banda Uy, perdón Una cosa ¿Qué? Que están diciendo en el chat Que es verdad un poco ¿De qué? La plata de Rage Dicen que es de Rage Me importa la doble Y que ellos se la pusieron a Rage Para que Rage la goce toda Pero Rage va a gozar Verde, Cristina Fernández de Chela ¿Podés entrar, por favor? Tenemos un problema Porque claro La gente puso la plata para un fin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juancar? ¿Para qué viniste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, pensé que iba a decir ¡Conseguimos el teléfono! ¿Va por ahí? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pensé que había una buena noticia Perdón Perdón, perdón, perdón Se lo vamos a conseguir el teléfono Para mí sí Obvio que sí Bueno, arranca, Luqui Dale Vamos Antes de que empiece Amanecer Y vuelvas a tu vida Habitual Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro Y natural Tu nombre loca manía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Luego te levantas Y te vas Él te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa Más normal Blanca pero fría Como nieve Tú loca manía No No Has sido mía Solo una vez Una vez Dulce ironía Dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Todo tú ya Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta sabía Tanta sabía Oh tú Fuego de noche Fuego de noche Nieve de día Uy Un huracán Batista es congress Fuego de noche Tanta sabía 衝 empieza Tanta sabía Delочь Tanta sabía Tanta sabía Tanta sabía Tanta sabía O cuanto Te van делать Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía. O tú, fuego de noche, nieve de día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán rabioso y me quedo sin ti, como un huracán rabioso y me quedo sin ti. Que no está culiando con Paquito, pueden... Que vengan culiando. Que vengan culiando. Que vengan culiando. Que vengan culiando. Hermoso lo que hicieron. Ojo que casi que vamos por esa. ¿Qué, ustedes dicen un jacuzzi y culiando? No, no. Tenemos que subir un video así para vender mañana. Arrancamos a las 10. No sé si estoy... No sé si estoy... Como dos amebones. Qué lindo, qué lindo. Lo podrías hacer. ¿Estás para venir a Redondos hoy? Por favor. ¿Qué tema de los redondos crees que podrías cantar? ¿Semenap? ¿Cuál es el estribillo? Porque no dice Semenap en ningún momento de la canción. Podría. ¿Cuánto es? No, el que quiera, boludo. Puedes cantar un poco de... No sé, uno trillado, uno... Para mí los más de culto tienen que ser que este es yo. Yo canto cuando... Yo no voy a cantar nada. Nada más. Uy, un día hermoso. Maldición va a ser un día hermoso. Maldición va a ser un día hermoso. Sí. Un poco de amor francés no muertes un lenguano. Esa. Es una versión medio de mi Winehouse. Me encanta. Uf. Lo que hicieron Lourdes y Luz en el Cerati Day. Tremendo. ¿Viste que lo replicó los etiquetes de la historia? Sí. Después le salió también la versión acá que le hizo en su show. Alucinante. Vos mire. No vas a cantar nada. Es que yo no quiero ser de más. Pero entregate. No quiero ser de más. Entregate a los redondos. No importa. Entregate a los redondos. Quiero aprender ese día. Bueno. Hacemos un poco de amor francés pero más cheese. Tipo medio... A ver. Espera un poquito nomás. Como te gusta a vos esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde su lengua. No, no es sincera pero te gusta oírla. Tremendo. Hola a todos. Yo soy el león. Linda razón. Con un... No, perdón. Quería ir a la parte si quieres más. No gas. Si quieres, si quieres más. Ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. No gas. Cuando se ríe. Si vamos a cantar este tipo de versiones ese día no van a venir. Van a venir solo tres Trolos de Malermo. Nooo. No, van a venir el ricotero de verdad. Pero va a haber de todo, boludo. Dejá de bardear. Porrá, boludo. Mándamela, dice Mengolini. Listo. Linda, ¿eh? Me gusta esa versión también Me gusta, me gusta ¿Puedo decir algo antes de irme? Lo que quieras Gracias Te decís todas, eh Todas las verdades Le vamos a dar Los 150 mil pesos A Mateo Rage dijo que sí No hay ningún problema Ahora esperemos que no sea una estafa de Mateo Y ahora tiene tres gambas Hay una comisión para Rage ¿Cómo? No, para mí nada, por favor Me parece importante que De hecho hoy vamos a hablar un poco sobre eso De la bondad Como estrategia Y él en el momento en que lo estafan Lo primero que hace es autoculparse Y cuando hubo un forro del otro lado que lo recontra cagó Porque es un pibe que está laburando O sea, no es que estás estafando Si sos tan vivo, anda a estafar a la mega banca internacional Anda a estafarlo a Galperín, idiota No, a Black Rock No, el pibe que está laburando No, el pibe que está acá Que se grache a la mujer de Lucas ¿Qué? ¿Qué? Pasa Pasa mucho eso De sentirse Claro, como que es tu culpa Te sentís muy vulnerado Muy cagado Es horrible la sensación Sentí boludo de no haberte dado cuenta O sea, si está Mateo ahí Que nos diga cuál era la cuenta Para que nadie más caiga en esta estafa Porque era una cuenta de, no sé 20.000 seguidores Que no es tampoco una cuenta Muy cuantiosa Era robar estafitas por Instagram Pero la verdad que son unos hijos de puta La verdad que sí Qué maldad Ojalá se mueran Bueno, dale, sí Sí Está bien eso Está bien eso, sí Esa es la bajada de Olga No, esa es la pena de muerte Esa es tu bajada de muerte Buen programa, bro Gracias Chicos, rompanla Buen show, chicos Son Los quiero Chau, talentos Son talentos No puede venir gente más boluda Me parece que la ondita de Olga Viene por el talento, bro No, no va por ahí, Luki Mañana Robert Galati Nos acompaña en la mesa Sí, campeón del pueblo Así cerramos Los esperamos en Sonía que volaba Mañana de 10 a 13 Se quedan con mi primo Es así Un programa Que hoy tiene 7 millones de cosas Para conocerlos El día es hoy Quédense Van a pasar una tarde Hermosa Siendo felices En este mundo En el cual a veces Está difícil Que pase eso Abracito Nos encontramos mañana Póntense bien Yo me voy a dormir la siesta Y contar guita Chau